Superpoder. Tengo una réplica del espejo 31-60. Zorro Novelas Ligera. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias. 31 Reina de Hielo. ¿Esta joven resultó ser la reina de hielo mencionada por Zan Fan? Jikian Min no podía recordar cuántas veces se sorprendió hoy pero aún así miró a la joven de blanco en estado de shock. No es de extrañar que cuando me miré me sintiera abrumado por la presión. ¿Son estos los cuatro emperadores de China? Zan Fan no se sorprendió en absoluto. Ya había adivinado las identidades de las dos personas que tenía frente a él. ¿Estás aquí, Zan Hingian también está aquí? Preguntó la joven poniendo sus hermosos ojos en blanco. Su majestad el emperador Ian ya se ha ido a Hinsan. Mis subordinados partirán de inmediato y deben llegar a su majestad antes de que esa cosa nazca. Kim ya miró la hora y respondió. Tan pronto como terminó de hablar, todo el edificio tembló. ¿Un terremoto? Jikian Min se quedó atónico. Esta zona de Zan Hian no está en el borde de la placa de la corteza terrestre. Lógicamente hablando, ¿no debería haber terremotos? La expresión de Kim ya cambió y la joven se rió entre dientes y dijo. Parece que no puedes alcanzarlo. Su majestad el emperador de hielo, tengo asuntos importantes que atender, así que me despediré primero. Kim ya parecía ansioso, hizo una reverencia y dijo rápidamente. Justo cuando estaba a punto de irse, de repente pensó en algo y miró a Jikian Min y Zan Fan. Ustedes dos, jóvenes, tengo que irme antes. Pueden ir a Jinsan a buscarnos. Todas las personas que están a cargo de Gouchen están allí. Después de decir eso, toda su persona se convirtió en una imagen residual y desapareció de los ojos de todos. El terremoto se hizo más violento. Jikian Min se tambaleó y casi cayó al suelo. Una mano blanca como la nieve lo sujetó con firmeza. Jikian Min miró hacia arriba y vio a la chica de cabello plateado mirándolo con una sonrisa y hablando suavemente. Mi nombre es Zao Kixue, ¿cuál es tu nombre? Yo, mi nombre es Jikian Min. Montaña Jinsan. Fatihui se paró en el suelo, mirando el templo Jinsan que temblaba violentamente, con el rostro lívido. Maestro. Park Himin llevó la maleta de metal y corrió hasta Fatihui. ¿Van a hacer esa cosa? Fatihui asintió y estaba a punto de decir algo cuando un rugido de extrañas bestias llegó desde el pie de la montaña Jinsan. ¡Oh! 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 Transmitan rápidamente la orden y permitan que los no combatientes evacuen rápidamente. Kumifati dio la orden con calma, con jirones de oscuridad llenando sus ojos y una presión invisible emanando de su cuerpo. ¡Sí! Respondió Park Himin y rápidamente se dio la vuelta para evacuar a la gente. El temblor de tierra se hizo cada vez más intenso. Con el templo de Jinsan como centro, todo Zengian estaba sufriendo un terremoto que no había ocurrido en un siglo. Las estridentes sirenas de los ataques aéreos resonaron sobre la ciudad. ¿Qué carajo? ¿Hubo un terremoto? Es la primera vez en mi vida que vivo un terremoto. Estoy muy emocionada. Salgan todos rápidamente del edificio y busquen un lugar abierto para ponerse en cuclillas. No entren en pánico. Por cierto, ¿escuchaste algo rugiendo? En la ciudad, la comisaría, que recibió órdenes de altos funcionarios, organizaba de forma ordenada la evacuación de los vecinos para calmar las emociones de todos. Durante un tiempo, la mayor parte del tráfico en Zengian quedó paralizado, especialmente en las zonas residenciales cercanas a Jinsan. Casi la mitad de toda la fuerza policial de Zengian se desplegó aquí. Muévanse rápido. Se ha emitido una orden de muerte desde arriba. Todos los residentes de esta zona deben ser evacuados en una hora. Entre la multitud oscura, un hombre de mediana edad con uniforme de policía rugía a viva voz. Tenía toda la cara roja por haber gritado durante mucho tiempo y su voz ya estaba muy ronca. Se escuchó un zumbido desde el cielo. El hombre de mediana edad entrecerró los ojos y miró hacia arriba. Vio tres helicópteros armados que pasaban zumbando y frunció el ceño de repente. «¡Maldita sea, ¿qué ha pasado? ¿Viene un gran número de fuerzas armadas?» Murmuró para sí mismo. En esta operación, sólo recibió una orden de evacuar a la multitud. En cuanto a lo que pasó, eso era responsabilidad del Estado. «¡Alto secreto! Miren! Helicópteros armados!» Gritó alguien entre la multitud y, de repente, toda la multitud estalló en ira y el pánico y la inquietud se extendieron rápidamente. «¿Habrá una guerra? ¿Qué diablos pasó? Tenemos derecho a saberlo». «Sí. Debes decirnoslo claramente. Al ver que el equipo de evacuación, que originalmente estaba bien organizado, de repente se convirtió en un desastre, con leves signos de disturbios, las venas del hombre de mediana edad se expusieron con ansiedad. Justo cuando estaba a punto de decir algo, una mano de repente le dio una palmadita suave en el hombro. «Está bien, déjamelo a mí». Una voz suave sonó detrás de él y sintió que la irritabilidad y la ansiedad en su corazón desaparecieron rápidamente, reemplazadas por la paz. Se dio la vuelta y vio a un joven con una túnica blanca de pie en silencio a su lado, mostrando una sonrisa amable. «¿Eres tú?» Dijo el hombre de mediana edad con duda. El joven de túnica blanca sacó una tarjeta de identificación de su bolsillo. La expresión del hombre de mediana edad cambió al verla y saludó respetuosamente. «Resulta ser un general mayor. Lo siento. Estaba en estado de shock. ¿Cuándo había existido un general tan joven? ¿Qué estaba haciendo el general en esa pequeña ciudad? ¿Y dónde estaba la agencia cero? ¿Por qué nunca había oído hablar de ella? En cualquier caso, Zan no puede fingir. Tal vez sea un secreto de estado», pensó. El joven se quitó los guantes blancos y los palmeó suavemente. La ruidosa multitud se quedó en silencio al instante y todos miraron al joven. «No os asustéis, todos. Debido a la actividad de las placas tectónicas, la corteza terrestre en esta zona de Zengian sufrirá sacudidas de corta duración, que terminarán pronto. Nuestro gobierno está preocupado por su seguridad y ha dispuesto especialmente tres helicópteros armados para patrullar la zona. Mientras sigan la orden de evacuar, les garantizo que ni la vida ni la propiedad de nadie sufrirán pérdida alguna». El joven dijo suavemente, su voz parecía tener una fuerza invisible, disipando todas las emociones negativas de todos, haciendo que la gente se sintiera de gusto inexplicablemente. Después de escuchar esto, todos mostraron expresiones de que era cierto y siguieron a la policía para evacuar de manera ordenada. El hombre de mediana edad respiró profundamente y estaba a punto de decirle algo al joven mayor general, pero descubrió que éste fruncía el ceño y miraba en dirección al helicóptero, con preocupación en su rostro. «¿Crees que Gouchen realmente puede dominar esa cosa? Es una antigua bestia feroz. En el helicóptero armado, un hombre de mediana edad con barba dejó los binoculares en su mano y parecía un poco incómodo. Si ni siquiera puedes conectarte, entonces simplemente iremos y entregaremos comida». Una niña de 7 u 8 años sacó una piruleta de su boca y dijo tranquilamente, «No olviden que nuestra misión esta vez es evitar que esa cosa surgida lastime a la gente, así que no tenemos que preocuparnos por cómo dominar esa cosa. Mira, una niña es más madura que tú. ¿Dónde has vivido a esta edad? Ja 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 ja». La mujer con la cola de caballo larga sonrió con valentía. El hombre barbudo le puso los ojos en blanco, levantó el telescopio en su mano y continuó observando. Montaña Hinson. La violenta vibración sacudió todo el templo, y la luz dorada del templo se volvió cada vez más tenue, como una vela en el fuerte viento, que podría apagarse en cualquier momento. Faticumi miró nerviosamente el templo y tragó saliva en secreto. De repente, con un destello de luz, la luz dorada finalmente desapareció. La tierra temblorosa de repente se quedó en silencio, y entonces una mano gigante apareció de repente desde la cima de la montaña, aplastando el templo en pedazos con una palma. Inmediatamente después, un enorme león parecido a un simio se levantó lentamente del suelo. Grandes pedazos de tierra y rocas cayeron rodando desde la cima de la montaña, y de repente se levantó humo y polvo por todas partes. La bestia gigante levantó la cabeza, su pecho se hinchó ligeramente, abrió su boca ensangrentada y rugió. ¡Oh oh 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 oh! Una enorme onda de sonido se centró en él y se extendió rápidamente, derribando directamente varias colinas y grandes extensiones de bosque fueron derribadas por la onda de sonido. ¡Cubre tus oídos! Gritó Park Himing al personal que estaba detrás de él, tapándose los oídos con fuerza. Aún así, todavía estaba mareado por el susto. En ese momento, ya estaban al menos a cinco kilómetros del centro. En el helicóptero, los tres vieron cómo el sonido visible se propagaba rápidamente. La niña resopló y arrojó la piruleta fuera del helicóptero. Una enorme barrera invisible bloqueó su cuerpo. Esta barrera tiene una longitud de seis o siete millas y detrás de ella se encuentra la zona residencial de Zenjian, cerca de Hinsan. Las aterradoras ondas sonoras chocaron contra la barrera y fueron interceptadas. Como era de esperar de Shuang Shuang, bloqueó este sonido aterrador tan fácilmente. El hombre barbudo levantó un gran pulgar hacia la niña. La boca de Shuang Shuang se alzó, «Ahora sabes lo poderoso que soy, ¿verdad? Espera, mira lo que es eso». La mujer de la larga cola de caballo extendió la mano y señaló el cielo. En el cielo, las nupes parecían guiadas por una voluntad misteriosa. Rodaban con violencia, se encogían poco a poco hacia el centro y, de hecho, se condensaban formando un anillo. Vi que el anillo de nupes en el cielo comenzó a descender gradualmente, gradualmente, acercándose cada vez más al suelo. Las tres personas en el helicóptero armado observaron con cara de asombro el milagroso aterrizaje en la nube, y cada uno de ellos pudo caber un huevo en su boca. ¿Qué clase de habilidad es esta? Beard Beard se frotó los ojos, confirmando nuevamente que lo que veía no era una ilusión, las nupes se convirtieron en un anillo por sí solas. ¿Para qué es esto? Vieron que el anillo de nupes en el cielo comenzó a descender gradualmente y los envolvió directamente, como un barril de hierro a punto de cubrir el suelo. Quieren bloquear la vista del mundo exterior. Shuang Shuang de repente pensó en algo y exclamó. En la cima de otra montaña, Yunji cerró los ojos con fuerza y se concentró en controlar la energía de la nube, mientras el patrón de hojas detrás de él brillaba intensamente. En su mente, las instrucciones de Fatih Kumi vinieron nuevamente a su mente. Se necesitaba una niebla espesa para aislar a Hinshan del mundo exterior como un tubo, Yunjian. Yunji frunció el ceño, lo regañó levemente y formó una misteriosa huella con sus manos frente a él. El enorme anillo de nupes cubrió el suelo y se convirtió en una pared de nupes y niebla que rodeaba a Hinshan. No importaba cómo soplara el viento, esta pared de nupes y niebla no se movía en absoluto, como si estuviera sostenida con fuerza por una gran mano invisible. Presionando en su lugar. Las piernas de Yunji se debilitaron y se arrodilló directamente en el suelo, escupiendo una bocanada de sangre, sin ningún color en su rostro. Maestro, lo logré. Dijo suavemente, levantando ligeramente las comisuras de su boca ensangrentada. Faticumi se paró a los pies de la bestia gigante con las manos detrás de la espalda. El área circundante ya estaba en ruinas. Cuando vio que la milagrosa pared de nupes y niebla tomaba forma, una sonrisa feliz apareció en su rostro. La bestia gigante pareció haber notado algo. Bajó la cabeza y miró a sus pies. Había un hombre gordo con ropa negra riéndose. Su enorme palma derecha se levantó de repente y golpeó el suelo con fuerza. Al instante aparecieron grandes grietas en el suelo, levantando grandes cantidades de humo y polvo. Cuando levantó la palma derecha de nuevo, una huella de palma de seis o siete metros de profundidad quedó incrustada en el suelo. Pero el pozo estaba vacío. Poco a poco se fue formando una oscuridad al otro lado. Faticui se dio unas palmaditas en el pecho con algo de miedo, frunció el ceño y murmuró para sí mismo. Este es Zuyán, al ver que el molesto hombre gordo todavía estaba allí, Zuyán estaba a punto de hacer un movimiento cuando su enorme cabeza de repente se levantó y miró en una dirección. Faticui, que estaba a punto de esquivarlo, se quedó atónito cuando vio que los ojos de Zuyán estaban rojos y su rostro era feroz, como si estuviera extremadamente enojado. ¡Jo jo 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 jo! El rugido loco sacudió los timpanos de Faticui hasta el punto de estallar, y maldijo en su corazón. ¿Qué diablos es esto? ¿Por qué no esperas a que llegue su majestad? Después de que Zuyán terminó de rugir, su enorme cuerpo se inclinó ligeramente y luego se precipitó en una dirección como una flecha saliendo de la cuerda, como un monstruo fuera de control. Faticui se quedó atónito por un momento y luego su rostro se puso pálido. ¡Roto! Esa es la dirección del centro de la ciudad. No solo él, sino también las tres personas que iban en el helicóptero armado quedaron en estado de shock. Desde su perspectiva, parecía que Zuyán se precipitaba hacia ellos como un loco. ¡No! ¡Se va a la ciudad! Barba fue el primero en reaccionar y gritó. La cara de Juan Juan se puso pálida cuando se asustó por el agresivo Zuyán, y preguntó débilmente. Entonces, ¿qué debemos hacer? No podemos detenerlo. ¿Area urbana, área urbana? ¿Qué demonios hay en la zona urbana que vuelve loca a Zuyán? La mujer de la larga cola de caballo frunció el ceño y su cerebro empezó a dar vueltas rápidamente. Si a Zuyán se le permitiera entrar en la zona urbana, ¿cuántas vidas se perderían? Mira detrás. Los dos miraron la mano de la mujer con la cola de caballo larga y vieron un trozo de noche siguiendo de cerca a Zuyán. Pase lo que pase, no podemos dejar que entré en la ciudad. Faticumi se quitó el walkie talkie que tenía en la mano y gritó en voz alta. Activen la formación de siete estrellas para matar el mal. Lo tengo. Park Ziming sacó un disco de formación y en un instante conectó varios sellos con sus manos, provocando varias imágenes residuales. Formación de siete estrellas que mata el mal, levántate. En la cima de la montaña dorada, apareció de repente una enorme formación azul. Siete puntos de luz deslumbrantes se elevaron lentamente desde la formación y fluctuaciones aterradoras se desbordaron locamente de ella. Vi siete puntos brillantes que se conectaban lentamente para formar la osa mayor. Una espada de luz estelar azul apareció en la cima de la montaña Jinsan. La punta de la espada apuntaba directamente a Zuyán, que corría desenfrenadamente. El cuerpo de la espada vibró levemente, como si estuviera a punto de apuñalarse en el momento siguiente. Enfermo. Park Zimings mordió la punta de la lengua y roció un poco de sangre en la placa de matriz. La enorme espada de luz estelar en la montaña dorada tembló y se alejó a una velocidad que no podía ser captada por el ojo desnudo. Alcanzó a Zuyán en un solo suspiro. Zuyán parecía estar consciente del peligro que se aproximaba. Golpeó el suelo con su palma gigante, se tambaleó un poco y esquivó por poco la espada de luz estelar. Aún así, la espada le cortó el brazo. Al ver que el golpe falló, la espada de luz estelar se dio la vuelta rápidamente, arrastrando rastros de luz estelar similares a meteoritos, y corrió hacia Zuyán nuevamente. Zuyán rugió furioso y esta vez no eligió esquivarlo. El poder divino rojo sangre se reunió en sus manos y agarró directamente la espada de luz estelar. Timbre. En medio de relámpagos y pedernal, la espada de luz estelar atravesó la palma de Zuyán, provocando una gran cantidad de sangre, pero no pudo dar un paso más hacia adelante. El rostro feroz de Zuyán se contrajo locamente, un dolor agudo surgió de su mano y un rugido doloroso resonó en el cielo. Sus ojos estaban rojos, y sacó con fuerza una de sus palmas de la punta de la espada y la golpeó contra el cuerpo de la espada de luz estelar. La espada zumbó y la luz de las estrellas de repente se atenuó un poco, y luego Zuyán golpeó la misma posición con varias palmas en sucesión. Con sólo escuchar un suave sonido, la espada de luz estelar se interrumpió en la cintura y desapareció en el aire. Park Jimine escupió una bocanada de sangre, se puso pálido y miró la figura de Zuyán en estado de shock. En realidad rompió la matriz asesina del mal de siete estrellas. Por la noche, Fatih Kumi tenía un aspecto sombrío y la oscuridad en sus ojos se extendía rápidamente. Si la formación de siete estrellas para matar el mal no funciona, entonces déjame ir a conocerte. Su cuerpo gordo estalló de repente con un espíritu de lucha asombroso, y la oscuridad pura se centró en él, cubriendo instantáneamente el mundo. —¡Está oscuro! —exclamó Shuang Shuang. La noche envolvió al helicóptero armado y un aire extremadamente frío hizo temblar a las tres personas que estaban en el avión. —¡No está oscuro! Este es el reino del inframundo de Gou Chen Ming Hun. La mujer con la larga cola de caballo señaló los otros dos aviones, ¿no notaste que en este reino, nuestros hélices no pueden girar? Las hélices de los tres helicópteros parecían congeladas, deteniéndose silenciosamente en el aire. No sólo las hélices, sino todo el helicóptero armado parecía estar incrustado en la noche, inmóvil. Al ver esta extraña escena, las dos personas restantes no pudieron evitar tomar aire. En este campo, todo está controlado por el amo del campo, es decir, el señor Hades. Mientras él tenga un pensamiento, destruiremos todo, continuó la mujer con la larga cola de caballo. ¿Es este el inframundo con un nivel de peligrosidad S-13? Es realmente extremadamente peligroso. El hombre barbudo tembló. En el reino inferior, Zurían miró a su alrededor atentamente, sus ojos escarlata brillaban constantemente, como si estuviera buscando algo. De repente, una enorme hacha de fuego negro apareció sobre su cabeza. Esta hacha tenía diez metros de largo y las llamas negras que ardían sobre ella le daban a la gente una sensación de frío extremo. Zurían levantó su brazo derecho ferozmente, y el poder divino rojo se condensó instantáneamente en un palo largo, resistiendo firmemente el hacha gigante que caía del cielo. El hombre gordo que sostenía el hacha de fuego negro levantó las cejas, y de repente unas púas negras surgieron del suelo, apuñalando hacia la cabeza de Zurían. Zurían rugió enojado, ejerció fuerza, empujó el hacha gigante de llama negra de diez metros de largo y luego rodó hacia un lado para evitar el golpe fatal. HMPH. Faticumi resopló con frialdad, juntó las manos y golpeó el suelo con fuerza. Invocó a las almas de los muertos que vagan por el inframundo como el señor del inframundo, y prometo a Noer esperar hasta esta batalla antes de entrar en la reencarnación, y el alma se eleva. Tan pronto como Faticumi terminó de hablar, unas manos pálidas salieron del suelo y un flujo constante de almas muertas vino a convocarlas, convergiendo en una bestia blanca y marchita que parecía un humano pero no un humano, y parecía una bestia pero no una bestia. ¿Qué diablos es esto? Es tan aterrador. Shuang Shuang se cubrió los ojos, casi llorando por la aterradora escena. La bestia blanca y marchita rugió en silencio y luego corrió rápidamente hacia Zurían. Una mano pálida salió del cuerpo de la bestia marchita, lo que fue extremadamente aterrador. Había una mirada de disgusto en los ojos de Zurían, y se inclinó ligeramente hacia atrás, sosteniendo un enorme palo rojo en su mano derecha y levantándolo en alto, con un extremo del palo convirtiéndose en una púa. Hubo un rugido de viento, y la jabalina roja fue arrojada como un rayo. Vi las almas muertas en medio del cuerpo blanco y marchito de la bestia, esparcidas, formando un hueco, esquivando perfectamente el golpe. En un abrir y cerrar de ojos, la bestia blanca y marchita llegó frente a Zurían. La marea de almas muertas siguió las manos y los pies de Zurían y se extendió por todo su cuerpo. Abrió su boca ensangrentada y dio un gran mordisco. La escena que tenía frente a él era como si un enjambre de hormigas se estuviera comiendo un elefante. Zurían, que fue tragado por las almas muertas, gritó de dolor y se volcó tratando de deshacerse de la densa multitud de almas muertas, pero aún así no tuvo ningún efecto. Los ojos de Faticumi se iluminaron y avanzó paso a paso. Con cada paso su figura se hacía más alta. Después de nueve pasos, su cuerpo ya tenía el mismo tamaño que Zurían. La noche se transformó en un manto y se extendió sobre sus hombros. Levantó su mano derecha en alto y un hacha de batalla de llama negra tomó forma nuevamente. En este momento, es como un oscuro dios de la guerra. Eso es asombroso. ¿Qué es esto? El hombre barbudo miró al incomparablemente majestuoso Faticumi y dijo sorprendido. Así es como se ve el señor Ming en su forma completa. Es tan aterrador. Es digno de ser la potencia superior del cuarto nivel, el cuas y emperador señor Ming. El hacha de batalla de llama negra en la mano de Faticumi se levantó en alto, y en ese momento ocurrió de repente un fenómeno extraño. Un rastro de burla brilló en los ojos de Zurían cuando fue mordido por las almas muertas. Pisó fuerte con su pie derecho y todas las almas muertas en su cuerpo fueron arrastradas. No había rastro de cicatrices en su cuerpo. Este Zurían sí que sabe usar trucos. Este pensamiento atravesó la mente de Faticumi como un rayo, y un escalofrío envolvió todo su cuerpo. Zurían. Los ojos de Jikian Ming se abrieron y habló con incredulidad. ¿No es esa la bestia feroz del clásico de las montañas y los mares? ¿Realmente existe? ¿Y está reprimida bajo la montaña dorada? La joven miró en dirección a Hinshan y asintió. Sí, de hecho existen muchas bestias feroces legendarias. A Zurían incluso se le llama una de las cuatro bestias feroces. El Sutra de la montaña occidental registra. A cuatrocientas millas al oeste, hay mucho jade blanco y mucho cobre rojo debajo. Parece un simio y tiene la cabeza blanca y los pies descalzos. Se llama Zurían. Cuando lo veas, verás muchos soldados. ¿Soldados? Jikian Ming estaba atónito. ¿Soldados cabezones? Daibin significa que habrá una guerra a gran escala. ¿Significa que el nacimiento de Zurían significa que habrá una gran catástrofe? Explicó Zanzan con calma. ¿Guerra? ¿Con quién? Los tres se sobresaltaron y dijeron al unísono. Reino de Dios. Dios, Dios otra vez. Entonces, parece que la protección de la que habla Fatikui es para proteger la tierra de ser atacada por el reino de Dios. Entonces, ¿qué es exactamente el reino de Dios? Justo cuando estaba a punto de hablar, la joven dijo. Vamos a ver cómo es el rumoreado Zurían. Espera. Zanzan, que estaba en silencio, habló de repente y todos lo miraron con dudas en sus rostros. Su majestad el emperador de hielo, debe haber algo mal con esta industria pesada de Chengyuan, y puede que esté relacionado con Zurían. Zanzan miró a la joven y dijo con seriedad. La joven frunció el ceño ligeramente. Después de que Zanzan le recordó, ella también notó que algo andaba mal. Ahora que nació Zurían, Shang-Chi en realidad dejó mano de obra para proteger la industria pesada de Chengyuan, e incluso utilizó una gran cantidad de matones armados para proteger cada piso. Debes saber que Shang-Chi siempre ha sido una organización secreta, ¿por qué de repente está lanzando una batalla tan grande ahora? ¿Te refieres a esa extraña puerta de arriba? Los ojos de Hikian Min se iluminaron. Sí, ninguna empresa común instalaría una puerta de metal tan grande en el piso superior, e incluso dejaría que un guardia de tercer nivel lo hiciera en persona. Vamos, llévame a ver esa puerta extraña, dijo la joven después de una breve pausa. No se debe pasar por alto ningún detalle relacionado con Zurían, de lo contrario será una catástrofe en el mundo. Sus manos tocaron las cerraduras del dios prohibido en las manos de Hikian Min y Zanzan, y el bloque de metal se congeló de inmediato. Las dos manos rompieron las cerraduras del dios prohibido con sólo un poco de fuerza. Zanzan condujo a los tres hasta el piso 51, encontró una sala de estudio y sacó una cerradura con código electrónico en la estantería del piso inferior. Jefe, recuerdo que hay más de veinte contraseñas para esta cerradura. ¿No las has memorizado todas, verdad? Hikian Min recordó la escena en la que el titiritero abrió la cerradura y presionó la contraseña con sus dedos como un rayo. Ni siquiera la miró. Clara, y mucho menos recordarla. Zanzan no respondió. Lo recordó por un momento y luego ingresó rápidamente la contraseña. Después de una operación deslumbrante, sólo se escuchó un sonido suave y una puerta secreta se abrió lentamente. Todos entraron por la puerta secreta y había un espacio enorme en el interior. En la parte más interna había una enorme puerta de metal con cerraduras densas, como si los espíritus malignos del infierno estuvieran sellados y el cuero cabelludo de quienes la miraban estuviera entumecido. HMM, hace bastante frío aquí. Hikian Min sintió que una corriente de aire fresco salía de la puerta de metal. No lo había notado cuando el titiritero lo trajo la última vez, pero ahora de repente sintió que estaba entrando en una habitación con aire acondicionado. La joven suspiró suavemente, caminó hacia la puerta de metal y la miró con atención. Hikian Min no se atrevió a decir nada, por lo que se acercó silenciosamente a Zhao Kixue y le preguntó en voz baja. ¿Kixue, su majestad el emperador de hielo es tu maestro? Zhao Kixue miró a la astuta Hikian Min con sus hermosos ojos. No pudo evitar sentirse un poco rara y asintió. Sí. Entonces, ¿eres el próximo emperador de hielo? Los ojos de Hikian Min se abrieron de par en par. No podía relacionar a la chica que parecía una muñeca de porcelana frente a él con el emperador de hielo que protegía a China. Zhao Kixue frunció los labios ligeramente, se inclinó hacia el oído de Hikian Min y susurró. Teóricamente, ese es el caso, pero espero que ese día nunca llegue. Hikian Min sintió el calor en las orejas y el leve aroma del cuerpo de la chica. Un rubor se apoderó de su rostro y fingió estar tranquilo y preguntó. ¿Por qué? ¿No deberían ser muy majestuosos los cuatro emperadores? Los métodos de herencia de los cuatro patrones de emperador son todos diferentes. La herencia del emperador de hielo es que el emperador de hielo contemporáneo elige al sucesor, forma un maestro y un aprendiz, y luego planta un patrón de cotiledón en el cuerpo del aprendiz. Este patrón de cotiledones crecerá a medida que crezca el poder espiritual del aprendiz, pero nunca superará el cuarto nivel. A menos que, a menos que muera el emperador de hielo contemporáneo, el aprendiz pueda heredar el patrón de emperador completo y convertirse en el verdadero emperador de hielo. ¿Quieres decir, los ojos de Hikian Min se abrieron, puedes convertirte en el rey helado solo si tu maestro muere? El rostro de Zhao Kixue estaba lleno de amargura y asintió. Sí, de hecho, los métodos de herencia de los cuatro emperadores son tan crueles, así que espero no convertirme en el emperador de hielo en esta vida. Hikian Min no supo qué decir por un momento. El día en que se convirtió en emperador fue el día en que falleció su maestro. Esto fue demasiado cruel. La joven que estaba al costado levantó las cejas, con una leve sonrisa en los labios, luego estiró un dedo y señaló la puerta de metal. Vi grandes flanjas de escarcha que se extendían desde las yemas de los dedos, cubriendo toda la puerta de metal en un abrir y cerrar de ojos. La joven golpeó la puerta suavemente con el nudillo de su dedo índice. Auge. Después de un fuerte ruido, la gruesa puerta de metal se convirtió en escoria de hielo y se derrumbó instantáneamente. Hikian Min respiró hondo y rompió el objetivo con un dedo. ¿Es esta la fuerza de los cuatro emperadores? Todos miraron detrás de la puerta y vieron un cubo de hielo cuadrado de tres metros de alto que estaba quieto en el suelo detrás de la puerta. Se podía ver vagamente una gruesa cuerda roja sellada en la parte más interna, con un rastro de sangre. ¿Qué es esto? Hikian Min dio un paso adelante, un frío escalofriante emanaba del hielo y no pudo evitar temblar. Acercó los ojos al hielo y se dio cuenta de que no era una cuerda. Estaba cubierto de pelo rojo. Era tan grueso como el tronco de un árbol milenario. Tenía una punta en un lado y una púa, y en el otro lado era puntiaguda. La sección transversal es lisa y plana, y las manchas de sangre se derramaron desde aquí. Esta es la cola cortada de Zuyian. La joven reflexionó un momento y dijo cada palabra. ¿Zuyian se cortó la cola? Los tres se quedaron atónitos y volvieron a mirar el hielo. Parecía una cola enorme. Se dice que cuando el gran dios estaba luchando contra Zuyian, una vez le cortó la cola con una espada. Más tarde descubrió que en el suelo faltaba la cola cortada. Alguien debió haberlo robado, pero no sabía que estaba allí en ese momento. La organización Xie fue adquirida por Shang Xie después de cambiar de manos muchas veces en generaciones posteriores. Si es lo primero, entonces la historia de Shang Xie es demasiado larga. La joven frunció el ceño. ¿Por qué Shang Xie puso a Zuyian Duan Weyaki? ¿Cuál era su propósito? Los ojos de Zan Fan de repente se iluminaron y dijo. Quieren atraer a Zuyian para que ataque la ciudad. Las mentes de todos quedaron en shock y todas las pistas en sus corazones estaban conectadas. Desde el principio, la intención de Shang Xie no era Zuyian en sí, sino utilizar al recién nacido Zuyian para romper el orden humano existente. Empezaron a planificar hace mucho tiempo y adquirieron este edificio en el centro de la ciudad con antelación. Como dice el refrán, esconderse en la ciudad no sólo podía esconderse de los demás, sino que también atraía a Zuyian a la ciudad después de su nacimiento. Entonces las cosas serán mucho más sencillas. Sólo necesitan enviar gente para interrumpir el plan de Gouchen para que no puedan resistirse al furioso Zuyian. Mientras Zuyian aparezca frente al mundo, inevitablemente causará pánico en la sociedad e incluso en el mundo entero. Su propósito es ese. No. Ve a Hinson. La joven se dio cuenta de todo en un momento, y su rostro estaba tan sombrío que podía derramar lágrimas. Ella golpeó el cubo de hielo con fuerza con la palma de su mano, sacudiendo directamente el cubo de hielo y la cola cortada en el interior hasta convertirlo en polvo de hielo. Luego agitó su mano derecha suavemente y un enorme fénix de hielo se condensó en el aire, su figura era ágil y realista. Hinson, el reino del inframundo. El creciente poder divino rojo se reunió en la palma derecha de Zuyian, sus ojos escarlatas estaban llenos de ridículo y desdén, y su puño rojo aterrizó en Faticui como un rayo. Auge. Una enorme onda expansiva surgió del lugar donde ambos chocaron, destrozando directamente la noche. El sol abrasador brilló y la oscuridad se desvaneció como una marea. El enorme Faticui salió volando como una bala de cañón y golpeó con fuerza la montaña Hinson, provocando que toda la tierra temblara. No, el reino del inframundo ha sido penetrado. Barba estaba conmocionada. Tres helicópteros cayeron directamente del cielo y el suelo se amplió rápidamente ante sus ojos. En el momento crítico, el aire debajo de ellos de repente se volvió más espeso y los tres helicópteros se hundieron lentamente en el suelo como si hubieran caído en un pantano. El patrón de hojas en la nuca de Xuanzuan brilló de manera loca y sus delgadas cejas casi se juntaron. No fue hasta que los tres helicópteros aterrizaron de manera constante en el suelo que ella suspiró aliviada, con una expresión de miedo en su rostro. Xuanzuan, eres increíble. La mujer con la larga cola de caballo sostenía a Xuanzuan en sus brazos, sus lágrimas y mocos cubrían su cuerpo, justo ahora pensé que iba a destruir el avión y matar a todos. El hombre barbudo todavía tenía un rostro solemne, mirando a Minjunio que se estaba disipando gradualmente, su corazón se hundió rápidamente. Este golpe es realmente muy fuerte. Sin mencionar que destrozará el reino del inframundo. Me temo que el señor del inframundo no podrá resistir por mucho tiempo. Entonces, ¿quién protegerá la ciudad detrás de él? Tos, 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 Faticui, que se había transformado en Lor Min, era como una pelota de goma desinflada. Su cuerpo se encogió rápidamente y la oscuridad de su cuerpo se disipó gradualmente. Escupió grandes bocanadas de sangre en el suelo. Maldita sea, este tipo tiene un coeficiente intelectual tan alto y aún puede fingir que está muerto. Ahora estoy en problemas. Su rostro se puso pálido y levantó la cabeza para mirar al gigante que se acercaba, pero no podía moverse en absoluto y un rastro de desesperación apareció en su corazón. Jojojojojojo. Zuyán se golpeó el pecho con los puños y rugió, como si estuviera celebrando su victoria. Los ojos escarlatas miraron fijamente a Faticui, que estaba paralizado en el suelo, mostró una sonrisa feroz y golpeó con fuerza con su enorme puño. Ka todos entraron por la puerta secreta y había un espacio enorme en el interior. En la parte más interna había una enorme puerta de metal con cerraduras densas, como si los espíritus malignos del infierno estuvieran sellados y el cuero cabelludo de quienes la miraban estuviera entumecido. HMM, hace bastante frío aquí. Jikian Min sintió que una corriente de aire fresco salía de la puerta de metal. No lo había notado cuando el titiritero lo trajo la última vez, pero ahora de repente sintió que estaba entrando en una habitación con aire acondicionado. La joven suspiró suavemente, caminó hacia la puerta de metal y la miró con atención. Jikian Min no se atrevió a decir nada, por lo que se acercó silenciosamente a Zhao Kixue y le preguntó en voz baja. «¿Kixue, su majestad el emperador de hielo es tu maestro?» Zhao Kixue miró a la astuta Jikian Min con sus hermosos ojos. No pudo evitar sentirse un poco rara y asintió. «Sí. Entonces, ¿eres el próximo emperador de hielo?» Los ojos de Jikian Min se abrieron de par en par. No podía relacionar a la chica que parecía una muñeca de porcelana frente a él con el emperador de hielo que protegía a China. Zhao Kixue frunció los labios ligeramente, se inclinó hacia el oído de Jikian Min y susurró. Teóricamente, ese es el caso, pero espero que ese día nunca llegue. Jikian Min sintió el calor en las orejas y el leve aroma del cuerpo de la chica. Un rubor se apoderó de su rostro y fingió estar tranquilo y preguntó, ¿por qué? ¿No deberían ser muy majestuosos los cuatro emperadores? Los métodos de herencia de los cuatro patrones de emperador son todos diferentes. La herencia del emperador de hielo es que el emperador de hielo contemporáneo elige al sucesor, forma un maestro y un aprendiz, y luego planta un patrón de cotiledón en el cuerpo del aprendiz. Este patrón de cotiledones crecerá a medida que crezca el poder espiritual del aprendiz, pero nunca superará el cuarto nivel. A menos que, a menos que muera el emperador de hielo contemporáneo, el aprendiz pueda heredar el patrón de emperador completo y convertirse en el verdadero emperador de hielo. ¿Quieres decir, los ojos de Jikian Min se abrieron, puedes convertirte en el rey helado solo si tu maestro muere? El rostro de Zhao Kixue estaba lleno de amargura y asintió. Sí, de hecho, los métodos de herencia de los cuatro emperadores son tan crueles, así que espero no convertirme en el emperador de hielo en esta vida. Jikian Min no supo qué decir por un momento. El día en que se convirtió en emperador fue el día en que falleció su maestro. Esto fue demasiado cruel. La joven que estaba al costado levantó las cejas, con una leve sonrisa en los labios, luego estiró un dedo y señaló la puerta de metal. Vi grandes franjas de escarcha que se extendían desde las yemas de los dedos, cubriendo toda la puerta de metal en un abrir y cerrar de ojos. La joven golpeó la puerta suavemente con el nudillo de su dedo índice. Auge. Después de un fuerte ruido, la gruesa puerta de metal se convirtió en escoria de hielo y se derrumbó instantáneamente. Jikian Min respiró hondo y rompió el objetivo con un dedo. ¿Es esta la fuerza de los cuatro emperadores? Todos miraron detrás de la puerta y vieron un cubo de hielo cuadrado de tres metros de alto que estaba quieto en el suelo detrás de la puerta. Se podía ver vagamente una gruesa cuerda roja sellada en la parte más interna, con un rastro de sangre. ¿Qué es esto? Jikian Min dio un paso adelante, un frío escalofriante emanaba del hielo y no pudo evitar temblar. Acercó los ojos al hielo y se dio cuenta de que no era una cuerda. Estaba cubierto de pelo rojo. Era tan grueso como el tronco de un árbol milenario. Tenía una punta en un lado y una púa, y en el otro lado era puntiaguda. La sección transversal es lisa y plana, y las manchas de sangre se derramaron desde aquí. Esta es la cola cortada de Zuyian. La joven reflexionó un momento y dijo cada palabra. ¿Zuyian se cortó la cola? Los tres se quedaron atónitos y volvieron a mirar el hielo. Parecía una cola enorme. Se dice que cuando el gran dios estaba luchando contra Zuyian, una vez le cortó la cola con una espada. Más tarde descubrió que en el suelo faltaba la cola cortada. Alguien debió haberlo robado, pero no sabía que estaba allí en ese momento. La organización Xie fue adquirida por Shang Xie después de cambiar de manos muchas veces en generaciones posteriores. Si es lo primero, entonces la historia de Shang Xie es demasiado larga. La joven frunció el ceño. ¿Por qué Shang Xie puso a Zuyian Duan Weyaki? ¿Cuál era su propósito? Los ojos de Zanfang de repente se iluminaron y dijo. ¿Quieren atraer a Zuyian para que ataque la ciudad? Las mentes de todos quedaron en shock y todas las pistas en sus corazones estaban conectadas. Desde el principio, la intención de Shang Xie no era Zuyian en sí, sino utilizar al recién nacido Zuyian para romper el orden humano existente. Empezaron a planificar hace mucho tiempo y adquirieron este edificio en el centro de la ciudad con antelación. Como dice el refrán, esconderse en la ciudad no sólo podía esconderse de los demás, sino que también atraía a Zuyian a la ciudad después de su nacimiento. Entonces las cosas serán mucho más sencillas. Sólo necesitan enviar gente para interrumpir el plan de Gouchen para que no puedan resistirse al furioso Zuyian. Mientras Zuyian aparezca frente al mundo, inevitablemente causará pánico en la sociedad e incluso en el mundo entero. Su propósito es ese. No. Ve a Hinsan. La joven se dio cuenta de todo en un momento, y su rostro estaba tan sombrío que podía derramar lágrimas. Ella golpeó el cubo de hielo con fuerza con la palma de su mano, sacudiendo directamente el cubo de hielo y la cola cortada en el interior hasta convertirlo en polvo de hielo. Luego agitó su mano derecha suavemente y un enorme fénix de hielo se condensó en el aire, su figura era ágil y realista. Hinsan, el reino del inframundo. El creciente poder divino rojo se reunió en la palma derecha de Zuyian, sus ojos escarlatas estaban llenos de ridículo y desdén, y su puño rojo aterrizó en Faticumi como un rayo. Auge. Una enorme onda expansiva surgió del lugar donde ambos chocaron, destrozando directamente la noche. El sol abrasador brilló y la oscuridad se desvaneció como una marea. El enorme Faticumi salió volando como una bala de cañón y golpeó con fuerza la montaña Hinsan, provocando que toda la tierra temblara. No, el reino del inframundo ha sido penetrado. Barba estaba conmocionada. Tres helicópteros cayeron directamente del cielo y el suelo se amplió rápidamente ante sus ojos. En el momento crítico, el aire debajo de ellos de repente se volvió más espeso y los tres helicópteros se hundieron lentamente en el suelo como si hubieran caído en un pantano. El patrón de hojas en la nuca de Xuanzuan brilló de manera loca y sus delgadas cejas casi se juntaron. No fue hasta que los tres helicópteros aterrizaron de manera constante en el suelo que ella suspiró aliviada, con una expresión de miedo en su rostro. Xuanzuan, eres increíble. La mujer con la larga cola de caballo sostenía a Xuanzuan en sus brazos, sus lágrimas y mocos cubrían su cuerpo, justo ahora pensé que iba a destruir el avión y matar a todos. El hombre barbudo todavía tenía un rostro solemne, mirando a Minjunio que se estaba disipando gradualmente, su corazón se hundió rápidamente. Este golpe es realmente muy fuerte. Sin mencionar que destrozará el reino del inframundo. Me temo que el señor del inframundo no podrá resistir por mucho tiempo. Entonces, ¿quién protegerá la ciudad detrás de él? Tos, 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 Faticui, que se había transformado en Lor Min, era como una pelota de goma desinflada. Su cuerpo se encogió rápidamente y la oscuridad de su cuerpo se disipó gradualmente. Escupió grandes bocanadas de sangre en el suelo. Maldita sea, este tipo tiene un coeficiente intelectual tan alto y aún puede fingir que está muerto. Ahora estoy en problemas. Su rostro se puso pálido y levantó la cabeza para mirar al gigante que se acercaba, pero no podía moverse en absoluto y un rastro de desesperación apareció en su corazón. Jojojojojo. Zuyán se golpeó el pecho con los puños y rugió, como si estuviera celebrando su victoria. Los ojos escarlatas miraron fijamente a Faticui, que estaba paralizado en el suelo, mostró una sonrisa feroz y golpeó con fuerza con su enorme puño. Sips. Justo cuando Faticui estaba desesperado, una chispa apareció frente a Zuyán, y su rostro ceniciento de repente mostró éxtasis. Auge. Esa chispa explotó de repente y una pared de fuego apareció de repente frente a Faticui, bloqueando firmemente el golpe de Zuyán. Este muro de fuego se extiende desde el este y continúa hacia el oeste, sin un final a la vista. El muro tiene 100 metros de altura, como si fuera la antigua muralla de una ciudad. La temperatura extremadamente alta distorsiona la luz circundante, volviendo la sagrada e inviolable. Ian, emperador Ian. El emperador Ian está aquí. El hombre barbudo se llenó de alegría cuando vio este milagroso muro de fuego. Jo, 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 jo. El brazo de Zuyán se quemó, rugió y miró hacia el este con enojo. En la pared de fuego del este, un hombre de mediana edad que vestía un abrigo beige caminaba con paso firme. Una bola de fuego bailaba en su palma. Sin siquiera mirar al furioso Zuyán, caminó directamente hacia Faticui. Su majestad, finalmente está aquí. Faticui estalló en lágrimas cuando vio a la persona acercarse. Lo siento, llego tarde. Zanginian se rascó el cabello desordenado y dijo en tono de disculpa. Cui gordo, puedes hacerlo. Has estado luchando con Zuyán durante tanto tiempo. Tienes mérito, tienes un gran mérito. Mientras decía eso, le dio una palmadita en el hombro a Faticui, lo que hizo que este último sonriera de dolor. Deje de acariciarme, su majestad, todos los huesos de mi cuerpo están rotos. Si me acaricia más, me romperé en pedazos. Faticui forzó una sonrisa, que era más fea que llorar. Los ojos de Zanginian brillaron con intenciones asesinas, luego volvieron a la normalidad y habló con una sonrisa. Después de tratar con Zuyán, volveré y te invitaré a una bebida. Ejem, lo dejo en sus manos, su majestad. Sí. Zanginian se levantó lentamente y miró a Pan Pan Zuyán sin expresión alguna. Una aura aterradora llenó el aire, pero había una confianza incomparable en sus sencillas palabras. Déjamelo a mí. El enorme cuerpo de Zuyán se inclinó ligeramente y sus ojos escarlata miraron fijamente al hombre de mediana edad que tenía frente a él. Su intuición le decía que este hombre era muy peligroso. Zanginian apretó las palmas de las manos y las llamas que bailaban en sus palmas se extinguieron instantáneamente, y una bola de fuego aún más caliente cubrió su puño. Déjame ver el poder de las cuatro bestias feroces en el reino de Dios. Miró a Zuyán, que estaba tenso por todas partes, y dijo con calma, y balanceó su puño derecho ardiente hacia adelante con fiereza. Una bola de fuego más grande que el cuerpo de Zuyán estalló. Desde la distancia, parecía un meteorito en llamas, se condensó en un puño enorme y se precipitó hacia Zuyán con gran ímpetu. Zuyán rugió, y el poder divino rojo deslumbrante se concentró en su puño, y olas aterradoras surgieron del puño. Este fue un ataque más fuerte que el puño que atravesó el reino del inframundo hace un momento. Su enorme cuerpo se agachó, bajó su centro de gravedad y golpeó el puño de fuego parecido a un meteorito con su mano derecha. AUGE. El suelo circundante zumbó y se derrumbó varios metros, y un cráter gigante con un radio de tres metros apareció en este pedazo de tierra abaldía. Había un profundo barranco a los pies de Zuyán en el centro del bache. El impacto lo empujó hacia atrás decenas de metros, pero Zhang Jingyan solo dio tres pasos hacia atrás. «Es bastante poderoso», dijo Zhang Jingyan con calma agitando la mano. Zuyán miró fijamente al hombre que lo había derribado de un puñetazo. Sus ojos escarlatas se iluminaron gradualmente, como dos estrellas rojas. «Jo, jo, jo». Golpeó el suelo con ambas palmas y todo el ginshan se sacudió. El poder divino rojo se extendió por su enorme cuerpo y la energía maligna se elevó hacia el cielo, y el color del mundo cambió. Nupes negras aparecieron de la nada y cubrieron el cielo, y había tenues luces eléctricas flotando en ellas. AUGE. Ambas palmas volvieron a golpear el suelo, produciendo un sonido fuerte, y de repente se levantaron fuertes vientos, arrastrando innumerables árboles rotos por el aire, arena y rocas volando. «Estás empezando a ponerte serio y...». Zhang Jingyan entrecerró los ojos y el fuerte viento hizo volar su cazadora, pero todo su cuerpo permaneció inmóvil como una roca. Zuyán, la bestia que trae desastre. En la nube de tormenta, cada vez había más relámpagos que provocaban un fuerte crujido. Hubo un destello de luz blanca y un espeso rayo de luz cayó desde la nube de tormenta y aterrizó directamente en el suelo donde estaba Zhang Jingyan. Hacer clic. El trueno partió la tierra en un pozo profundo, pero la figura de Zhang Jingyan había desaparecido, con sólo unas pocas chispas flotando en ella. Justo cuando Zuyán estaba buscando sus rastros, un rayo de fuego apareció sobre su cabeza de granada, y Zhang Jingyan con una cazadora ve y saltó de él con una expresión tranquila. Zhang Jingyan levantó su palma como una espada, y una deslumbrante espada llameante apareció en su mano, cortándola desde la cabeza de Zuyán, creando un halo rojo. Zuyán de repente levantó la cabeza, su poder divino rojo explotó y sus enormes dientes mordieron ferozmente la espada de fuego. Timbre. Se escuchó el sonido del metal y el hierro chocando, y los enormes dientes mordieron la espada de fuego. Zhang Jingyan levantó ligeramente las comisuras de su boca, y la espada de fuego en su mano estalló de repente en llamas y explotó. ¡Bum bum bum! Una enorme bola de fuego explotó en el cielo y las aterradoras fluctuaciones abrieron directamente un gran agujero en la nube de tormenta. La boca feroz de Zuyán estaba cubierta de sangre y rugió de dolor. La figura de Zhang Jingyan reapareció del fuego y dos brazos en llamas estallaron detrás de él. Sus manos estaban cruzadas y se convirtieron en un mazo rojo, que se balanceó directamente hacia el rostro herido de Zuyán. Zuyán rugió enojado, y sus afiladas garras repentinamente salieron disparadas, llevando el viento aullante y cortando hacia el martillo de fuego. Cinco cuchillas de viento afiladas cortaron directamente el martillo de fuego en pedazos y siguieron la inercia a través de la cima de una colina, cortándola directamente por la mitad. La cima de la montaña se deslizó hacia abajo a lo largo de la marca del corte, levantando una gran cantidad de polvo. Esto, esto, Beardet Beard tragó saliva y el resultado fue como una montaña. La batalla que tenía frente a él estaba completamente más allá de su imaginación. ¿Esto es justo lo que luchan los dioses, no? ¿Qué tal si nos alejamos y miramos? ¡Aceptar! ¡Apoyado! Xuanzuan y la mujer de la larga cola de caballo también estaban asustadas. Las tres corrieron inmediatamente hacia atrás, temiendo que las consecuencias volaran en pedazos. Zanjingian arqueó las cejas levemente, resopló con frialdad y todo su cuerpo se convirtió en un rayo de fuego y corrió hacia Zuyán rápidamente. Zuyán se lanzó hacia adelante frente al fuego, y el poder divino rojo se convirtió en un tótem. Este tótem era tan grande como Chengyuan Heavy Industry, con innumerables venas de color sangre talladas en él, y el aura maligna que se elevaba hacia el cielo persistía en él. El tótem provocó un fuerte viento y golpeó el fuego con fuerza. El fuego en el cielo de repente giró y pasó por alto el palo impactante, y el tótem golpeó el suelo directamente. Se escuchó un fuerte ruido y barrancos sin fondo se extendieron locamente desde donde aterrizó el tótem, como una telaraña extendida uniformemente. Por donde iba, las montañas se derrumbaban, el río cambiaba de dirección y el terreno de toda la zona había cambiado. En ese momento, una chispa brilló y otra llama espesa se extendió desde el costado de Zuyán, tirándolo directamente al suelo. Zuyán luchó por levantarse del suelo y sacudió la cabeza vigorosamente. El vello de su cuerpo estaba cubierto de rastros de llamas y miró fijamente a Zanjingian suspendido en el aire. Su majestad. El libro sellado está aquí. Una voz vino desde lejos, Zanjingian se dio la vuelta y vio a Kingia pisando el fuerte viento, sosteniendo la caja de madera en sus brazos, con una expresión apresurada. Ka Kingia abrió la caja de madera en su mano, sacó un pergamino negro y esperó las instrucciones de Zanjingian. Sin embargo, Zanjingian lo miró de reojo, se dio la vuelta y siguió luchando con Zuyán. Se oyeron explosiones aterradoras, incluido el rugido de Zuyán. Su majestad, su majestad. Kingia estaba atónita. ¿No dijo que lisiaría a Zuyán y luego lo sellaría? ¿Por qué no siguió el guión? El tótem de Zuyán volvió a destrozar la cima de una montaña. En ese momento, estaba cubierto de moretones, sólo un par de ojos feroces estaban llenos de intención de lucha, y agitó el tótem en su mano y corrió hacia Zanjingian nuevamente. Las manos de Zanjingian estaban dibujando algo en el vacío, sin prestar atención al amenazante Zuyán. Justo cuando el enorme tótem estaba a punto de golpear su cabeza, aparecieron chispas de siete puntas de la nada a su lado. Los ojos escarlata de Zuyán se encogieron de repente, una sensación extrema de crisis lo envolvió instantáneamente y el poder divino rojo cubrió instantáneamente su cuerpo. Vi la chispa de las siete en punto volverse cada vez más brillante, transformándose en estrellas rojas en un abrir y cerrar de ojos, y luego explotó con un estallido. ¡Bum bum bum! Siete enormes bolas de fuego envolvieron el enorme cuerpo de Zuyán. Las aterradoras explosiones provocaron ondas visibles a simple vista, arrasando los pocos picos que quedaban alrededor hasta el suelo. Las rocas de abajo se sublimaron en cuestión de respiraciones, extremadamente el calor quemó todo. El trío de la organización Zero se dio la vuelta y vio pequeños soles que se alzaban en el cielo, y una ola de calor los invadió. Todos tragaron saliva. Es este el poder del emperador Ian, la horrible explosión se fue disipando poco a poco. Zuyán, que estaba en el centro de la explosión, estaba cubierto de heridas y medio arrodillado en el suelo en un estado de vergüenza. Le habían reventado un ojo y estaba gravemente herido. Su majestad, justo cuando Kinya estaba a punto de hablar, otra espada llameante apareció en la mano de Zangyingian y cortó con fuerza el cuerpo de Zuyán. En ese momento, Kinya finalmente entendió la intención de Zangyingian. Él no quería sellar a Zuyán, sino matarlo en el acto. Cada golpe de la espada de fuego provocó una explosión. Zuyán, que había perdido la capacidad de moverse, usó su tótem para sostener apenas su cuerpo, y su único ojo restante estaba mirando a Zangyingian. Zangyingian parecía indiferente, su abrigo ve y se balanceaba con el viento, la espada de fuego en su mano apuntaba al suelo y caminó hacia Zuyán paso a paso. Humanidad. Zuyán sostuvo su cuerpo destrozado y pronunció dos palabras con dificultad. Zangyingian hizo una pausa y dijo sorprendido. ¿De verdad puedes hablar? ¿Entonces a qué le gritabas hace un momento? Si no, solo he recuperado el 30% de mi fuerza. Zuyán dijo cada palabra, como si no hubiera hablado durante mucho tiempo, solo porque eres medio rey Dios, bajo. Una enorme espada llameante atravesó, el brazo derecho de Zuyán fue cortado directamente y la sangre brotó. El intenso dolor hizo temblar a Zuyán y rugió de nuevo. Pensé que ibas a decir algo, es realmente aburrido, dijo Zangyingian, sosteniendo la espada de fuego, con calma y un rostro inexpresivo. Yo, puedo ayudarte, a luchar contra el reino de Dios. Zuyán reprimió la ira en su corazón y dijo palabra por palabra. ¡Oh! Zangyingian arqueó las cejas. Esto es interesante. ¿No eres una bestia feroz del reino de Dios? ¿Cómo puedes ayudarnos a luchar contra el reino de Dios? Estaba, exiliado, resentido. Zuyán parecía incapaz de pronunciar palabra, y le llevó mucho tiempo descifrar lo que quería decir. ¿Quieres decir que fuiste exiliado del reino de Dios, por eso los días? Preguntó Zangyingian. Zuyán asintió y estaba a punto de decir algo cuando una espada llameante le cortó la garganta. La sangre brotó. La enorme cabeza se deslizó por la herida lisa y rodó hasta el suelo. Un ojo escarlata miró fijamente a Zangyingian, e incluso hasta su muerte nunca entendió por qué este hombre lo mató de repente. Lo siento, no me interesa, Zangyingian lo miró y habló tranquilamente. A lo lejos, un fénix de hielo cristalino batió sus alas y atravesó las nubes, volando directamente hacia el cuerpo de Zuyán. ¿Qué, qué pasó aquí? Hikian Min miró la tierra devastada y exclamó. Aunque nunca ha estado en Hinsan, ha visto fotos publicadas por otros. Es realmente difícil relacionar la escena apocalíptica que tiene frente a él con la hermosa Hinsan. Mira allí. La joven señaló hacia un lado de las ruinas, donde podía ver vagamente el cuerpo de una bestia gigante y un hombre que vestía un abrigo beige. ¿Es ese Zuyán? Zangfang miró el cadáver de la bestia gigante y se sorprendió un poco. El enorme fénix de hielo aterrizó lentamente en el suelo y cuatro personas saltaron de su lomo, una tras otra. Zangyingian se quedó atónito cuando vio al visitante y habló con sorpresa. «Vaikin, ¿por qué estás aquí?» La joven se rió entre dientes y dijo. «Parece que mis preocupaciones son infundadas. No esperaba que nuestro majestad el emperador Ian matara a Zuyán sin ayuda de nadie». Zangyingian se rascó la cabeza avergonzado, pero no había señales de la mirada dominante que acababa de mostrar cuando mató a Zuyán con su espada. Chen Xinxing Zhang Fan rinde homenaje a su majestad el emperador Ian. Zang Fan se inclinó levemente y se inclinó. El nuevo estudiante, Hikian Ming, rinde homenaje a su majestad el emperador Ian. Hikian Ming siguió su ejemplo y miró en secreto al mundialmente famoso emperador Ian con su visión periférica. Tiene el pelo alborotado, su cazadora beige está manchada de aceite y su aspecto sin afeitar es igual al de Lao Wang, que vive al otro lado de la puerta. No hay rastro alguno de aura imperial en él. «¿Eres Hikian Ming? Tú fuiste quien inventó las palabras Chen, ayúdame, ¿verdad?» Zangyingian miró a Hikian Ming con una media sonrisa, frotándose la barba incipiente de la barbilla con una mano. «Ejem, la situación era urgente en ese momento, así que no tuve más remedio que dar este paso». Hikian Ming pensó para sí mismo, ¿es posible que el maestro Yandi lo investigue por usar el nombre de Gouchen indiscriminadamente?» Zangyingian le dio una palmadita en el hombro y sonrió. «Fat Kumi tiene razón, es realmente un rey demonio. Trabaja duro cuando llegues a Gouchen, te gustará estar allí». Después de decir eso, se volvió para mirar a Zangfang. Y Zangfang, cuanto mayor sea la capacidad, mayor será la responsabilidad. «Cuando llegue el momento, cuida de Hikian Ming». Zangfang asintió levemente, pero un rastro de duda brilló en el corazón de Hikian Ming. Ambos eran estudiantes de primer año, entonces, ¿por qué parecía que se conocían desde hacía mucho tiempo? Encontramos la cola rota de Zuyang en el edificio protegido por Shanksie, Baikin de repente recordó algo, frunció el ceño levemente y lentamente reveló el secreto de Chenguang Heavy Industry. En ese momento, Hikian Ming notó el cuerpo de Zuyang en el suelo y se acercó con curiosidad. «Este es Zuyang, es realmente grande y aterrador». Hikian Ming miró la cabeza de Zuyang frente a él, que era más grande que él, y suspiró. Sin embargo, todavía fue decapitado por su majestad el emperador Ian, «¿me miras así que... tienes la habilidad de mirar fijamente a su majestad el emperador Ian». Hikian Ming miró los ojos escarlata que estaban tan abiertos como campanillas de cobre y sacó la lengua. «Si tienes la habilidad, ¿te levantarás y me golpearás de nuevo?». Los enormes globos oculares miraron a Hikian Ming, como si realmente lo estuvieran mirando. Hikian Ming no pudo evitar estremecerse. Cuando estaba a punto de decir algo, los globos oculares de Zuyang parecieron moverse ligeramente aturdidos. De repente, un escalofrío recorrió las plantas de los pies de Hikian Ming hasta la coronilla y su rostro palideció al instante. ¿Cómo podría mover los ojos incluso si estaba muerto? Justo cuando estaba a punto de gritar, una luz roja salió disparada de los ojos de Zuyang como un rayo y fue directamente a los ojos de Hikian Ming. Auge. Hikian Ming sintió que sus ojos se ponían rojos y un fuerte ruido estalló en su mente. La figura de Zuyang apareció lentamente y caminó hacia las profundidades de su mente con una sonrisa siniestra. Los seres humanos son extremadamente estúpidos. Cuando logre apoderarme del cuerpo y recupere mi cultivo, cortaré a ese bastardo hombre de fuego en pedazos. En ese momento, Hikian Ming cayó repentinamente al suelo, lo que provocó que varias personas a su alrededor miraran hacia un lado. «¡Hikian Ming!», exclamó Zhao Kixue y corrió a su lado, con expresión llena de ansiedad, «¿Qué está pasando?». Zhang Zhang extendió su mano para sentir su respiración, revisó sus globos oculares y frunció el ceño levemente. «¡Como si se hubiera desmayado! ¿Por qué te desmayaste si eras tan bueno?». Zhang Jingian y Bai Qing se acercaron y usaron su poder mental para explorar el estado físico de Hikian Ming. Bai Qing también estaba lleno de dudas. «¡Qué extraño, se desmayó!». Zhang Jingian miró la cabeza de Zuyang, que no era diferente a la anterior. Reflexionó un momento y dijo, «Este Zuyang es una bestia feroz en el reino divino, con un espíritu maligno muy fuerte. Quizás fue herido por el espíritu maligno que quedó después de la muerte de Zuyang y se desmayó por un momento. Simplemente practica por un tiempo y estarás bien». Todos asintieron pensativamente, pero Zhao Kixue todavía tenía un poco de preocupación en su rostro. «Bai Qing, tengo que llevar a Fatiku y de regreso para tratar sus heridas. No tengo tiempo para cuidar de este pequeño, así que te pediré que lo cuides a él primero». Zhang Jingian dijo, «Cuando se despierte, dile que la escuela comenzará el 1 de septiembre. Tiene que venir aquí». Los hermosos ojos de Bai Qing se giraron y dijo con una media sonrisa, «Oye, nuestro maestro y aprendiz planean jugar durante unos días, y yo también estoy cansada durante este tiempo, me temo, maestro, déjemelo a mí para que me encargue de él». Al ver la intención de Bai Qing de negarse, Zhao Kixue habló apresuradamente. «Ya que mi aprendiz lo ha dicho, hagámoslo». Bai Qing vio el rostro nervioso de Zhao Kixue con su visión periférica y las comisuras de su boca ligeramente levantadas, y dijo impotente. «Zan Fan, ven conmigo», dijo Zhang Jingian de repente, mirando a Zhang Fan. «Bien». Las nupes y nieblas que rodeaban a Hinshan se disiparon gradualmente, revelando la tierra devastada y picos de montañas irreconocibles. Park Ziming dirigió a la gente de Gou Chen para encontrar a Zhang Jingian y al gravemente herido Kumifati, y se apresuró a regresar a Gou Chen. La agitación que rodeó el nacimiento de Zuyang finalmente llegó a su fin. Se acabó. En la cima de una montaña, tres hombres con túnicas blancas contemplaban la montaña Hinshan. Encendieron un cigarrillo con barba y miraron la tierra rota con vacilación, con el ceño casi fruncido. «¡Ah, ya pasó así! ¿Cómo podemos explicarle esto a la gente?» Xuanzhan sacó una pibuleta de algún lugar y se la puso en la boca. Sus ojos se iluminaron de repente y saltó del suelo, agitando los brazos frenéticamente en una dirección. «Hermano Lanshin. Aquí». Varias personas se miraron juntas y vieron a un joven que también vestía una túnica blanca caminando lentamente desde la distancia. Al ver al emocionado Xuanzhan, sonrió y apareció. Era el mismo joven que estaba fuera del campo de batalla antes. El mayor general que calmó a la gente. «TSK, TSK, como era de esperar, las mujeres se preocupan por la apariencia. ¿Por qué Xuanzhan está tan interesada en es mocoso de Lanshin?» El hombre barbudo frunció los labios y murmuró en voz baja. La mujer con la larga cola de caballo puso los ojos en blanco y dijo enojada. «¿Alguna vez has visto a alguna pequeña loli a la que le guste un tío grasiento?» «Barbudo». «Punto punto punto». En ese momento, Hikian Min era como un espectador y sólo podía observar impotente cómo el feroz Xuanzhan irrumpía en lo más profundo de su conciencia. Cada vez que intentaba resistirse, una sola mirada de Xuanzhan hacía que su fuerza mental colapsara por completo. «¡Maldita sea! ¿Cómo pudo pasar esto? Si sigue así, realmente no me matará». Hikian Min maldijo en secreto y no pudo evitar imaginarse que Xuanzhan se apoderaría de su cuerpo y luego sería decapitado directamente por el emperador Ian. «Ni siquiera tengo novia y no quiero morir». Hikian Min movilizó frenéticamente su poder mental para interceptar, pero no pudo detener a Xuanzhan ni siquiera medio paso. Los dos no estaban en el mismo nivel en absoluto, incluso si la otra parte era sólo un alma remanente. Xuanzhan dio un paso adelante y de repente llegó al espacio misterioso en la mente de Hikian Min. Xuanzhan miró el misterioso espacio donde se extendía la niebla, con una mirada de sorpresa en su rostro feroz, y exclamó «¡La conciencia divina se convierte en niebla! Sigue siendo una niebla tan vasta y espesa! ¿Quién es este niño?» Se quedó atónito durante un largo rato y luego se rió salvajemente. «Es realmente un truco del destino. Mi cuerpo real se dispersó, pero accidentalmente me llevé un cuerpo que desafía al cielo. Es realmente un truco del destino. Ja 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 ja». Hikian Min miró confundido, su conciencia se convirtió en niebla. «¿Estás hablando de la espesa niebla aquí?» Parecía muy poderoso cuando dijo eso. «¿Podría ser que en realidad sea un genio?» Cuanto más pensaba en ello, más se enojaba Hikian Min. «¿Cómo pude aprovecharme de ti con tan buena calificación?» De repente, sus ojos se iluminaron. «Espejo. Yo también tengo ese misterioso sistema de espejos. ¿Podrá el misterioso espejo que le dio a la flor del espejo, la capacidad de reproducirse y la capacidad de materializar la energía del alma, resolver su actual aprieto?» Un rayo de esperanza se encendió en el corazón de Hikian Min. «Si está expuesto, está expuesto. ¿De qué sirve ocultar este espejo cuando se han llevado el cuerpo de la persona?» El corazón de Hikian Min se encogió y presionó con fuerza su mano derecha sobre el espejo a sus pies. «Espejo, espejo, dame fuerza». De repente, una luz deslumbrante estalló desde los pies de Zuyian, y la espesa niebla que llenaba el espacio se agitó violentamente. Zuyian entrecerró los ojos y miró sus pies. Vi aparecer de repente en el espejo que había a sus pies unas líneas de caracteres rojos. Se detectó una intrusión de una vida sin permiso de uso. «Se determina que hay mala intención. Abre el reino de los tres mil espejos». En un instante, seis cadenas blancas emergieron repentinamente del espejo, encerrando a Zuyian firmemente como un rayo. El corazón de Zuyian temblaba. «¿Qué es esto? ¿Un arma divina?» Nunca había oído hablar de nadie que escondiera un arma divina en el espacio de la conciencia. Una gran cantidad de poder divino rojo emergió del cuerpo de Zuyian, pero este poder divino rojo fue absorbido en el momento en que entró en contacto con la cadena y no pudo condensarse en forma alguna. Rugió furiosamente, ejerciendo fuerza en cada centímetro de su cuerpo, pero la cadena nos movió en absoluto. El espejo bajo sus pies se onduló como un pantano. Las cadenas siguieron tirando del cuerpo de Zuyian hacia el pantano del espejo, y un profundo miedo apareció en los ojos de Zuyian. «¡Maldita sea! ¿Qué demonios es esto?» Unos segundos después, la cabeza de Zuyian también fue tragada por el espejo, las ondas desaparecieron lentamente y todo el espejo volvió a la tranquilidad como si nada hubiera pasado. Hikian Min se quedó estupefacto. Caminó hasta el lugar donde Zuyian se había hundido hace un momento y tocó el espejo con el dedo. No se diferenciaba de un espejo normal. De repente, una figura rugiente de una bestia gigante emergió del otro lado del espejo, asustando a Hikian Min y obligándolo a sentarse en el espejo. Sin embargo, por más furioso que Zuyian golpeara el espejo, no pudo escapar. Es como estar sellado en el mundo a través del espejo. Hikian Min respiró hondo. «¿No es este espejo tan extraño? ¿De verdad puede sellar la vida directamente en el espejo? ¿Detrás de este espejo se encuentra el llamado reino de los tres mil espejos? Muchacho. Déjame salir». Un pensamiento surgió detrás del espejo, sobresaltando a Hikian Min. «¿Aún puedes hablar después de estar encarcelado?» Hikian Min tocó tentativamente la cabeza de Zuyian en el espejo con su mano. Zuyian abrió su boca ensangrentada e intentó morderla, pero fue bloqueado detrás del espejo. «Oye, eso es interesante». Hikian Min se sentó en el espejo y observó tranquilamente la mirada furiosa de Zuyian, como si estuviera viendo a un tigre saltando a través de un anillo de fuego en un zoológico. «Muchacho, déjame salir, prometo no quitarte la vida y te daré una gran oportunidad». Al ver que la coerción no era suficiente, Zuyian comenzó a inducir. «Oh!» Hikian Min arqueó las cejas y mostró interés. «¿Qué oportunidades hay? Cuéntame sobre ellas. Por ejemplo, los tesoros que dejó el emperador Daoxuan, las tradiciones taoístas que dejó la antigua tierra Santa Yaoshi y mi colección privada de mil años. Cualquier secreto que se revele puede causar sensación en el mundo. Mientras salga, esto es todo tuyo». Al ver el interés de Hikian Min, Zuyian hizo todo lo posible por mostrar una expresión amable y dijo de manera persuasiva. Hikian Min se quedó atónito por un momento y luego dijo confundido. «Nunca había oído hablar del emperador dios Daoxuan. ¿No fue derrocado por el rey mono cuando regresó a Yaoshi? Esta vez fue el turno de Zuyian de quedarse atónito. ¿Quién es Monkei-san? ¿Podría derrocar a Yaoshi? No, ¿no fue Yaoshi destruido por el antiguo dios emperador? ¿Nunca has oído la historia del monosol?» Hikian Min vio la mirada confusa de Zuyian y comenzó a popularizarla con gran interés. La historia comienza en la dinastía Tam. Se dice que había un monje llamado Shuanzan. Él, Zuyian se quedó atónito después de escuchar el viaje de Hikian Min hacia el oeste durante más de media hora y comenzó a darse cuenta de que algo andaba mal. «¿Este no parecía ser el trasfondo del mundo divino? Espera un minuto, estoy hablando de Yaoshi en el reino de Dios. ¿De qué estás hablando? ¿El Yaoshi de la reina madre?» Los ojos de Hikian Min se abrieron y respondió con total naturalidad. «Zuyian. Punto punto punto». El corazón de Hikian Min se apretó. Este Zuyian no era una criatura de la tierra. ¿Podría ser que la mayoría de las bestias feroces registradas en el clásico de las montañas y los males vinieran del reino divino? ¿Quién era el emperador dios Daoxuan del reino divino? ¿Acabaste decir emperador Yuan? ¿Por qué suenas como el líder de una secta? ¿Son valiosos sus tesoros? Preguntó Hikian Min dubitativamente. Un, él es realmente un terrícola ignorante. Zuyian lo miró con desdén y dijo pacientemente. El emperador dios Daoxuan es un emperador dios de la primera generación y es el gobernante del reino de Dios. Si toma acción, podrá cambiar de mano. Él puede destruir tu tierra en poco tiempo, ¿crees que el tesoro que dejó atrás vale algo? Entonces, ¿por qué no destruye la tierra si es tan poderoso? Por supuesto, debido a la existencia de la barrera mundial, los seres por encima del nivel de dioses y generales no pueden ingresar a este universo, Zuyian parecía haber pensado en algo, y su voz se detuvo de repente, y luego se burló. ¿Quieres usarme para obtener información del reino de Dios? Oye, ustedes los humanos están en una mala situación ahora mismo, ¿verdad? Al ver que su propósito había sido revelado, Hikian Min se dio la vuelta más rápido que ojeando un libro. Se levantó lentamente y dijo. No sé si la condición humana es buena o no. Solo sé que tu situación es muy mala. Qué broma, justo ahora querías apoderarte de mi cuerpo, ¿y ahora quieres que te libere? Si no quisieras saber más sobre la inteligencia del mundo divino, te ignoraría. Hikian Min puso los ojos en blanco hacia Zuyian y abandonó el espacio del espejo sin mirar atrás. Era el anochecer, la luz dorada del sol brillaba desde la ventana y una leve fragancia llenaba la casa. Hikian Min abrió lentamente los ojos y se encontró acostado en una cama limpia. Los muebles que lo rodeaban eran muy lujosos y hasta un poco familiares. La chica de cabello plateado que estaba al lado de la cama dormitaba en una silla, balanceándose levemente. ¿Este es, el Hotel Fushilai? ¿La habitación de su majestad el emperador de hielo? Hikian Min pensó por un momento y comprendió dónde estaba. Se volvió para mirar a Zhao Kixue, que estaba dormitando. Sus largas pestañas temblaban levemente con su respiración y su cabello plateado emitía una tenue luz dorada en el crepúsculo, brindando a las personas una sensación de belleza indescriptible. Hikian Min tragó saliva ligeramente y estaba a punto de levantarse de la cama cuando Zhao Kixue abrió lentamente los ojos. ¿A dónde vas? Se escuchó una voz suave y Hikian Min se sorprendió. Yo, quiero ir al baño, dijo Hikian Min vacilante. ¿Está bien tu cuerpo? Zhao Kixue parpadeó, miró atentamente a Hikian Min y dejó escapar un ligero suspiro. ¿Por qué tienes un diamante rojo en la frente? Se puso de pie y colocó su delicada palma entre las cejas de Hikian Min, frotándola suavemente. Vi un diamante rojo que parecía estar tatuado entre las cejas de Hikian Min. No se desvanecía por más que lo frotaran. Obviamente no estaba allí antes de desmayarme, pero se ve bastante bien. El cabello plateado rozó el rostro de Hikian Min y ráfagas de fragancia corporal surgieron de frente a él. En ese momento, el rostro de la niña estaba casi presionado contra su frente y Hikian Min pudo ver vagamente un barranco a través del escote caído. Su rostro se puso rojo de repente y sus ojos movieron incontrolablemente de un lado a otro. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Zhao Kixue se puso de pie de repente. Debes tener hambre después de haber estado inconsciente durante tanto tiempo. Recuerdo que hay fideos instantáneos en la cocina, iré a cocinar algunos. Cuando Hikian Min vio que Zhao Kixue se levantaba, rápidamente giró la cabeza y preguntó con indiferencia. —¿Cuánto tiempo he estado duermiendo? Son casi las veinte horas, la voz de Zhao Kixue llegó desde la cocina, seguida por un sonido metálico de utensilios de cocina. ¿A dónde se ha ido su majestad el emperador de hielo? Hikian Min de repente pensó en algo y rápidamente miró a su alrededor con una mirada astuta en sus ojos. La maestra salió a comprar algo. Hikian Min suspiró aliviado. Si el emperador de hielo hubiera visto lo que acababa de hacer, se habría roto en pedazos de manera uniforme, no mucho después, Zhao Kixue, vestido con un delantal, salió de la cocina, sosteniendo un tazón de fideos instantáneos calientes en su mano y se lo entregó a Hikian Min con una sonrisa. —¡Cómelo mientras esté caliente! Hikian Min miró fijamente los fideos instantáneos que tenía frente a él, con una sensación de amargura en el corazón. Como huérfano, era la primera vez en su vida que alguien le preparaba una comida, aunque fuera sólo un balde de fideos instantáneos. La tenue luz del sol entraba en la habitación y detrás de los fideos instantáneos humeantes se encontraba la mirada expectante de la niña. La escena que tenía ante él era algo con lo que nunca se había atrevido a soñar. En esta extraña ciudad, sintió por primera vez la sensación de hogar con una chica que sólo había conocido dos veces. Tomó los fideos instantáneos, se los metió lentamente en la boca y los masticó con cuidado. De repente, dos líneas de lágrimas transparentes corrieron por las comisuras de sus ojos. —¡Kixue, ¿qué son estas cosas verdes? Hikian Min sacó un grupo de objetos verdes desconocidos de los fideos instantáneos y miró a Zhao Kixue con ojos llorosos. —Yo tampoco lo sé. Pensé que se veía bien en la cocina, así que lo puse. ¿No es delicioso? El rostro de Zhao Kixue estaba lleno de decepción. Hikian Min lloró mientras comía un bocado de mostaza y levantó el pulgar. —Está delicioso. Es tan delicioso. —¿Entonces por qué lloras? Eso es porque me emocioné mucho. Hikian Min se secó las lágrimas y tragó los fideos instantáneos en grandes bocados, evitando en gran medida el contacto entre la mostaza y su boca. Hikian Min dejó el recipiente limpio en su mano, sacó el último trozo de papel higiénico del sexto paquete y se limpió los mocos de la nariz. —Gracias, Kixue. Los hermosos ojos de Zhao Kixue se entrecerraron en dos pequeñas medialunas. Aún eres la primera persona en comer la comida que cociné. El maestro no me dejó cocinar antes. Parece que tengo bastante talento. Debo dársela al maestro en el futuro. Hazlo una vez. —Tos, tos, tos, tos. Hikian Min tosió violentamente. —Creo que a tu maestro le gustará mucho. Después de un largo rato, Baikin abrió la puerta con dos grandes bolsas de bocadillos. Cuando vio a Hikian Min que ya estaba despierto, las comisuras de su boca se levantaron ligeramente. Su majestad el emperador de hielo. Cuando Hikian Min vio que Baikin regresaba, se levantó rápidamente del sofá y le habló con respeto. —No hay necesidad de ser educado, traje bocadillos para ti, ven y come. Los ojos de Zhao Kixue se iluminaron de repente cuando vio los bocadillos en la mano de Baikin. Rápidamente tomó la bolsa de la mano de Baikin y la miró con atención. Papas fritas, esquinas crujientes, ah. De hecho, hay tiras picantes. La voz de Zhao Kixue sonó sorprendida, como un niño que recibió su juguete favorito. Hikian Min se quedó atónito cuando vio la reacción de Zhao Kixue y dijo con duda. —¿No son estos bocadillos muy comunes? Zhao Kixue se metió un puñado de tiras picantes en la boca, le entregó la bolsa a Hikian Min y dijo vagamente. —Porque sigo al maestro para practicar en la montaña Changbai los días de semana, y es raro bajar de la montaña una vez al año, y estas cosas solo se pueden comer al bajar de la montaña. —Llegar. —Chan, montaña Changbai. Los ojos de Hikian Min se abrieron. —¿Es la montaña Changbai en Hilin donde nieva todo el año? Zhao Kixue asintió y Hikian Min no pudo evitar respirar aire frío. Había estado practicando en la cima de la montaña Changbai durante todo el año. ¿Es esta la práctica de los descendientes del emperador de hielo? ¿No es demasiado difícil? Kixue, es hora de que partamos y regresemos dijo de repente Viking. Zhao Kixue hizo una pausa por un momento, luego asintió lentamente y respondió obedientemente. —Sí, maestro. La alegría en el rostro de la niña desapareció de repente, seguida por la melancolía y la depresión. Sus hermosos ojos estaban llenos de renuencia, lo que hizo que el corazón de Hikian Min doliera. Su majestad el emperador de hielo, ¿por qué no se queda un día más? Mañana llevaré a Kixue a un parque de atracciones cercano para que se divierta un poco. Me asfixiaré si sigo aguantando en la montaña, dijo Hikian Min sin poder evitarlo. Viking reflexionó durante un largo rato, miró a la frustrada Zhao Kixue y suspiró suavemente, y dijo. —Está bien, Kixue y yo hemos estado solos en las montañas durante tantos años. Es raro tener una amiga. Puedes llevarla a divertirte mañana. Comenzaremos de nuevo pasado mañana. Los ojos de Zhao Kixue de repente recuperaron su vitalidad y se emocionó. Parpadeó agradecido hacia Hikian Min y mostró una sonrisa brillante. A la mañana siguiente, Hikian Min llevó a Zhao Kixue al parque de diversiones más cercano. Al ver el paraíso del nuevo siglo frente a él, que parecía un mundo de cuento de hadas, los ojos de Zhao Kixue se abrieron de par en par. —¡Kian Min, ¿qué es eso que se desliza por la pista? Parece muy emocionante. —¡Kian Min! Esta máquina que cayó del cielo parece muy divertida. Vamos a sentarnos en ella también. —¡Kian Min! ¡Kian Min, esa silla giratoria en el cielo es tan increíble que quiero ir! —Hikian Min bajó de la silla voladora con paso torcido, sus piernas se aflojaron y se desplomó directamente en el suelo. Su rostro estaba pálido y sus ojos estaban llenos de miedo cuando miró a Zhao Kixue, que estaba saltando arriba y abajo. —¿No es increíble el área de juegos para niños que está al lado? ¿Por qué tienes que jugar en estas atracciones aterradoras? La atracción más emocionante en la que he jugado fue la de los autos chocadores. —¿Qué te pasa? —preguntó Zhao Kixue con preocupación cuando vio a Zhao Kixue tirado en el suelo. —¡No es nada, solo, vomité! Zhao Kixue dominó el paso y caminó con paso firme hacia el área de juegos para niños. De repente, sus ojos se iluminaron y rápidamente condujo a Zhao Kixue hacia un edificio. —¿Centro de experiencia espejó? —leyó Zhao Kixue suavemente cuando vio el cartel colgado. Zhao Kixue tenía una sonrisa misteriosa en su rostro y entró con Zhao Kixue. Al abrir la cortina negra de la puerta, hay un largo pasillo de espejos en el interior. Hay grandes espejos a ambos lados del pasillo y sobre la cabeza. Caminar por él da la sensación de entrar en el mundo del espejo, con ellos dos por todas partes. Es bastante interesante aquí, pero no es tan divertido como la máquina de saltar, dijo Zhao Kixue con un poco de interés, haciendo algunas muecas divertidas frente al espejo. Ve más adentro y te mostraré algo asombroso. —Hikian Min sonrió y los dos caminaron por el corredor de espejos. Al pasar por el pasillo, hay un gran espacio en el interior, rodeado de enormes espejos. Hay algunos pequeños pasajes entre los espejos. No importa hacia dónde mires, puedes ver tu propia figura, lo que deja a la gente deslumbrada. —¿Laberinto de espejos? Zhao Kixue vio el cartel al lado y se mareó por la luz. —Hikian Min se dio la vuelta, levantó ligeramente las comisuras de la boca y chasqueó los dedos. Zumbido. De repente, todo el espacio quedó en la oscuridad, lo que sorprendió a Zhao Kixue. —¿Qué pasó? —Hikian Min, ¿dónde estás? Tan pronto como terminó de hablar, puntos de luz azul pasaron junto a ella y un rayo de sol cayó frente a ella. Inesperadamente, apareció allí un ramo de rosas azules, balanceándose ligeramente, sagrado y hermoso. —¿Eh? Zhao Kixue dijo suavemente, y estaba a punto de agacharse para recoger la rosa azul, cuando de repente otro rayo de sol brilló, cada vez más, y todo el espacio se volvió cada vez más brillante. Un mar de rosas azules apareció a su alrededor, densamente agrupadas y extendiéndose hasta el horizonte por miles de millas. Unas cuantas nupes blancas flotaban tranquilamente sobre su cabeza y una brisa parecía soplar a través del mar de flores, levantando olas azules. Los diminutos pétalos se elevaban con el viento y permanecían alrededor de Zhao Kixue, como una flor azul. Elfo colorido. Zhao Kixue se quedó mirando fijamente la escena onírica que tenía frente a ella. Pasó casi toda su infancia en la nieve blanca. Rara vez veía una sola flor, y mucho menos este extenso mar de flores azules frente a ella. En ese momento, se paró entre el mar de flores, estiró lentamente sus brazos y los pétalos azules pasaron a través de sus palmas y flotaron en la distancia. ¿Qué tal? ¿Te gusta este regalo de despedida? Hikian Min se paró a su lado y dijo con una sonrisa. Me gusta. Una emoción indescriptible llenó el corazón de Zhao Kixue. Miró el mar de flores y dijo en voz baja. Nunca soñé que podría ver una escena así. Dijiste que era tan hermoso. ¿Realmente existe ese lugar? Hikian Min desechó la ilusión de Fei Hua, reflexionó durante unos segundos y dijo con firmeza. Existencia, debe haber un lugar tan hermoso en algún lugar de este mundo. Zhao Kixue asintió y le dijo solemnemente a Hikian Min. Gracias, me gusta mucho este regalo, pero no he preparado nada para ti. La molestia apareció en su rostro y las comisuras de la boca de Hikian Min se levantaron, revelando una sonrisa brillante. Ya lo diste. En su mente, apareció un tazón humeante de fideos instantáneos, con cálidos recuerdos grabados en su corazón para siempre. Puesto de control de seguridad del aeropuerto. Viking, que llevaba gafas de sol, arrastraba una maleta con ruedas. Su pelo negro le caía sobre los hombros y su rostro noble y frío atraía la atención de los hombres que la rodeaban. Detrás de ella estaban Hikian Min y Zhao Kixue. Hikian Min arrastraba dos maletas grandes y llevaba una pesada bolsa de montañismo, apretando los dientes y avanzando con dificultad. Zhao Kixue tenía un rastro de frustración en su rostro, mirando ansiosamente a Hikian Min a su lado, como si quisiera decir algo. «Está bien, enviémoslo aquí», dijo Viking mientras miraba la hora. Hikian Min les entregó el equipaje que tenía en las manos a los dos, se secó el sudor de la cabeza y dijo sin aliento. «Le deseo a su majestad un buen viaje, rece por la nieve y recuerde llamarme cuando tenga tiempo. Iré a la montaña Changbai para verlos durante las vacaciones». Zhao Kixue asintió, con un par de hermosos ojos llenos de renuencia, y dijo suavemente. «También vendré a buscarte la próxima vez que baje de la montaña». Hikian Min mostró una sonrisa brillante y luego Viking pareció recordar algo y dio instrucciones. «Zan Hingian me pidió que te dijera que Gouchen comenzara la escuela el 1 de septiembre. Debes llegar ese día, de lo contrario perderás la oportunidad de ingresar a Gouchen». Hikian Min se quedó atónito por un momento, luego asintió, sintiendo que algo andaba mal. «Desaparecido. Adiós Hikian Min». Los dos se despidieron de Hikian Min, se dieron la vuelta y caminaron hacia el puesto de control de seguridad y desaparecieron de la vista de Hikian Min. Hikian Min sonrió y saludó con la mano. De repente, una idea cruzó por su mente y la sonrisa se congeló instantáneamente en su rostro. «¡Espera! ¿Dónde está la Academia Gouchen? ¿Cómo puedo llegar allí?» gritó Hikian Min apresuradamente, pero los dos ya estaban lejos y no escucharon su voz en absoluto. La boca de Hikian Min se torció locamente. «No sería el primer estudiante al que echarían por no saber dónde estaba Gouchen, ¿verdad?» Encendió su teléfono y buscó frenéticamente la Academia Gouchen, pero no pudo ver ninguna información al respecto, como si no existiera en este mundo en absoluto. «¡Una universidad que no existe!» Hikian Min frunció el ceño. Gouchen sin duda existía, pero debido a su naturaleza especial, era imposible aparecer directamente ante el público. Como no podía encontrar su dirección, ¿qué debía hacer? ¿A dónde ir? Aviso de admisión. De repente, Hikian Min recordó el aviso que había recibido en la tienda de productos para el cuidado de la salud. Unos matones lo persiguieron en el camino de regreso y luego lo dejó en el hotel cuando llevó a Zanzan a recuperarse, pero nunca tuvo tiempo de abrirlo. «Está roto. Ya pagué y todavía tengo el aviso dentro». Hikian Min salió corriendo del aeropuerto, tomó un taxi y se apresuró a ir a Fuxilay. «¿Es el año 2101? Déjame comprobarlo por ti». El camarero de recepción dijo cortésmente, y luego escribió en la computadora durante un rato. «Lo encontré para usted. Efectivamente hay una mochila. En cuanto a si hay un aviso de admisión en él, si no está seguro, simplemente colóquelo en la sala de almacenamiento de la izquierda. Puedes ir y echar un vistazo». Hikian Min suspiró aliviado. Como el paquete todavía estaba allí, el aviso de admisión también debía estar allí. Corrió y sacó su mochila del trastero y rebuscó en ella. El anciano que estaba en la puerta del trastero se acercó a él con una sonrisa. «Joven, ¿de qué escuela es esta carta de admisión?» «Oh, Academia Gouchen». «Oye, nunca había oído hablar de ello. ¿Es una segunda edición?» Los ojos de Hikian Min se iluminaron y sacó el aviso de admisión. Después de dudar durante un largo rato, dijo «No son unos pocos libros, es una escuela especial». El anciano se quedó atónito y dijo con seriedad. «Joven, no puedes ir a esta universidad de Faisan». He oído que algunas universidades de Faisan engañan a los estudiantes bajo el pretexto de la educación especial y la matrícula es muy cara». Hikian Min se detuvo de repente. Sí, se olvidó de preguntar cuánto costaba la matrícula. De repente sintió un dolor de muelas. ¿Por qué le pareció que lo que decía el anciano tenía sentido? No había ningún sitio web oficial, no sabía dónde estaba la dirección, que enseñaba la escuela, cuánto costaba la matrícula, realmente no te dejarán engañar para que vayas a la Universidad Faisan, ¿verdad? Era mediodía y el sol abrasaba las calles. Los peatones que circulaban por la calle estaban cegados por la luz del sol y caminaban a toda prisa. A un lado de la calle, un joven estaba sentado en los escalones de piedra con una mochila escolar a la espalda, sosteniendo en su mano un aviso de admisión, y lo abrió con cuidado. Querido compañero de clase Hikian Min, es un honor y una pena para mí informarle que ha sido admitido en Gouchen College. Durante miles de años, ha protegido a la humanidad. Después de convertirse en estudiante de Gouchen College, se convertirá en miembro de los guardianes de la humanidad. Tienes que renunciar a todo lo que tienes ahora, incluida tu identidad, tu estatus, tus familiares y tus amigos. A partir de ahora te convertirás en un fantasma en el mundo. Eres un ser humano. Nada de lo que hagas será recordado por el mundo. Todos tus logros quedarán grabados en el monumento y sólo unas pocas personas recordarán tu nombre. Tal vez este trozo de historia se revele al mundo miles de años después, pero es posible que para entonces ya no estés vivo. Aún puedes optar por retirarte ahora. Si es así, rompe este aviso, destruye la llave espiritual al mismo tiempo y jura no usar los patrones de hojas para beneficio personal o para dañar a la sociedad. El canal de admisión a Gouchen College se abre cada dos años y sólo está abierto un día cada vez, el 1 de septiembre. Si estás dispuesto a luchar para proteger a la humanidad, asegúrate de activar la llave espiritual con tu mente ese día y te abrirá la puerta de Gouchen. Adjunto. Antes de abrir la puerta de Gouchen, corta tu nostalgia por el mundo humano. Director. Zan Hingian. Hikian Min leyó esta carta en silencio, mirando aturdido la calle. El contenido de esta carta superaba su imaginación. Parecía más una carta amenazante que una carta de admisión. Tenía que renunciar a todo lo que tenía y luchar por la humanidad. La gente no tenía idea de que una cosa tan estúpida fuera realmente cierta. ¿Alguien lo haría? Pero no tenía nada. No tiene familia con la que vivir felizmente, ni amigos de verdad con los que pueda estar cerca, y a nadie le importa su vida o su muerte. Incluso si hoy muere de hambre en la calle, la policía sólo lo tratará como a un vagabundo, y ni siquiera habrá nadie que muera. Es como una hoja caída que permanece en el mundo. Cuando pasa una ráfaga de viento, no deja rastro alguno. ¿Cuál es entonces el sentido de su existencia? No es la primera vez que Hikian Min se plantea esta cuestión. Ha luchado por vivir sólo durante tantos años, preguntándose constantemente. ¿Cuál es el propósito de vivir en este mundo? Durante diecinueve años no ha podido encontrar la respuesta, pero ahora la respuesta parece estar en sus manos. Para proteger a la humanidad, esta respuesta suena bien, pensó Hikian Min. Se abrió el cuello y miró el estampado de hojas plateadas que yacía tranquilamente sobre su pecho. ¿Es esta también la razón por la que me elegiste? Hikian Min volvió a meter la carta en la concha y sacó una llave negra. La forma de la llave era muy extraña, como una llave que usaban los pueblos antiguos. Era larga y grande, y completamente negra. Podías sentirla cuando la sostenías en la mano. Un toque de frialdad. ¿Es esta la clave espiritual? Hikian Min miró atentamente la llave espiritual que tenía en la mano y murmuró, ¿Cómo se abre esta cosa de Gouchen? ¿Cómo se usa? Si la inserto en la puerta y grito ábrete, sésamo, Gouchen aparecerá frente a mí. Recogió solemnemente el aviso y la llave espiritual. De todos modos, faltaba un mes y medio para el inicio de clases y no podía encontrar nada a través de la investigación. Hikian Min se levantó lentamente y de repente se dio cuenta de que había un problema. Todavía faltaba un mes y medio, ¿Cómo podría sobrevivir? El tramposo se ha marchado del hotel y no tengo ni un céntimo encima. Definitivamente no puedo volver a ese pequeño y destartalado edificio, así que ¿A dónde debería ir? ¿Hay algún estudiante universitario potencial que esté en peor situación que yo? Hikian Min sonrió amargamente y caminó hacia adelante por la calle. De todos modos, busquemos un lugar donde quedarnos primero. No sé cuánto tiempo pasó, pero un pequeño cartel saltó a los ojos de Hikian Min, y sus ojos de repente se iluminaron. Pasó un mes y medio en un abrir y cerrar de ojos. El tiempo parecía una barra de progreso que se arrastraba. En un abrir y cerrar de ojos, agosto llegó a su fin. El calor abrasador del verano se está disipando poco a poco y un gran número de estudiantes se apresuran desde sus casas a la escuela para comenzar un nuevo semestre satisfactorio y maravilloso. En este momento, el número de personas en el parque de atracciones Nuevo Siglo es mucho menor, pero todavía hay una larga cola en la entrada de una casa embrujada. Hola a todos. Soy Xiaoyue, la exploradora. La popular casa embrujada que visitamos hoy se ha vuelto famosa en el último mes. Se la considera la casa embrujada más aterradora de Hikian. ¿Es solo un nombre en vano o es digno de ese nombre? Xiaoyue tomará dos. Un invitado de peso pesado transmitirá en vivo todo el proceso para todos. En la larga cola, una chica elegantemente vestida presentaba a su pareja a la pantalla de su teléfono móvil. Este es el hermano Zhao. El hermano Zhao es el consultor de diseño de la casa embrujada móvil doméstica Fujiwara Ghost School. Todas las casas embrujadas que diseñó son populares en todo el país. Se puede decir que tiene una rica experiencia. Hoy comentará sobre esta casa embrujada. El fuerte cuerpo del hermano Zhao apareció en la pantalla, sonriendo y saludando a la audiencia en la sala de transmisión en vivo. Entonces Xiaoyue giró la pantalla hacia otro hombre delgado y lo presentó con una voz dulce. Este es el famoso experimentador de casas embrujadas Li Xi'an. Ya ha experimentado casi mil casas embrujadas en su país y en el extranjero. ¿Puedo invitarlo esta vez? Es un honor para Xiaoyue conocerlo. El hombre delgado esbozó una sonrisa forzada y luego volvió a su fría cara de zombie. Sus ojos seguían mirando la casa embrujada que tenía frente a él, preguntándose qué estaba pensando. En ese momento, un hombre de mediana edad salió de la casa embrujada y les dijo a los tres. Soy Chen He, el dueño de esta casa de terror. ¿Son ustedes del club de la casa embrujada? Xiaoyue asintió y dijo. Jefe Chen, soy Xiaoyue, hablamos por teléfono antes. Después de un rato de saludos, Chen He condujo a los tres hacia la puerta de la casa del terror. Detrás de él había un escritorio con una pila de papeles encima. Todos, deben firmar un acuerdo de exención de responsabilidad antes de ingresar a nuestra casa embrujada, dijo Chen He con amabilidad, entregándole un bolígrafo. HMPH. El hombre delgado resopló con frialdad, sus ojos llenos de desdén, todos ustedes están bien informados, así que no finjan aquí y vayan al grano. La expresión de Chen He permaneció inalterada y dijo con calma. Puede que haya algún malentendido. Este acuerdo de exención de responsabilidad no es un apoyo para crear una atmósfera tensa, sino para la seguridad de todos. No puedes entrar y experimentarlo sin firmar el acuerdo de exención de responsabilidad. El hombre delgado estaba a punto de sufrir un ataque. El hermano Zhao tomó la pluma con una sonrisa y firmó con su nombre con pulcritud. Dudó un momento, pero firmó con honestidad. Cuando Chen He vio que el acuerdo estaba firmado, los guió a los tres por un largo pasillo y les explicó el trasfondo de la historia. Esta es una escena adaptada de hechos reales, llamada Escuela de Fantasmas Silenciosos. En una escuela para sordomudos construida en la ladera de la montaña, seis niñas sordomudas que vivían en el mismo dormitorio murieron misteriosamente. ¿Qué fue lo que los mató exactamente? Rumores Cada medianoche, siempre se oye el sonido de clavos raspando la pared del dormitorio bloqueado, y algunas personas ven a una niña colgada boca abajo en el cubículo del baño de mujeres. ¿Cuál es la verdad detrás de estos incidentes? La voz de Chen He parecía tener un poder mágico, y las tres personas detrás de él sintieron de repente que la temperatura había bajado mucho. Xiao Yue sacó una pequeña libreta de su bolsillo y siguió escribiendo algo. Antecedentes de la historia, ocho puntos. Chen He lo miró y retiró la mirada. Hay una cosa más que quiero recordarte. Cuando llegaron al final del pasillo, Chen He dijo de repente, «Si te encuentras con una situación particularmente peligrosa en la casa emberujada, debes gritarle a la cámara. Si no hay cámaras alrededor, primero encuentra un lugar donde esconderte. Entraré y te rescataré en veinte minutos». Los párpados de Xiao Yue temblaron. «¿Qué quieres decir con que te encuentras en una situación particularmente peligrosa? ¿Por qué no visitamos una casa embrujada? Todos, por favor». Chen He empujó la pesada puerta de hierro y, detrás, había un espacio oscuro. Un escalofrío invadió el interior y los tres no pudieron evitar temblar. Pretendiendo ser misterioso. El hombre delgado miró a Chen He y entró por la puerta de hierro primero. Xiao Yue y el hermano Zhao se miraron y lo siguieron de cerca. «Hace mucho frío. El aire acondicionado está demasiado encendido». Xiao Yue se frotó las manitas, fijó el teléfono móvil que transmitía en vivo en su pecho y siguió mirando a su alrededor con los ojos. «Es un pasillo oscuro. Las luces tenues sobre la cabeza parparean. El pelo largo y negro se esparce irregularmente sobre las baldosas del suelo bajo los pies. La pared azul oscuro es muy vieja y de vez en cuando tiene algunos arañazos marcados. El hermano Zhao se detuvo, se frotó con cuidado algunos rasguños con las manos y dejó escapar un suspiro. «Esta escena está arreglada de manera tan realista. El ancho de los arañazos es muy similar al ancho de un dedo humano, y comienza desde arriba. Desde el aspecto de la pared, no parece que haya sido tallada con herramientas. ¿Quieres decir que el jefe lo sacó con las uñas? Eso es una tontería», dijo el hombre delgado enojado. «¿La escena aquí es realmente buena?» Xiao Yue se arrodilló y observó atentamente las manchas oscuras a sus pies, frunciendo el ceño ligeramente, «Mira este coágulo de sangre, la sangre artificial debería ser roja después de la coagulación, pero aquí está. Es de color rojo o oscuro, no parece falsa y huele a pescado. Quizás sea sangre de pollo o de cerdo. No puede conseguir la sangre de tanta gente para decorarlo, ¿verdad?» El hombre delgado no soportó la charla de los dos, por lo que levantó las piernas y caminó directamente hacia el pasillo. Al final del pasillo hay un aula. Las ventanas del lado que da al pasillo estaban cerradas con clavos y tablas de madera, sin dejar huecos, como si temieran que algo se escapara desde adentro. El hombre delgado miró por la ventana durante un rato y luego caminó hacia la puerta del aula. La pintura de la antigua puerta de madera estaba casi descascarada. Empujó la puerta para abrirla y un olor extraño y polvo le invadieron la cara. El hombre delgado frunció el ceño, usó la linterna en su mano para iluminar y miró atentamente el mobiliario del aula. A diferencia de las aulas normales, en esta aula vacía solo hay trece mesas y sillas, y están muy cerca del podio del profesor. También hay algunos libros viejos en algunos escritorios. «¿Eh? ¿Por qué quieres sellar todas las ventanas del lado soleado?» El hermano «¿Verdad?» Respondió Xiaoyue pensativamente. «No», el hermano Zhao señaló la pared de Xiaoyan. «No hay ventanas en esa pared». Los dos se quedaron atónitos y miraron la pared de ese lado. De hecho, como dijo el hermano Zhao, las dos tablas de madera de esa pared estaban clavadas directamente a la pared, pero eran simétricas con respecto a la posición de la ventana del otro lado. La gente piensa inconscientemente que hay ventanas selladas. El hombre delgado se acercó, sacó un trozo de madera y dijo con desdén. «Sí, es un misterio. Las tablas de madera que hay aquí no están clavadas, sino colgadas». Varias personas retiraron rápidamente varias tablas de madera y detrás de ellas apareció un gran espejo cuadrado. Continuaron retirando la tabla de madera de la ventana de la mitad trasera del aula, que también era un espejo. «¿Espejo? ¿Por qué hay dos espejos del tamaño de una ventana en el aula?» Yauyue se quedó atónita y comenzó a pensar. «Miren esto». Gritó de repente el hermano Zhao, que estaba inspeccionando los libros sobre la mesa con una linterna. Los dos se acercaron a la mesa y vieron pequeñas y densas palabras escritas con bolígrafo rojo en la tapa del libro. «Vete al infierno. Vete al infierno. Vete al infierno». Los pequeños caracteres rojos torcidos forman una gran palabra muerte, que resulta extremadamente llamativa bajo la tenue luz amarilla. «Wan Qian, ¿cómo se llama esta chica?» El hermano Zhao encontró otro cuaderno de ejercicios del cajón con un nombre escrito en él. «Medios inferiores», dijo el hombre delegado con desdén, usando palabras tan sin sentido para despertar miedo en los corazones de la gente común, «todavía pienso muy bien de esta casa embrujada». «Yo, ¿cuántos de nosotros bajamos?» Yauyue se paró junto a los dos y dijo vacilante, su rostro se puso pálido. «¿Tres, qué pasa?» El hermano Zhao estaba atónito y dijo confundido. Xiaoyue levantó lentamente el brazo, señaló el espejo que estaba frente a ellos temblando y susurró. «Entonces, ¿por qué hay cuatro personas en el espejo?» Ambos se miraron al espejo, «uno, dos, tres, cuatro». Mirándose al espejo, además de los tres agrupados, también hay una figura vaga de una niña con uniforme escolar y coletas, parada en silencio junto a los tres. Los tres sintieron un escalofrío que les recorrió desde la planta de los pies hasta la coronilla. El hombre delgado se dio a la vuelta de golpe, pero no había nada a su alrededor. Cuando volvió a mirarse en el espejo, la chica de las dos colas había desaparecido. «¿Lo viste?» El hermano Zhao tragó saliva y preguntó en voz baja. «HMPH, este espejo debe tener un mecanismo, como una pantalla de visualización, que pueda revelar la sombra de la niña de acuerdo con un programa preestablecido». El hombre delgado no creía en el mal y caminó hacia adelante y golpeó la superficie de vidrio con la mano. «Imposible, acabo de comprobarlo, es sólo un espejo normal». Shiojo negó de inmediato. «Timbre». Se escuchó un sonido nítido y, de repente, el hombre delgado rompió el espejo. Luego, la grieta se hizo cada vez más grande y el espejo entero se hizo ángicos. «Yo, no quise decir eso». El hombre delgado palideció y se apresuró a explicar. Al momento siguiente, sus pupilas se encogieron y de repente se quedó paralizado. Como dijo Xiaoyue, el espejo es sólo un espejo común, pero hay varios caracteres grandes escritos con pintura roja brillante en la pared detrás del espejo. «Todos debéis morir». Xiaoyue y el hermano Zhao también estaban furiosos. La letra de estas palabras y la letra de la portada del libro pertenecían a la misma persona. El hermano Zhao recordó algo de repente y sacó una foto antigua del libro. «Ven a ver, esta chica se parece a la sombra que acaba de aparecer en el espejo». El hermano Zhao señaló a una chica que vestía un uniforme escolar blanco, un par de coletas y una sonrisa tímida. Xiaoyue de repente respiró hondo. «Es ella. Definitivamente es ella. ¿Por qué aparece su figura en ese espejo? ¿Es realmente una trampa preparada por el dueño de la casa embrujada?» Preguntó Xiaoyue con duda, sacó una pequeña libreta de su bolsillo y volvió a escribir una línea. «Índice de terror, nueve puntos». «No lo sé. Creo que esta clase es bastante malvada. Vayamos a echar un vistazo a otro lugar». El hermano Zhao no quería quedarse más tiempo en esta clase y caminó directamente al siguiente lugar. Xiaoyue lo siguió de cerca, dejando solo al hombre delgado parado entre los fragmentos del espejo, con los ojos inyectados en sangre, rascándose el cabello desesperadamente. «¿Qué método? ¿Qué método usó para crear tal efecto?» Cuando recuperó el sentido, descubrió que ambos habían desaparecido y que él era el único que quedaba en el aula oscura. Sintió vagamente un aire frío que venía desde atrás. El hombre delgado giró la cabeza con rigidez y, de repente, un rayo atravesó su mente. Vi que el espejo que se había roto en pedazos hace un momento en realidad estaba fijado a la pared intacto, sin ni siquiera un pequeño trozo de vidrio roto bajo mis pies. Los ojos del hombre delgado estaban fijos en el espejo intacto. En el espejo, una chica de rostro pálido con dos coletas ponía sus manos sobre sus hombros. Las comisuras de su boca se levantaron lentamente. Al final, toda la cara se abrió directamente desde las comisuras de su boca, revelando los densos dientes. Fantasma. Realmente hay un fantasma en esta casa embrujada. La mente del hombre delgado se estremeció. Con mucho miedo, puso los ojos en blanco y cayó al suelo. En ese momento, un joven entró desde el cubículo con una sonrisa, era Hikianmin. «¿Qué? Das un gran espectáculo, pero eres muy tímido», murmuró Hikianmin, cargó al hombre delgado en su espalda y salió por el pasillo de empleados. Desde que vio el anuncio de reclutamiento para esta casa embrujada al costado de la carretera el mes pasado, Hikianmin decidió venir aquí a trabajar como trabajo de verano. En primer lugar, porque la comida y el alojamiento estaban incluidos y, en segundo lugar, era para recolectar energía del alma. Estar en una casa embrujada está lleno de miedo y emoción. El lugar aterrador es un buen lugar para recolectar energía del alma. Después de mostrar su magia del espejo, Hikianmin se convirtió con éxito en empleado de Chen Je. Desafortunadamente, el negocio de la casa embrujada estaba en un momento lento, con pocos clientes al día. Con la fuerte participación de Hikianmin, la reputación de esta casa embrujada ha aumentado rápidamente y ahora se ha convertido en la casa embrujada más popular de Chen Jean. La columna de recolección de energía del alma en el espacio del espejo de Hikianmin también se ha convertido en 899, 1000. Hermano Chen, este hombre se asustó y se desmayó. Hikianmin vio a Chen Je sentado en la sala de monitoreo y gritó. Una sonrisa irónica apareció en el rostro de Chen Je, y le pidió a alguien que llevara al hombre delgado en una camilla, diciendo. Deberías ser más gentil, esta es la primera vez esta semana. Hikianmin se rascó la cabeza avergonzado y se dio la vuelta para regresar a la escena de la casa embrujada, pero Chen Je lo detuvo. No tienes que ir, ambos se desmayaron por el shock. Haré que alguien entre y lo saque directamente. Hikianmin estaba aturdido. ¿Ya se había desmayado del susto? Todavía no los he asustado. Hace cinco minutos. Hermano Zhao, por favor camina despacio y espérame. Xiaojue trotó todo el camino para alcanzar al hermano Zhao, mirando a su alrededor con los ojos, ¿crees que esta casa está realmente embrujada? El hermano Zhao sacudió la cabeza y dijo. No hay fantasmas en este mundo. Mientras hablaban, los dos se dirigieron a la puerta del baño de mujeres. Este baño de mujeres parecía haber estado abandonado durante mucho tiempo y había grandes telarañas en el lavabo. No había luz en el baño, estaba oscuro y había trozos de papel higiénico ensangrentados esparcidos por el suelo, y algunos incluso estaban pegados directamente al techo. El dueño de la casa embrujada acaba de mencionar el baño en su presentación. Debería haber pistas allí. Xiaojue reflexionó durante unos segundos y luego dijo. El hermano Zhao parecía un poco extraño y dijo torpemente. Xiaojue, no es bueno para mí ir al baño de mujeres, de lo contrario te lo dejo a ti. Xiaojue. Punto 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 punto. No, hermano, ¿hablas tan en serio sobre las escenas de la casa embrujada? Dilo directamente si tienes miedo. Después de luchar durante mucho tiempo, Xiaojue reunió coraje y caminó sola hacia el baño con una linterna. El sonido del tic-tac no venía de ninguna parte, y la luz de la linterna brilló sobre la puerta del compartimento, iluminando varias huellas de manos de color rojo brillante y varias manchas de sangre largas. Esta escena es realmente real. Xiaojue percibió un rastro de olor a inodoro y frunció el ceño ligeramente. No hay nada sospechoso en este baño, excepto los cubículos. Las pistas deben estar en estos cubículos, pensó Xiaojue. Como se esperaba de una presentadora profesional de una casa embrujada, respiró profundamente y comenzó a abrir lentamente la puerta del primer cubículo del baño. Crujido, se escuchó el sonido áspero de alguien empujando la puerta. Xiaojue se giró hacia un lado y buscó centímetro a centímetro con la linterna en la mano. Un urinario común y corriente, paredes comunes y corrientes, un suelo común y corriente, todo parecía no ser diferente de un inodoro normal, y los nervios tensos de Xiaojue se relajaron. A la mayoría de las casas embrujadas les gusta instalar puntos de miedo detrás de la puerta, porque en el momento en que se abre la puerta, la gente tendrá más o menos miedo de lo desconocido detrás de la puerta, pero el dueño de esta casa embrujada parece no haberlo instalado aquí. Xiaojue abrió las puertas de los cubículos siguientes uno tras otro, pero no había ninguna anomalía. Pronto llegó al cubículo más interior. Según su experiencia, debe haber un punto de miedo detrás de la última puerta, de lo contrario, el baño se habría ido. La escena simplemente no tenía sentido. Ella respiró profundamente y abrió la puerta. El mecanismo que de repente apareció en mi imaginación no apareció. Como todos los compartimentos anteriores, no hubo ningún punto de susto. ¿Eh? Frunció el ceño ligeramente y entró en el cubículo. ¿Por qué hay un agujero aquí? En la pared lateral de este compartimento había un agujero del tamaño de un pulgar que conectaba con otro compartimento. Xiaojue lo frotó con los dedos durante un rato y dirigió la mirada hacia el agujero. De repente, un ojo inyectado en sangre apareció desde el otro lado del agujero, mirando a Xiaojue, como si quisiera comerse la viva. ¿Cómo es posible? Acabo de abrir el compartimento y no había nada dentro. Xiaojue estaba en estado de shock y dio unos pasos hacia atrás. Justo cuando estaba a punto de abrir la boca y gritar, una mano apareció de repente detrás de ella y le tapó la boca con fuerza. ¡Wow! Xiaojue luchó desesperadamente. Justo cuando levantó la vista, vio un cadáver femenino boca abajo colgando sobre su cabeza. Miró a Xiaojue con ojos vacíos. Sus pálidas manos le apretaron la boca con fuerza. Chirrido, la puerta del cubículo contiguo se abrió lentamente y Xiaojue pateó con fuerza, tratando de deshacerse del control del cadáver femenino colgado. En ese momento, una voz familiar vino desde afuera del baño. Xiaojue, ¿cómo está la situación por dentro? ¿Tienes alguna pista? ¿Por qué no dices nada? Sé que me estás echando la culpa. Pasaré primero a la siguiente escena, ¿de acuerdo? Parece que hay un dormitorio ahí enfrente. Vamos a echar un vistazo. El cuerpo de Xiaojue se congeló y un miedo sin precedentes envolvió su corazón. Obviamente estoy aquí, así que ¿quién acaba de salir? ¿Quién está con el hermano Zhao ahora mismo? Sus ojos se pusieron en blanco y se desmayó. El hermano Zhao miró a Xiaojue a su lado y se sintió un poco extraño. ¿Cuándo se volvió tan blanca? Pero no pensó en nada más y se dirigió directamente a la última escena, el dormitorio prohibido de las chicas. Había dos sellos en la puerta del dormitorio. El hermano Zhao los arrancó sin pensar y abrió la puerta. Esta es una habitación para seis personas. Hay dos literas a la izquierda y sólo una a la derecha. Entró lentamente en la habitación y miró a su alrededor a la luz de la linterna. Bueno, todo el mobiliario parece normal, no hay nada malo en ello. El hermano Zhao tomó una foto grupal de la mesa a su derecha, que mostraba a seis chicas jóvenes, sonriendo alegremente a la cámara. El hermano Zhao vio a Wang Qian en la foto y no pudo evitar estremecerse, pensando en la extraña escena en el aula justo ahora. ¿A dónde quería Irly? De repente pensó en otro compañero que lo acompañaba. Parecía que no lo había visto desde que salió del aula. ¿Podría ser que salió solo? Sacudió la cabeza, apartó los pensamientos confusos de su mente y buscó pistas con cuidado. Se sobresaltó en cuanto levantó la colcha de la cama. Vi una muñeca de aspecto extraño cubierta por la colcha. Su cuerpo estaba cubierto de marcas de sangre y sus huesos estaban retorcidos de forma extraña, como si hubiera recibido un fuerte golpe. Cuando la luz de la linterna pasó sobre su cabeza, sintió frío. Todo el cuerpo del hermano Zhao. ¿No es esta la chica de la foto? Sacó rápidamente la foto y la comparó. Las dos eran asombrosamente parecidas, como si hubiera arrancado la cara de la chica y la hubiera pegado en la muñeca. El hermano Zhao ha estado jugando en casas embrujadas durante muchos años y esta es la primera vez que ha visto una muñeca tan exquisita. Encontró el nombre de la niña, Wang Hia, en la etiqueta con el nombre al lado de la cama. Luego abrió las colchas restantes una tras otra, y debajo de cada colcha debía una muñeca que era exactamente igual a la niña de la foto. Fan Zilan, Liu Wei, Zhao Xiao, Qian Rong, siguió comprobando los nombres de las muñecas y las mesitas de noche, y la condición de cada muñeca era diferente. Fan Zilan tenía un corte profundo en el cuello. Había profundas marcas de estrangulamiento, la cabeza de Liu Wei estaba hinchada, como si hubiera estado empapada en agua durante mucho tiempo, los labios de Zhao y Auxiao estaban negros y morados, y el cuerpo de Qian Rong estaba cubierto de puñaladas. Cuando levantó las sábanas de Wang Qian, no había nada debajo. ¿Wang Qian no tiene una muñeca? ¿Qué significa eso? Frunció el ceño ligeramente y razonó con cuidado. Estas cinco muñecas son caída, asfixia, ahogamiento, envenenamiento y linchi, pero sólo representan a Wang Qian. La muñeca no existe, ¿significa esto, que aún no está muerta? Se sorprendió por su idea y luego negó con la cabeza. No, es imposible. El dueño de la casa embrujada dijo que seis chicas murieron trágicamente, entonces ¿por qué no está el cuerpo de ella? ¿Podría ser que su cuerpo no esté en el dormitorio? Sus ojos se iluminaron y sintió que había captado el punto clave. ¿Dónde estaba el cuerpo de Wang Qian? Esta debería ser la parte central de esta escena. Xiao Yue, los que están dentro son sólo muñecos, nada especial, el hermano Zhao giró la cabeza, pero de repente se quedó atónito y no vio nada detrás de él. Un extraño sentimiento se cernía sobre el corazón del hermano Zhao, pero no podía decir que era lo que estaba mal. Parecía que él era el único que quedaba en esa enorme escena de la casa embrujada, por lo que inmediatamente rechazó su idea. Imposible. Li Xian saldrá, pero Xiao Yue todavía está transmitiendo. Es imposible que la deje y huya sola. ¿Podría ser que se haya ido a pasar el rato a otro lado? El hermano Zhao volvió en sí con sospecha y siguió buscando pistas con su linterna. Cuando la luz de su linterna alumbró al títere que estaba a su lado, su cuerpo se estremeció levemente. Es extraño, el títere estaba en esta postura hace un momento. Frunció el ceño. La cabeza del títere que representaba a Wangía estaba ligeramente inclinada en ese momento, y un par de ojos vacíos miraban directamente al hermano Zhao, extremadamente nervioso. Se estima que el dueño de la casa embrujada instaló un mecanismo en el cuerpo de la muñeca. Este detalle fue manejado muy bien, pensó el hermano Zhao. Su linterna escaneó lentamente a las otras muñecas y hubo más o menos cambios en ellas. Algunos tenían una pierna expuesta, otros tenían las colchas levantadas y algunos tenían todo el cuerpo inclinado hacia el borde de la cama, como si estuvieran a punto de caerse. De repente, el hermano Zhao sintió vagamente que algo andaba mal y volvió a encender la linterna. ¿Uno o dos tres cuatro cinco seis? De repente, sintió un escalofrío y gotas de sudor frío le brotaron de la nuca. ¿De dónde había salido la sexta muñeca? Solo había cinco. Rápidamente iluminó la cama de Wang Qian con su linterna y vio una figura familiar que yacía tranquilamente en la cama, cubierta con una colcha, mostrándole una pálida sonrisa. Sensación. Xiao Yue, ¿por qué subiste allí? ¿Tú, dónde está el teléfono de transmisión en vivo en tu pecho? El hermano Zhao suspiró aliviado cuando vio a Xiao Yue, pero pronto descubrió que algo andaba mal. No, no te vi entrar hace un momento, ¿y tú, por qué no tienes una sombra? La tenue luz de la linterna iluminó a Xiao Yue, pero no había sombra en la pared detrás de ella, tú no eres Xiao Yue. ¿Qué diablos eres? El hermano Zhao se puso pálido y gritó de pánico. Retrocedió varias veces. De repente, pareció haber golpeado algo y giró la cabeza con rigidez. Vi la muñeca de Wang Qian parada silenciosamente detrás de él. Sus huesos retorcidos hacían que su cuerpo fuera mucho más bajo que el del hermano Zhao. En ese momento estaba levantando la cabeza, con un par de ojos vacíos en su rostro pálido. Miraba fijamente al hermano Zhao. Silbido. El hermano Zhao se quedó paralitado. Es imposible. Si quieres que la muñeca se ponga de pie, se deben instalar muchos equipos en su cuerpo. Acaba de pesar el peso de la muñeca, que no es más pesado que una muñeca. ¿Cuántos, cómo podría ser posible ponerse de pie? Bulto. Parecía que la puerta del viejo dormitorio había sido empujada por algo. Hizo un ruido áspero al rozarse y luego se cerró herméticamente. De repente, todo el dormitorio quedó sumido en un silencio sepulcral. El hermano Zhao empujó violentamente la marioneta de Wang Jia, caminó rápidamente hacia la puerta del dormitorio, giró la manija con todas sus fuerzas y gritó. «No jugaré más. No jugaré más. Déjenme salir». Sin embargo, por más que lo intentó, la puerta no se movió en absoluto. El hermano Zhao luchó por un momento, de repente pensó en algo y se dio la vuelta con cautela. La tenue luz de la linterna brilló detrás de él, y en algún momento vio cinco muñecas paradas detrás de él. Sus rostros pálidos no mostraban expresión alguna, a excepción de Xiaoyue en el medio. Las comisuras de su boca comenzaron a elevarse y apareció una grieta sangrienta que se extendió directamente desde la comisura de la boca hasta la base de las orejas. Con sólo escuchar un clic, la mandíbula de Xiaoyue cayó directamente, y una lengua escarlata era como una serpiente, retorciéndose locamente. «¡Ah! El hermano Zhao nunca había visto una escena tan aterradora antes», y gritó desgarradoramente. Se dio la vuelta desesperadamente y trató de abrir la puerta, pero golpeó la puerta con la cabeza. Se desmayó directamente. Después de un rato, dos miembros del personal que llevaban una camilla entraron en la escena, seguidos por Chen He y Hikian Min. «¿Por qué tiene la frente hinchada?» Hikian Min miró al hermano Zhao, quien cayó al suelo confundido y preguntó. «Creo que golpeé la puerta y quedé inconsciente», dijo Chen He mirando a las marionetas que yacían tranquilamente en la cama. Después de llevarse primero al hermano Zhao, los dos comenzaron a buscar a Xiaoyue nuevamente, y finalmente encontraron a Xiaoyue inconsciente en el suelo en el compartimiento más interno del baño, y la sacaron juntos. «¿Es extraño, por qué no recuerdo ninguna escena aterradora en este baño?» Hikian Min miró a su alrededor y no encontró nada especial, pensando con sospecha. Los dos sacaron a Xiaoyue de la casa embrujada, y el cálido sol brillaba en el suelo. La colocaron cuidadosamente junto con el hombre delgado y el hermano Zhao. «¡Fantasma! Hay un fantasma!» El hermano Zhao se despertó de repente, se rascó las manos y los pies y gritó horrorizado. Luego se dio cuenta de que ya estaba fuera de la casa embrujada y dos líneas de lágrimas corrieron por su rostro de inmediato. «¡Wow! Sobreviví, sobreviví!» La boca de Hikian Min se torció locamente mientras lo miraba. «¿Qué demonios pasaste adentro? ¿Por qué no entiendo nada?» Después de un rato, las otras dos personas se despertaron una tras otra, dijeron un simple ola y se fueron apresuradamente, como si se estuvieran escondiendo de algo. Hikian Min sacudió la cabeza con una sonrisa irónica, miró el sol que se ponía, dudó por un momento y caminó directamente hacia la casa embrujada. Caminando por el pasillo oscuro, Hikian Min se dirigió al salón de clases donde el hombre delgado acababa de quedar atónito, donde Chen He estaba recreando cuidadosamente la escena. «Hermano Chen, este puede ser mi último día de trabajo», dijo Hikian Min organizando sus palabras. Chen He hizo una pausa y dijo tranquilamente. «¿Ya van a empezar las clases?» «Bueno, todavía queda un día y quiero visitar más lugares». Chen He se acercó a Hikian Min, le dio una palmadita en el hombro y le mostró una sonrisa alentadora. «Está bien, tienes que trabajar duro después de que llegues a la escuela. Ven a verme cuando no tengas a dónde ir durante las vacaciones. Siempre serás mi empleado». Sacó un sobre rojo de su bolsillo y se lo puso a Hikian Min en la mano. «Este es un regalo para ti. Diviértete dos días antes de que empiecen las clases». Hikian Min estaba a punto de eludir la decisión, pero cuando vio la mirada inflexible de Chen He, se detuvo con una sonrisa irónica. «Gracias, hermano Chen. Saldré primero del trabajo. Volveré si tengo la oportunidad». Hikian Min se inclinó profundamente ante Chen He. Desde el fondo de su corazón, estaba muy agradecido a este jefe por acogerlo cuando estaba más desválido, por darle un trabajo y por tratarlo bien los días de semana. Si la escuela no estuviera a punto de comenzar, realmente querría trabajar aquí durante mucho tiempo. Chen He sonrió y asintió mientras observaba a Hikian Min irse. Cuando Hikian Min se alejó, dejó escapar un largo suspiro. «Oh, me gusta mucho este joven». Después de que se fue, la casa embrujada quedó desierta. Dijo en voz baja con algo de pesar. «¿Qué piensas, Wan Kian?» En el espejo, una chica con dos coletas apareció de repente, miró en la dirección en la que se fue Hikian Min y asintió lentamente. «Estamos a punto de llegar a la estación de Dan Yuan. Los pasajeros que quieran bajar del tren, preparen su equipaje con anticipación y prepárense para bajar», se escuchó una agradable voz femenina. Hikian Min se levantó lentamente de su asiento con su mochila a la espalda. Miró por la ventana el paisaje familiar con cierta emoción. «Sin saberlo, he estado fuera durante dos meses, y ahora que he regresado nuevamente a mi ciudad natal, me siento como si estuviera en otro mundo. Antes de abrir la puerta de Gouchen, corta tu nostalgia por el mundo». Hikian Min susurró la última frase del aviso de admisión. En un principio, no tenía nada que perderse, pero aún así decidió regresar a su ciudad natal y ver el lugar donde alguna vez vivió. Al salir de la estación de tren, detuvo directamente un triciclo que solicitaba pasajeros. No es que no tuviera dinero. Sin mencionar el salario que ganó después de trabajar durante un mes y medio, Chen Ge le dio un gran sobre rojo de 2000 yuanes antes de irse. Es sólo que el entorno de vida de Hikian Min desde que era un niño le hizo desarrollar el hábito del ahorro. Sentado en un triciclo eléctrico lleno de baches, un edificio bajo y viejo apareció poco a poco frente a él. La puerta de hierro oxidada, las paredes cubiertas de musgo e incluso los grandes caracteres de la puerta estaban descoloridos. Orfanato de Changshan. Al ver todo lo que le resultaba familiar, Hikian Min no pudo evitar recordar fragmentos de su infancia. Saltó del triciclo y caminó rápidamente hacia el orfanato con su mochila a la espalda. Después de caminar por el accidentado patio de juegos, caminó hasta la puerta del pequeño edificio, donde podía escuchar débilmente los sonidos de los niños jugando. Xiao Qian Min. Se escuchó una voz sorprendida desde un lado del pasillo. Hikian Min giró la cabeza y miró con una sonrisa brillante en su rostro. Tía Li. La tía Li se acercó rápidamente, le dio un fuerte abrazo a Hikian Min y luego lo miró con atención. El pequeño Kian Min ha crecido, es mucho más fuerte que cuando era niño. La tía Li sigue siendo tan joven como antes, dijo Hikian Min con una sonrisa, pero se sintió triste en su corazón. En su memoria, la tía Li todavía tenía el cabello negro, pero ahora se ha vuelto gris y las arrugas en su rostro también son muy evidentes. ¿Tienes una boca tan dulce, por qué has vuelto hoy? La tía Li se tapó la boca y sonrió, preguntando. Estoy en la universidad, así que regresé especialmente para visitar. La tía Li se sobresaltó, pero de repente una explosión de alegría apareció en su rostro. Dio una palmada y dijo. Bien, otro estudiante universitario ha nacido en nuestro orfanato. Vayan a ver al director. Está muy feliz de saber la noticia. Después de eso, llegó a Hikian Min a la oficina del decano, con el viento soplando bajo sus pies. La oficina del decano era pequeña y estrecha. El cartel de la puerta ya no se veía con claridad. La tía Li llamó a la puerta. Por favor, entra. Una voz anciana salió de dentro de la casa, y la tía Li entró rápidamente. De An, mira quién viene. Hikian Min entró desde afuera con cierta vergüenza. Vio a un anciano de unos 60 años con gafas de montura dorada sentado detrás de un escritorio destartalado. Tenía en la mano un periódico. Su rostro estaba lleno de arrugas verticales y manchas de la edad. Cuando vio a Hikian Min, Kian Min entrecerró los ojos y lo miró atentamente durante un rato. ¿Es esta Xiao Kian Min? Preguntó el decano tentativamente. Hikian Min se inclinó respetuosamente. Decano, Kian Min ha vuelto para verlo. Decano, Kian Min ha sido admitido en la universidad. Le recordó la tía Li con una sonrisa. Oh! Los ojos nublados del decano se iluminaron, se acercó a Hikian Min y se rió, está bien, pensé que Kian Min tenía un futuro brillante. Kian Min ha sido admitido en una buena universidad. Hikian Min guardó silencio durante un largo rato y asintió pesadamente. Decano, fui a la mejor universidad. El decano asintió felizmente, de repente recordó algo, sacó una caja de metal del cajón cerrado de su escritorio y lentamente la colocó sobre la mesa. Kian Min, aunque no vuelvas hoy, tendré que llamarte más tarde. Eres una adulta y puedo decirte algunas cosas. La vieja voz del decano sonó y Hikian Min se sorprendió. ¿Decano, se trata de mis padres? Preguntó Hikian Min apresuradamente mientras innumerables posibilidades pasaban por su mente. El decano asintió y Youyou dijo. Como eras demasiado joven, no te lo dije antes. Este asunto puede ser un poco cruel contigo. El corazón de Hikian Min latía con fuerza. Padres era una palabra muy extraña para él. ¿Qué clase de personas eran? ¿Por qué se habían abandonado en el orfanato cuando todavía eran niños y se habían dejado llevar por la miseria de no tener padre ni madre? Una vez odiaba a sus padres. No importa cuál sea la razón, ya que él mismo vino a este mundo, ¿por qué no estaba dispuesto a hacerse responsable de sí mismo? A medida que creció y se volvió más maduro, el odio hacia sus padres se había disipado. Simplemente trátenlo como dos extraños, pero ahora, cuando escuché al decano mencionarlo nuevamente, todavía no pude contener mi emoción. Fue una noche de 1999. Estaba descansando en la oficina cuando de repente oí el llanto de un bebé. Seguí el sonido hasta la puerta del orfanato y vi a un hombre con ropas raras que tocaba a la puerta con un bebé en brazos. ¿Vestido de manera extraña? Sí, lleva una especie de ropa que nunca había visto antes, como una túnica, con muchos patrones misteriosos bordados en los bordes. Lo más importante es que está cubierto de sangre. Hikian Min sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Quién era su padre? ¿La sangre que corría por su cuerpo era suya o de otra persona? Hikian Min sintió vagamente que la identidad de su padre no debía ser común. Más tarde, él me confió tu nombre y me dijo que eras Hikian Min. Me pidió que te criara bien. También dejó algo para ti. Mientras hablaba, empujó la caja de metal sobre la mesa. Hikian Min tragó saliva y la abrió lentamente. En el interior había un colgante de jade. Este colgante de jade era muy grande y tenía grabado un patrón que Hikian Min nunca había visto antes. Parecían dos peces Yin y Yang, pero era mucho más misterioso que eso. Hikian Min sostuvo con cuidado el colgante de jade en su mano, y un toque frío provenía de su mano, lo que hizo que la gente se sintiera inexplicablemente tranquila. En aquella ocasión también me dio una perla luminosa como pensión alimenticia, pero desde hace tantos años me resisto a venderla. Ahora te lo daré también a ti. El decano sacó de algún lugar una delicada caja roja, y dentro de ella había una perla luminosa, y pequeños trocitos de luz se derramaban de ella. Se puede decir a simple vista que no es nada común. Hikian Min estaba a punto de negarse, pero el decano habló primero. No te niegues. Aunque soy viejo, también sé que esta perla nocturna vale mucho dinero. El costo de criarte a través de los años está lejos de valer su valor. En el futuro, cuando tengas éxito, vuelve a visitarnos a nosotros, los mayores, con más frecuencia. Una sonrisa apareció en el viejo rostro del decano y le entregó a Hikian Min el lien minxu a la fuerza, pero Hikian Min sólo pudo aceptarlo con una sonrisa irónica. También me pidió que le trajera un mensaje. ¿Qué palabras? Lo siento. Hikian Min se quedó en silencio, con sentimientos encontrados en su corazón. Parecía que había otra razón oculta detrás del abandono de sus padres, y su experiencia de vida fue aún más confusa. Como mínimo, la perla nocturna utilizada como pensión alimenticia valía una fortuna. Sin embargo, no importa cuán valiosas fueran las cosas que dejó atrás, ninguna de ellas tuvo tanto impacto en Hikian Min como esas tres palabras lo siento. ¿Qué diablos has experimentado? Hasta que salió del orfanato, su mentalidad no se había calmado. Siguió adivinando sobre la situación de ese entonces, pero todavía no tenía idea. Colgó el colgante de Jade en su pecho con una cuerda roja y mantuvo la perla nocturna cerca de su cuerpo. De repente, sintió que se había vuelto rico de la noche a la mañana. ¿Cuánto vale esta perla luminosa? ¿Cientos de miles? ¿Cuántos millones? De repente, Hikian Min se interesó mucho en el valor de la perla luminosa y decidió en secreto que debía encontrar un experto para evaluarla en el futuro. Es imposible venderlo, pero quizás se pueda vender. Utilice esto para encontrar pistas sobre sus padres. Al ver que se hacía tarde, encontró al azar un hotel cercano y se quedó allí una noche. Al día siguiente, 1 de septiembre, Hikian Min caminó hasta el último lugar, la escuela secundaria no. 3, llevando una mochila. La escuela aún no había comenzado las clases y estaba desierta. Hikian Min caminaba lentamente por la escuela y ante sus ojos aparecieron momentos de arduo trabajo. Hikian Min, ¿por qué no vas al segundo piso de la cafetería a comer esta noche? Hikian Min, ¿dónde planeas tomar el examen después de graduarte? Mira, mira, Hikian Yongguin parece estar mirándote. La graduación está a punto de comenzar, ¿no vas a confesarle tu amor a Hikian Yongguin? Hikian Min de repente recordó las despiadadas palabras de Li Tao, y la elegante figura volvió a aparecer en su mente. Me iré pronto y es posible que nunca lo vuelva a ver en esta vida. Hikian Min sonrió amargamente y sacudió la cabeza, repentinamente aturdido. Hikian Yongguin, que vestía un uniforme escolar, estaba de pie frente al edificio de enseñanza y posaba en varias poses. Frente a ella había una chica que sostenía una cámara y que no dejaba de presionar el obturador para mirar a Hikian Yongguin. Esto, dije que nunca lo volvería a ver en mi vida, y luego apareció de inmediato. La comisura de la boca de Hikian Min se torció, esto cuenta como su deseo hecho realidad. Hikian Yongguin parecía haber visto a Hikian Min a lo lejos. Se sorprendió y una sonrisa de sorpresa apareció en su rostro. Hikian Min, ¿por qué estás aquí también? Hikian Yongguin trotó y dijo. Yo, ¿no va a empezar la escuela pronto? Solo quería volver y echar un vistazo. Hikian Min se rascó la cabeza y dijo con una sonrisa. ¿Por qué estás aquí? Hikian Yongguin señaló a la chica que estaba a su lado y dijo. Mi mejor amiga y yo planeamos tomar una sesión de fotos en la escuela secundaria antes de que comenzaran las clases. Te vi justo cuando comenzamos a tomar fotos. Hikian Min mostró una expresión como esta, de repente pensó en algo y dijo. Recuerdo que solicitaste ingresar a Shanghai, ¿qué te parece? ¿Te han admitido? Admitido. Una sonrisa brillante apareció en el rostro de Hikian Yongguin, ¿y tú? ¿La escuela a la que quieres ir está muy lejos? Lejos, muy lejos, pensó Hikian Min por un momento y respondió. Los dos se quedaron en silencio por un rato, sin saber qué decir. Hikian Min tomó la iniciativa para romper la incómoda situación. Primero toma las fotografías, yo iré al aula y echaré un vistazo. Está bien, nos tomamos una foto juntos cuando salgas más tarde. Bien. Hikian Min se dio la vuelta y caminó hacia el edificio de enseñanza. Hikian Yongguin lo miró alejarse y se quedó allí aturdido. Yongguin, ¿en qué estás pensando? ¿Sigues tomando fotos? La chica con la cámara se acercó y le dio una palmadita en el hombro. ¡Hum! Hikian Min subió cuatro tramos de escaleras. En un momento dado, sintió que el enorme corredor parecía llegar al final después de unos pocos pasos. Cuando miró hacia abajo desde el cuarto piso, aún podía ver el patio de juegos y el comedor familiares. Caminó por el aula, encontró su asiento y se sentó. La posición seguía siendo la misma, pero la sensación era diferente. Por supuesto, todavía está demasiado desierto. Hikian Min se levantó con una sonrisa irónica, miró a su alrededor y aterrizó en un lugar no muy lejano. En su memoria, la muchacha que una vez lo fascinó estaba sentada en esta posición, mirando de vez en cuando al cielo fuera de la ventana, mirando hacia atrás y sonriendo. «Deja de lado la nostalgia», murmuró Hikian Min suavemente y se quedó en silencio por un rato, pareciendo estar pensando en algo. Hubo un destello de luz y una rosa azul apareció de la nada en su mano. Colocó suavemente la rosa azul que tenía en la mano sobre la mesa, reflejando un halo azul claro bajo el cálido sol. En ese momento, Jian Yongin, que estaba distraído en el piso de abajo, de repente sintió que el corazón le daba un vuelco. Después de dudar un momento, corrió directamente al piso de arriba. «Jongin, ¿a dónde vas? Volveré más tarde». La voz salió flotando desde el pasillo, dejando a la chica que viajaba sola y desordenada en el viento. En el aula, Hikian Min respiró profundamente y sacó la llave espiritual negra de su bolsillo. «Es hora de partir», murmuró para sí mismo, cubriendo la llave espiritual con su poder espiritual y cantó en silencio a Gou Chen para abrir la puerta. Vi rastros de luz eléctrica azul aparecer de repente en la llave espiritual negra, y se volvió cada vez más densa. Una onda misteriosa salió de la llave espiritual, lo que hizo que Hikian Min levantara las cejas. «Déjame ir, ¿esto realmente se usa?» Vi una luz azul que salía de la parte superior de la llave espiritual y una puerta hecha de truenos tomó forma lentamente en la luz azul. Toda la puerta estaba negra y truenos y relámpagos espesos saltaban sobre ella, como si contuviera una energía aterradora. También hay una pequeña cerradura en la puerta. «¿No es esta, esta puerta demasiado mágica?» La boca de Hikian Min se abrió lo suficiente como para dejar caer un huevo y se pellizcó el muslo con la mano para confirmar nuevamente que lo que estaba viendo no era una ilusión. Introdujo con cautela la llave que tenía en la mano en la cerradura, manteniendo su cuerpo a distancia de la puerta, por temor a que algún trueno o relámpago pudiera golpearlo de repente. La llave espiritual negra se insertó suavemente en el agujero y giró lentamente. Zumbido. Se escuchó una voz antigua y pesada, y la puerta del trueno se abrió lentamente. Detrás de la puerta había un remolino, y no estaba claro a dónde conducía. Hikian Min miró el remolino desconocido frente a él, respiró profundamente, volvió a mirar el aula familiar y entró por la puerta con decisión. Hikian, Jian Yong Yin Ha de hoy corrió hacia la puerta del aula, justo a tiempo para ver la figura de Hikian Min desaparecer lentamente por la puerta, y ella se quedó en su lugar. Puñalada. Cuando Hikian Min entró, toda la puerta del trueno de repente se convirtió en rayos y desapareció en el aire instantáneamente. Hikian Yong Yin se quedó atónito por un largo tiempo y luego caminó lentamente hacia el salón de clases. Ella agitó su mano hacia el lugar donde la puerta del trueno se disitó, pero no tocó nada. Sólo los rastros restantes de truenos y relámpagos en el suelo seguían recordándole lo que acababa de ver. Todo es real. ¿Qué demonios es esto? ¿Quién es? Murmuró Jian Yong Yin para sí misma. De repente, vio algo con el rabillo del ojo. Una rosa azul yacía tranquilamente en el mismo lugar donde ella había estado. Jian Yong Yin caminó lentamente hacia la mesa y recogió la rosa azul. De repente, la rosa azul comenzó a transformarse en motas de luz, se esparcieron en sus manos y desaparecieron en el aire, como si nunca hubiera existido. Jian Yong Yin se quedó allí aturdida y, después de un largo rato, habló en voz baja. «¿Hi Qian Ming, quién eres?» Hi Qian Ming cruzó el remolino y sintió que el mundo giraba por un momento. Le pareció oír vagamente que alguien lo llamaba y, de repente, aterrizó en el duro suelo. «¡Ay, me duele!» Hi Qian Ming se tocó el trasero, las comisuras de su boca se crisparon ligeramente y se quedó atónito en el momento en que abrió los ojos. Era la primera vez que veía el cielo tan de cerca. Cuando miró hacia arriba, el cielo azul era como una enorme manta que cubría la parte superior de su cabeza. No había ni una sola nube en el cielo, sólo un azul puro. Se levantó lentamente y vio una losa de piedra gris azulada debajo de él y una puerta negra sencilla detrás de él. Esta puerta era hueca, sólo tenía el marco y se parecía mucho al contorno de la puerta del trueno que acababan de abrir con la llave espiritual. Pero es varias veces más grande. ¿Es de aquí de dónde vienes? Hi Qian Ming miró con sospecha hacia el centro de la puerta de piedra, pero no encontró nada. Caminó hasta el borde de la losa de piedra, miró hacia abajo y respiró profundamente. Lo que hay aquí no está cerca del cielo, sino justo en el cielo. Vi nupes blancas flotando tranquilamente debajo. Debajo había una ciudad humana muy animada y se podían ver vagamente edificios densamente poblados, como granos de arena y grava. ¿La Academia Gouchen está suspendida en el aire? Hi Qian Ming no pudo evitar exclamar. Así es. Una voz masculina familiar vino desde detrás de Hi Qian Ming, asustándolo casi hasta el punto de caer. Mirando hacia atrás, vi a un joven que vestía un chaleco occidental, una corbata negra y un par de gafas negras, parado allí sonriéndole. Tú eres, señor Kingia. Hi Qian Ming recordó quién era ese joven. Él fue quien vino a salvarlo cuando Cheng Yuan Heavy Industry estaba en peligro. Junior Hi Qian Ming Qingia se giró hacia un lado, hizo un gesto de invitación y habló con una sonrisa. Bienvenido a la Academia Gouchen. Hi Qian Ming siguió a Qingia mientras caminaba por el largo camino de piedra suspendido. De vez en cuando, miraba hacia abajo y se estremecía. Señora Qingia, ¿son tan interesantes los edificios de la Universidad Gouchen? ¿Qué pasa si alguien tiene miedo a las alturas? Qingia sonrió y explicó. Solo que este está hueco. Los otros edificios están en una enorme montaña colgante. No puedes ver una escena tan emocionante. El lugar del que acabas de salir es la puerta que conecta Gouchen y el mundo humano, llamada el Arco del Triunfo. ¿Conectar a Gouchen con el mundo humano? ¿Gouchen no está en el mundo humano? Preguntó Hi Qian Ming con dudas. Sí, el lugar donde se encuentra el Gouchen Coneje es un pequeño mundo suspendido sobre Shangai. No existe en el espacio de la Tierra. Por lo tanto, desde afuera, no es nada. Ira. ¿Shangai? ¿Estás diciendo que la próspera ciudad de abajo es la ciudad mágica? ¿Este es un pequeño mundo fuera de la Tierra? A los tres minutos de llegar a Gouchen, la visión del mundo de Hi Qian Ming colapsó con éxito. Así es. Qingia sintió. La razón por la que este lugar se llama Arco de Triunfo es porque, generalmente, cualquiera que salga por esta puerta para ir a una misión estará en peligro de muerte, por eso la palabra triunfo se usa para expresar expectativas. Sin embargo, el 1 de septiembre de cada dos años, ese día se aprovechará para presentar a los nuevos alumnos, por lo que el director me mandó a recogerlos. Entonces, señor, ¿no tiene que quedarse allí? ¿Qué pasa si alguien viene de nuevo más tarde? Jaja, hay otros esperando allí para recoger nuevos estudiantes. Después de todo, esta es una misión con grandes recompensas. Además, sobreestimaste la cantidad de nuevos estudiantes que se juntarán con Chen. Qingia sonrió amargamente y negó con la cabeza. Los dos avanzaron lentamente a lo largo de las losas de piedra huecas. Hikian Ming ya podía ver el enorme pico de la montaña suspendida frente a ellos. En la cima de la montaña se alzaban varios edificios, incluidos imponentes edificios de cristal, dojos de estilo japonés y un campo de pruebas circular, después de unos tres minutos, los dos finalmente pusieron un pie en la cima de la montaña suspendida. Lo primero que vieron fue una amplia plaza. En el centro de la plaza se alzaba una enorme estatua de unicornio. Era majestuosa y blanca, con un par de ojos brillantes. Los ojos de Dios miran a lo lejos, como un santo patrón. Este es Gouchen. Qingia explicó, señalando la estatua en el centro de la plaza. Gouchen, junto con King Long, el tigre blanco, Suzaku, Shuanu y la serpiente voladora, son conocidos como las seis bestias divinas. Se rumorea que Gouchen tiene sed de sangre, pero en realidad es bondadoso. Cualquiera que sea asesinado es culpable. Está registrado en el antiguo libro Yimao. Xi'an de Gouchen, cuyo verdadero nombre es Qilin, está en la autoridad central de Wuri, y la bestia Gai Ren está gobernada por Tugé. Gouchen protege la Tierra Media y mata por las cosas que protege. Esta es la intención original de nuestra Academia Gouchen. Este es Gouchen, Xi'an Min miró atentamente a la bestia dominante frente a él, y su mente se movió levemente, matar para defender es de hecho una bestia benévola. Los dos caminaron alrededor de la estatua y continuaron caminando. Xi'an Min vio a algunos extranjeros de piel oscura con ojos penetrantes y no pudo evitar preguntar confundido. ¿Todavía hay estudiantes internacionales en Gouchen College? Esos no son estudiantes internacionales. Qin ya sonrió. Son estudiantes de Gouchen. Solo hay dos escuelas en toda la Tierra con el propósito de luchar contra el reino de Dios. El alcance de inscripción de este Gouchen College cubre todo el hemisferio. Se puede decir que una escuela conjunta no pertenece a China, pero la mitad de la gente aquí es China. ¿Los estudiantes de Gouchen College provienen de todo el hemisferio? Xi'an Min se quedó atónito. ¿Nunca pensó que iba a una escuela internacional? ¿Pero por qué no puedo ver algunas personas en el camino? Hay muchas razones para ello. La primera es la que acabo de mencionar. Hay muy pocos estudiantes de primer año. Xi'an Min hizo un cálculo aproximado y dijo. Para toda la región asiática, reclutamos cada dos años. No serán menos de tres mil personas, ¿verdad? ¿Tres mil? Qin ya casi se atragantó y lo miró. ¿Cuántos crees que eran los estudiantes de primer año de la última clase? Olvídalo, no pudiste adivinarlo. Solo había diecisiete estudiantes de primer año en la última clase. Diecisiete. Los ojos de Xi'an Min se abrieron y habló con incredulidad, ¿cómo podía ser tan poco? En primer lugar, la Academia Gouchen solo recluta a jóvenes con patrones de hojas. Qin ya estiró un dedo. Tienes que saber que solo hay trescientos sesenta y uno habilidades registradas en todo el mundo, y la mayoría de ellas aún se están hundiendo. Mian, entre los usuarios de habilidades del patrón de hojas restantes, desecha a los más antiguos, desecha a los que se han unido a organizaciones malvadas como Shang-Xie y desecha a los que temen a la muerte y no están dispuestos a ser enemigos del reino de Dios, ¿cuántos quedan? Hikian Min se quedó sin palabras. Calcular que Gouchen tendría tantos estudiantes nuevos cada dos años era bastante acertado. Qin ya extendió un segundo dedo. En segundo lugar, la tasa de mortalidad de los estudiantes de Gouchen es extremadamente alta, pero alguien te hablará sobre estas cosas durante la ceremonia de apertura de los estudiantes de primer año, así que no entraré en detalles. La última razón es que los estudiantes de Gouchen no son flores en un invernadero. Hay requisitos obligatorios cada año que establecen que deben completar una cierta cantidad de tareas, de lo contrario no podrán obtener suficientes créditos. Ahora la mitad de los estudiantes deberían estar realizando tareas al aire libre, por lo que, naturalmente, no queda ninguna persona en la escuela. ¿Vas a una misión? Parece una organización misteriosa, pensó Hikian Min. Los dos caminaron hasta el final de la plaza, donde en el centro había una enorme pantalla con pequeños caracteres escritos densamente. Misión de nivel C. Investigar la causa del aflojamiento del sello divino en las profundidades del estrecho del cabo. Recompensa. 2,5 créditos. Misión de nivel A. Ayudar a los miembros de la organización cero a matar al malvado enviado Poison Master. Recompensa. 12 créditos. Misión de nivel B. Encontrar rastros de los espías del reino divino que huyeron a Camboya. Recompensa. 5,5 créditos. Misión de nivel S. Extremadamente peligrosa. Encuentra y mata al general Zixiao que emergió del sello del mundo divino. Recompensa. 30 créditos. En la parte inferior de la pantalla, unas cuantas personas de 2 en 2 o de 3 en 3 intercambiaban algo. Cuando vieron a Kinya venir con Hikian Min, todos se reunieron a su alrededor. ¿Kinya, vas a llevar a los estudiantes de primer año a registrarse? Dijo un hombre negro con valentía, mirando a Hikian Min con interés. Sí, ¿estás planeando ir a una misión? Kinya saludó a varias personas por turno, como si fueran viejos amigos desde hacía muchos años. Sí, de lo contrario tendrás que repetir el grado si no completas suficientes créditos este semestre, dijo el hombre negro con una sonrisa irónica y luego le dio un gran abrazo a Hikian Min. Nuevo estudiante Niuo, Gouchen te da la bienvenida. Hikian Min se sintió un poco abrumado cuando un hermano negro lo abrazó cálidamente por primera vez. Ah, gracias, gracias. La gente a su alrededor de repente se puso feliz. Hermano menor, incluso si hablas chino, todos podemos entenderlo. Dijo un joven que parecía árabe con una sonrisa, lo que hizo que Hikian Min pareciera confundido. No, hermano, ¿dónde aprendiste chino? Después de despedirse de algunas personas, Hikian Min no pudo esperar a preguntar. Hermano Kingia, ¿por qué todos hablan chino? Kingia arqueó las cejas y dijo con naturalidad. Esto es china, por supuesto que tienen que hablar chino. Hikian Min se rascó la cabeza, algo parecía estar mal, pero no podía explicarlo. Mientras Kingia caminaba, le presentó el diseño de Gouchen a Hikian Min. Un edificio desierto apareció frente a ellos dos, con cinco grandes caracteres escritos en él. Oficina de recepción de estudiantes de primer año. Al entrar al edificio, vi dos figuras ya paradas en la puerta del mostrador de recepción. Hermano menor Yunyi, saludó Kingia al hombre de blanco con una sonrisa. Hermano mayor Kingia. Los ojos de Yunyi se iluminaron, ¿por qué estás aquí para recibir a los nuevos estudiantes? Probablemente ya no necesites los créditos. Los dos se abrazaron y Kingia sonrió amargamente y dijo. Su majestad ha estado huyendo a ninguna parte últimamente. No tengo nada que hacer en la academia, así que asumí una pequeña tarea. Es genial ser secretaria. Siempre puedo estar con su majestad. Yunyi mostró una expresión envidiosa y se volvió para mirar a Hikian Min. Junior, soy Yunyi, un junior. ¿No es Gouchen bastante bueno? Este lugar es mucho más poderoso de lo que imaginaba, dijo Hikian Min con una sonrisa. Para ser honesto, había imaginado cómo era la academia Gouchen, pero no importaba cuánto lo pensara, no se podía comparar con la verdadera academia Gouchen. Nada de la academia Chen. En ese momento, la chica que estaba siguiendo a Yunyi se acercó con una bolsa de documentos. Era una chica rusa con el pelo largo y rubio que le caía sobre los hombros. Tenía una tez clara, rasgos faciales tridimensionales y una figura extremadamente sexy. Fue interesante ver cómo se le abrieron los ojos a Hikian Min. Hikian Min, que vivía en una ciudad pequeña, nunca había visto una belleza blanca tan regordeta y hermosa. Sus ojos miraron inconscientemente hacia algunos lugares y se sorprendió en secreto. ¿Es esta la fuerza de una nación combatiente? Pueden luchar en todos los aspectos. Ella es Natalia, seremos compañeras de clase a partir de ahora. Yunyi le presentó a Natalia a Hikian Min con una sonrisa y le guiñó un ojo en silencio. Hermanito, no es que los mayores no te hayan dado una oportunidad. No puedes entregar una mujer tan hermosa a esos viejos gánsteres. Hola, soy Natalia. Natalia le extendió la mano generosamente, con una brillante sonrisa en su exótico rostro. Hikian Min tragó saliva y sostuvo sus delicadas manos blancas. Hola, mi nombre es Hikian Min. Los ojos de Natalia han estado mirando a Hikian Min con curiosidad, especialmente la marca roja entre sus cejas, que siempre atrae su atención inconscientemente. Hikian Min, el lunar que tienes en la cabeza es tan hermoso dijo Natalia sin querer apartar la mirada. ¿Topo? Hikian Min se quedó atónito y luego recordó el diamante rojo que apareció en su cabeza después de reprimir a Zuyang. Una vez especuló que esta era la marca que le quedó en el cuerpo cuando Zuyang se suicidó, pero desde que apareció, su vida no ha cambiado. Cualquier cambio que haya ocurrido, Hikian Min nunca le prestó atención. Gracias, dijo Hikian Min inexplicablemente, frotándose la marca y cortésmente. Colección de energía del alma de Natalia más uno. Un pequeño carácter rosa apareció en el espejo y Hikian Min se sorprendió. ¿Qué te pasa, Kian Min? Preguntó Natalia preocupada, con los ojos brillantes. Yo, estoy bien. Hikian Min sonrió torpemente, sintiendo una enorme ola en su corazón. ¿Rosa? Si adiviné correctamente, el rosa representa el amor, ¿no? ¿Se enamoró de mí la primera vez que nos conocimos? ¿Es esto, amor a primera vista? Natalia dudó un momento y luego dijo con cierta inquietud. Hikian Min, escuché que la comida china en la cafetería aquí es muy deliciosa, pero hay muchos platos de los que no se los nombres. ¿Tú, puedes llevarme contigo? ¿Ir? Hikian Min. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Yun Ji y Qin ya se miraron con caras de asombro, con la boca abierta, como si un huevo pudiera caber en ella, ¿no? ¿Juro que yo solo hice una cita casual, y Natalia me hizo una cita de inmediato? ¿A todas las bellezas rusas les gustan los chicos inocentes como Hikian Min? Yun Ji seguía mirando a Hikian Min con sospecha en su rostro. Está, bien. Esta era la primera vez que una chica, una belleza como Natalia, le pedía a Hikian Min que cenara con ella, y su corazón no pudo evitar latir salvajemente. Natalia mostró una sonrisa de alegría y entregó una nota. Mi webchat, recuerda contactarme. Después de ver a Yun Ji y Natalia irse, Qin ya miró a Hikian Min con una expresión extraña y dijo. No esperaba que tú también fueras un maestro en el amor. Hikian Min de repente se sintió avergonzada, ¿verdad? ¿Por qué no lo sabía? Los dos se dirigieron al mostrador de recepción de estudiantes de primer año. Hikian Min sacó su identificación y completó los trámites. La recepcionista también le entregó una bolsa para documentos. Su dormitorio está en el 304-1. Allí ya se encuentra la tarjeta de la habitación, así como su documento de identidad, un teléfono inteligente especial y una tarjeta bancaria. Hikian Min se quedó atónito, ¿por qué me dio un teléfono móvil? Los estudiantes de Gouchen a menudo salen a misiones al exterior, y Gouchen está en un mundo pequeño. La señal de los teléfonos móviles comunes no puede cubrirlo, y este teléfono móvil tiene muchas funciones especiales. Puedes explorarlo tú mismo cuando llegue el momento. Quint ya pareció ver sus dudas y dijo con una sonrisa. Entonces, ¿no tienes que pagar la matrícula? Hikian Min de repente pensó en algo. ¿Cuotas de matrícula? Quint ya se sorprendió y miró a Hikian Min con seriedad. Puede que tengas algún malentendido sobre Gouchen. Es diferente de las escuelas comunes. El propósito de Gouchen es cultivar talentos que puedan proteger la tierra. ¿Sabes qué tan alta es nuestra tasa de mortalidad anual? Aquí todos somos héroes que protegemos la tierra. ¿Cómo podemos cobrar matrícula? Al contrario, tenemos becas para estudiantes todos los años. ¿Subsidio? Los ojos de Hikian Min se iluminaron y se frotó las manos con entusiasmo. ¿Cuánto es? Quint ya levantó ligeramente las comisuras de la boca y estiró un dedo. Un millón de dólares al año. Hikian Min sintió que el corazón le daba un vuelco y tartanudeó. ¿Un millón de dólares? ¿No son casi siete millones de yuanes? Al ver que King ya sintió, Hikian Min no pudo evitar respirar. Nunca había visto ni siquiera diez mil yuanes en su vida, pero ahora podría tener siete millones de yuanes al año. No es de extrañar que la gente de Gouchen sea tan heroica. Con este nivel de ingresos, él ya es un hombre rico en el mundo real. No te apresures a ir al dormitorio todavía, hay otro lugar al que quiero llevarte, dijo King ya. ¿A dónde ir? Bosque de las inscripciones, dijo King ya con calma, todos los estudiantes de primer año deben ir al bosque de las inscripciones después de llegar a la universidad. Esta es una disposición obligatoria de la universidad. El monumento, Hikian Min me suena familiar. ¿No es este el lugar donde se registran los logros en el aviso de admisión? No hizo ninguna pregunta y siguió silenciosamente a King ya hacia la parte trasera de la universidad. El colegio Gouchen está situado en la ladera de una montaña suspendida. Salieron de los edificios del colegio por una avenida. El entorno se fue haciendo cada vez más desierto, y luego tomaron pequeños senderos y se acercaron poco a poco a la cima de la montaña. Después de caminar durante unos veinte minutos, un jardín monumental de tono negro apareció en el campo de visión de Hikian Min. Toda la cima de la montaña está desnuda, sin rastro de vegetación. Sólo hay placas de piedra negras, densamente pobladas como una jungla negra. De pie frente al bosque de estelas de inscripción, Hikian Min sintió una sensación de desolación y desolación corriendo hacia su rostro, y su estado de ánimo parecía exagerado por esta gran área negra, volviéndose gradualmente más pesado. Se acercó lentamente a un monumento negro y colocó sus palmas suavemente sobre él, sintiendo un escalofrío recorrer su corazón. En 1867, Li Ran, el rey helado de la cuarenta generación, bloqueó el nacimiento de seis generales divinos por sí mismo en el reino de Dios de la montaña Changbai y mató a cuatro de ellos antes de morir heroicamente. Hikian Min recitó en voz baja, sintiéndose un poco conmocionado. Aunque no sabía qué nivel tenían los generales divinos, podía decir por la misión de nivel ese que acababa de realizar que cada general divino era extremadamente peligroso. ¿La montaña Changbai, no es ese el lugar donde Zhao Kixue practicó? ¿Por qué todos los emperadores de hielo se quedaron allí? ¿Está relacionado con el sello del mundo divino? Miró la parte inferior de la tableta de piedra, que escribía principalmente sobre los logros de Li Ran y los mensajes que le dejaron sus amigos. Giró la cabeza y continuó caminando hacia el interior. En 1936, el dios del trueno de la 43 generación, Wang Xinggan, y el ancestro del viento de la 42 generación, Qin Jiú, unieron fuerzas para detener al rey dios Fukyu en el delta de las Bermudas y murieron heroicamente. En 1957, Gouchen y Jian Chengfen cayeron en el cerco de los dioses y murieron heroicamente en la batalla. En 1973, Gouchen y Zhang Jianguo fueron decapitados por un sirviente divino mientras cubrían la retirada de sus compañeros de equipo y murieron heroicamente en la batalla. En 2000, Gouchen y Yao Jinghun aprovechó el aflojamiento del sello del reino de dios y entró en el reino de dios solo. Secuestró con éxito a la tercera concubina del general C. Poseidón y proporcionó una gran cantidad de información confidencial del reino de dios al mundo exterior. Después de ser descubierto por el general C. Poseidón, murió heroicamente en batalla. Punto punto punto. Hikian Min se quedó atónito por un momento, sintiendo que había algo extraño mezclado aquí, y luego negó con la cabeza, debió haber sido engañado. Miró a su alrededor y vio que había innumerables tablillas de piedra negra que cubrían toda la cima de la montaña. Además, todos los que estaban dentro de ellas murieron heroicamente en la batalla y nadie murió de vejez normal. Es este el destino de Gouchen, Hikian Min miró el bosque negro de estelas frente a él y se quedó allí aturdido. Tal vez algún día habrá un monumento mío allí, y como todos los monumentos aquí, estará grabado con murió en batalla valientemente. ¿Arrepentimiento? Él no lo sabía. Pero sabe que siempre hay cosas que alguien tiene que hacer. Es mejor dejar aquí un monumento a la muerte heroica que morir en el olvido. ¿No es esa la razón por la que decidió presentarlo? Si un día aparece aquí su inscripción, ¿qué estará escrito en ella? ¿La persona que lo mató era un sirviente divino, un general divino o un rey divino? Sería bueno que pudiera raptar a una de las concubinas del rey divino. Una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Desde el momento en que entró en Gouchen, había un rastro de miedo en su corazón. ¿Cuál es su futuro? ¿Morirá realmente en manos de los dioses? Ahora, ese miedo ha desaparecido, porque ese bosque de estelas le dijo claramente la respuesta. Este es su destino final. Esto es lo que Gouchen debería querer mostrarles a todos los nuevos estudiantes. Solo enfrentándolos directamente podemos hacerlo mejor. Hikian Min se dio la vuelta y salió del bosque de estelas. Se había liberado de un grillete que tenía en el corazón. Sus pensamientos estaban claros y se sentía renovado. ¿Lo has pensado con claridad? Kingia vio a Hikian Min salir del bosque de estelas con una sonrisa. Todo su temperamento cambió silenciosamente y las comisuras de su boca se elevaron ligeramente. Bueno, lo he pensado claramente. Hikian Min sonrió y asintió. No está mal, los ojos de Kingia estaban llenos de admiración. Cuando llegué aquí por primera vez, estaba casi muerta de miedo. Eres mucho mejor que yo. Hikian Min se rascó la cabeza avergonzado y dijo. Estoy solo, no hay nada que temer. Kingia le dio una palmarita en el hombro y dijo. En el momento en que te unas a Gouchen, ya no estarás solo. Está bien, el procedimiento ha terminado. Puedes caminar por la academia solo. Yo me iré primero. Ah, por cierto. Kingia parecía haber recordado algo. Mañana a las 8 de la mañana habrá una reunión de estudiantes de primer año en el auditorio. Recuerda ir. Después de despedir a Kingia, Hikian Min se dirigió directamente al dormitorio sin pensarlo mucho. Después de todo, era el lugar donde iba a vivir y su corazón estaba lleno de curiosidad. Diez minutos después, Hikian Min se encontraba aturdido frente a un grupo de villas de lujo y con el rostro lleno de conmoción. Este es este edificio de dormitorios. Las villas unifamiliares están situadas sobre el césped. Cada una de ellas es una villa de tres pisos, decorada con gusto y con su propio jardín. Hikian Min ha visto otras similares en anuncios. Cada una tiene un precio de más de 10 millones. Tragó saliva y rápidamente comparó los números de la puerta como si le hubieran inyectado sangre. 301, 302, 303, 304. Hikian Min sacó la tarjeta de la habitación de su bolsa de documentos y la pasó suavemente sobre el área de detección de la manija de la puerta. Gota. Mientras sonaba el sonido electrónico, la puerta de la villa se abrió lentamente. Me voy, es realmente un dormitorio. Empujó la puerta y entró con ojos brillantes. Frente a la entrada había un gran vestíbulo con una pequeña estatua de Gou Chen. Hikian Min se quitó las zapatillas en la puerta y entró emocionado. ¿Eh? Buena suerte, las flores de durazno están floreciendo y la energía púrpura se desborda levemente de tu destino. Esta es la señal de un emperador. En la lujosa sala de estar, un joven que vestía una bata azul, con un rostro delicado y una larga horquilla en el cabello miró a Hikian Min y habló con sorpresa. Hola, hola, soy Hikian Min. ¿Es este el dormitorio 304? Preguntó Hikian Min con cautela cuando vio a este joven de aspecto anciano. Ah, es cierto. Mi nombre es Duan Mukinyu y vivo en la habitación número 2. Duan Mukinyu dejó las herramientas de adivinación en sus manos, se puso de pie y se inclinó respetuosamente. Hikian Min se quedó atónito por un largo tiempo, hizo una reverencia similar, luego miró los palos de bambú de caparazón de tortuga en la mesa y preguntó con dudas. ¿Estás adivinando el futuro? Jaja, estoy aburrido aquí, solo estoy pasando el tiempo. Duan Mukinyu sonrió, guardó las cosas esparcidas sobre la mesa, dudó por un momento y preguntó tentativamente. Ejem, déjame tomarme la libertad de preguntarte, ¿has estado particularmente próspero últimamente? Luego hizo un gesto con la mano y explicó con seriedad. No estoy indagando sobre tu privacidad personal. Es solo que este hexagrama es demasiado extraño, así que tengo que hacer esto como último recurso. Simplemente pregunta. Hikian Min reflexionó durante un largo rato y luego dijo lentamente. Yo también me siento un poco próspero. Solía ser un aislante del género opuesto, pero ahora hay chicas, ¿pero cómo lo dijiste? Duan Mukinyu explicó con una sonrisa irónica. Llegué aquí relativamente temprano y cuando no tenía nada que hacer, utilicé la técnica de lectura Ki para verificar la suerte en las otras dos habitaciones para inferir sus personalidades. Técnica de observación de Ki. Los ojos de Hikian Min se abrieron de par en par. ¿No es esto una superstición feudal? Sí, puedo ver que hay un aura violeta tenue que se eleva desde la habitación número uno, lo que significa que la persona que vive en esta habitación tiene un aura imperial. Pero lo extraño es que un aura roja en realidad cubre tenuemente el aura violeta y en realidad está creciendo gradualmente. Duan Mukinyu hizo una pausa y continuó. Simplemente especuló en base a su tasa de crecimiento que debería haber comenzado hace uno o dos meses, y ahora ha crecido casi hasta el punto en que te matará. Si continúa creciendo así, habrá grandes problemas. Silbido. Hikian Min respiró hondo. ¿Un mes o dos meses atrás? ¿No fue eso después de reprimir a Zuyian? Seguro que era la marca roja la que estaba causando problemas. ¿Hay algún efecto secundario? Preguntó Hikian Min apresuradamente. Por supuesto. Duan Mukinyu dijo seriamente. Todavía estás en la etapa en la que es más fácil para las mujeres gustarte. Si sigues creciendo, tendrás un desastre de flor de durazno en menos de un mes, y todo saldrá mal por culpa de las mujeres. Dentro de medio año, definitivamente morirás a manos de una mujer. ¿Muerte, a manos de una mujer? Hikian Min nunca soñó que un día moriría por ser demasiado popular entre las mujeres. De alguna manera, su propia inscripción apareció de repente en su mente. En 2018, Gou Chen Hikian Min fue envenenado y murió enamorado de un pretendiente fanático porque era demasiado popular entre las mujeres. No. Absolutamente no. Maestro, va, compañero de clase Duan Mu, ¿qué debo hacer? Preguntó Hikian Min con ansiedad. Duan Mu Kinyu frunció el ceño y caminó lentamente por la habitación. Después de pensarlo durante mucho tiempo, dijo. Ahora sólo puedo usar medios metafísicos para sellar tu flor de durazno. Con la bendición de mi habilidad, no debería ser difícil hacer esto, pero correspondientemente también lo es. Sellaré tu otra suerte, y tu suerte puede empeorar en el futuro. Hikian Min hizo una mueca. ¿Por qué no regresa a su dormitorio? ¿Por qué parece que tiene cáncer terminal y deben extirparle el tumor y los órganos juntos? Está bien, siempre y cuando no muera por amor, estoy dispuesto. Apretó los dientes y estuvo de acuerdo. Al ver que Hikian Min asentía, Duan Mu Kinyu sacó un trozo de papel amarillo y un bolígrafo de cinabrió de su bolso. Se calmó un rato y luego comenzó a dibujar en el papel amarillo con cuidado. Hikian Min se hizo a un lado, sin atreverse a respirar por miedo a perturbar el dibujo del talismán del maestro Duan Mu. Duan Mu Kinyu parecía solemne y respiró hondo. Vagamente, se puede ver un patrón de hojas cian brillando debajo de su muñeca. Aproximadamente tres minutos después, Duan Mu Kinyu dejó el bolígrafo en su mano y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Frente a él, había un leve destello de luz verde sobre el papel amarillo con líneas desordenadas, que parecía extremadamente misterioso. Está hecho. Duan Mu Kinyu dobló el papel amarillo, lo metió en una pequeña bolsa y se lo entregó a Hikian Min. Debes llevar esta bolsa de propinas en todo momento. Solo puede suprimir la fuga de tu suerte hasta cierto punto. Aún habrá algunas omisiones. Está bien ahora. Si no has encontrado una solución para la flor de durazno en un año, no podré protegerte. Hikian Min tomó el kit, lo puso cerca de su cuerpo y agradeció sinceramente a Duan Mu Kinyu. Duan Mu Kinyu sonrió y agitó la mano. Todos somos compañeros de clase, no hay necesidad de ser educado. Por cierto. Hikian Min de repente pensó en algo y preguntó. ¿Estabas enojada con la habitación 3 hace un momento? ¿Qué clase de persona es? Hikian Min sintió un poco de curiosidad por este compañero de habitación que aún no había aparecido. A juzgar por su temperamento, debería ser una mujer, no es china y tiene una personalidad atrevida, dijo Duan Mu Kinyu. ¿Mujer? ¿No china? Hikian Min de repente se emocionó un poco. No esperaba que en el dormitorio todavía hubiera hombres y mujeres. ¿Eso cuenta cómo vivir con una chica? Duan Mu Kinyu vio los pensamientos de Hikian Min y le recordó con una sonrisa. No te pongas demasiado feliz demasiado pronto. Ahora son sólo grupos de dormitorios temporales. Los dormitorios se reasignarán de acuerdo con el establecimiento de los grupos de combate en dos días. Hikian Min se quedó atónito y miró a Duan Mu Kinyu confundido. ¿Qué quieres decir? Los estudiantes de Gouchen deben formar un equipo de combate de tres desde el primer año. Una vez determinada, la muerte de los no miembros no podrá modificarse. Después de formar un equipo de tres personas, se reorganizarán los dormitorios. El propósito es cultivar la amistad entre los miembros a partir de la vida diaria. Hay un entendimiento tácito, por lo que las asignaciones actuales de dormitorio son temporales, Duan Mu Kinyu explicó pacientemente. Así que eso es todo. Hikian Min se dio cuenta de repente de que formar un equipo de tres personas. La figura del jefe Zan Zan apareció por primera vez en la mente de Hikian Min. No hace falta decir que tuvo que agarrarse a Temuslo. En ese momento, la puerta de la villa se abrió lentamente de nuevo y los dos miraron hacia la puerta, esperando la llegada de la exótica belleza. Oye, nena. Vi a una mujer bajita, fuerte y de piel oscura arrastrando su maleta hacia la entrada. Sus ojos se iluminaron cuando los vio a los dos, y agitó con entusiasmo sus pequeñas y regordetas manos y habló como un dragón. Habló con gran entusiasmo. Hikian Min. Punto punto punto. Duan Mu Kinyu. Punto punto punto. En ese momento, Hikian Min comprendió plenamente la humanidad de establecer grupos independientes y reorganizar los dormitorios, y comenzó a elogiar esta sabia y gran escuela en su corazón. Bebes. Soy Nadia de África. Amo a China, los amo a ustedes. Hikian Min y Duan Mu Kinyu se miraron y sus miradas se intercambiaron docenas de veces en un instante. Hikian Min. ¿Es esta la belleza exótica de la que estás hablando? Duan Mu Kinyu. ¿Se puede ver el cielo? Solo mencioné a las heroicas mujeres extranjeras, no mencioné las bellezas exóticas ni nada de eso, ¿verdad? Hikian Min. Ve a entretenerla. Duan Mu Kinyu. Ve tú solo. Acabas de robarme mi talismán. Ahora es el momento de pagar. Hola, hola, soy Hikian Min, su nombre es Duan Mu Kinyu, me dijo que le gustan especialmente las bellezas africanas. Hikian Min se puso de pie y se presentó con rigidez. El rostro de Duan Mu Kinyu de repente se puso líbido. Otilde Kinyu bebe. Gracias. Duan Mu Kinyu le guinó un ojo a Duan Mu Kinyu con una presión en el suelo, y Duan Mu Kinyu se sorprendió. Se conocieron durante un tiempo y Hikian Min sintió que el carácter de este chico era realmente bueno. Aunque parecía un pequeño tanque, exudaba energía positiva y era muy animado. Hikian Min de repente recordó algo, sacó la nota que Natalia le había dado antes de su bolsillo y dudó. Si Natalia tomó la iniciativa de expresar su amabilidad a Hikian Min antes debido a la impronta de Zuyian, entonces ahora que su flor de durazno ha sido sellada, ¿seguirá yendo al banquete? Después de pensarlo mucho, Hikian Min agregó amigos. Después de todo, todos seremos compañeros de clase que lucharemos juntos en el futuro. Incluso si no es por amor, ¿es normal simplemente comer, no? Casi tan pronto como Hikian Min envió la invitación, Natalia aceptó la solicitud de amistad y luego los dos comenzaron a chatear. Después de un largo rato, Hikian Min se levantó lentamente y les dijo en tono de disculpa a los dos. Lo siento, alguien ha concertado una cita para cenar. Volveré a charlar por la noche. El rostro de Duan Mukinyu se congeló y de repente levantó la cabeza para mirar a Hikian Min, sus ojos chocaron nuevamente. Duan Mukinyu, Taoa de antes te invitó a cenar? Hikian Min. Así es. Duan Mukinyu, ¿y yo qué? Hikian Min. Por supuesto que comes con nuestro buen compañero de cuarto. Duan Mukinyu. Oh, cariño Kinyu, parece que solo podemos ir a cenar juntos esta noche. Al ver que Hikian Min tenía una cita para irse, Nariz y le guiñó un ojo a Duan Mukinyu. Ah, jajaja, está bien, está bien. Duan Mukinyu sonrió superficialmente, pero en su corazón, se arrepintió de haber dibujado ese talismán para Hikian Min. ¿Una flor de durazno? Merece ser una flor de durazno. Hikian Min, espérame. Se inclina hacia el oeste día a día. Como no había nupes que lo bloquearan, la tenue luz del sol brillaba sobre todo el Gouchen Colleje, convirtiendo todo el pico de la montaña suspendida en oro. El sol poniente apareció claramente ante los ojos de Hikian Min por primera vez. Se encontraba en la pálida y dorada plaza Gouchen. Sube y disfruta de la tranquilidad y paz en silencio. Hikian Min. La voz de Natalia llegó desde muy lejos y Hikian Min se dio la vuelta para mirar. Vi a Natalia con un vestido azul claro caminando hacia mí con una sonrisa, su largo cabello dorado extendido sobre sus hermosos hombros, sus exquisitos rasgos faciales impecables y un par de ojos azul claro destellando hacia Hikian Min, como una princesa saliendo de un cuento de hadas, su belleza es impresionante. Hikian Min tragó saliva y no pudo evitar ponerse nervioso. ¿Cómo podría atraer a una chica tan hermosa sin la bendición de las flores de durazno? ¿Hace mucho tiempo que me esperas? La actitud de Natalia no parecía haber cambiado mucho y preguntó un poco avergonzada. Hikian Min agitó las manos repetidamente y dijo con una sonrisa. No, acabo de llegar. Los dos caminaron juntos por el sendero al anochecer. Hikian Min no supo qué decir por un momento y los dos se quedaron en un breve silencio. Hikian Min, ¿por qué viniste a la Academia Gouchen? ¿No tienes miedo del reino de Dios? Natalia fue la primera en romper el silencio y preguntó con curiosidad. Hikian Min se sorprendió, luego sonrió amargamente y dijo. Tengo miedo, pero, creo que mi valor reside aquí. ¿Aquí está el valor? ¿Qué significa? Natalia masticó una y otra vez durante un largo rato, pero aún no podía entenderlo. Soy huérfano. Crecí en un orfanato. Tengo una apariencia normal y un nivel académico mediocre. No tengo parientes en este mundo ni amigos particularmente buenos. Si quisiera utilizar una cosa para describir mi valor para la sociedad, sería hojas caídas. ¿Hojas cayendo? Separado del colectivo y arrastrado por el viento, el suelo es mi destino, e incluso si desaparezco del mundo, a nadie le importará. Hikian Min suspiró suavemente y, después de un rato, dijo con firmeza. No quiero ser una hoja caída, así que Gouchen es el lugar donde me doy cuenta de mi valor. Aunque también es desconocido, al menos lo tengo guardado. Me convertiré en un monumento en el bosque de estelas en lugar de pudrirme en el suelo. Natalia parpadeó, mirando seriamente a Hikian Min con sus ojos azul claro, una sonrisa brillante de repente floreció en su rostro. Hikian Min no es una hoja caída, eres la luz que protege a la humanidad y todos en Gouchen son una luz. Hikian Min miró a Natalia a los ojos serios, se rascó la cabeza avergonzado y preguntó. ¿Y tú? ¿Por qué viniste a Gouchen? Natalia puso su mano sobre el collar de su pecho y lentamente lo bajó, revelando una gran área de piel clara, y un profundo barranco apareció frente a los ojos de Hikian Min. La cara de Hikian Min se sonrojó y la mayor parte del conejo dejá de blanco como la nieve quedó expuesta. En ese momento, un patrón de hojas azules apareció en su pecho izquierdo. Me da fuerza. Las personas fuertes deben proteger a quienes no la tienen, por eso estoy aquí. Al anochecer, un robor apareció en el rostro de Natalia y luego habló con seriedad. Los patrones de las hojas son tan blancos, no, los patrones de las hojas son tan grandes, ya. Bueno, eres mucho más puro que yo. Hikian Min usó todas sus fuerzas para apartar la mirada de cierto lugar y tragó saliva en secreto. Todas las chicas de las tribus luchadoras tienen esas figuras, ¿es eso qué? Natalia se subió el cuello de la camisa y entonces apareció frente a ellos un comedor de seis pisos. Se dice que es una cantina, pero en realidad es un gran hotel. Los platos que se sirven en su interior abarcan la mayoría de los hábitos alimentarios de todo el hemisferio, incluida la comida china, la comida occidental, la comida japonesa, la comida coreana y platos especiales de algunos países. La cafetería aquí cuenta con casi 200 chefs para atender los gustos de los estudiantes de todo el hemisferio. La comida rápida se distribuye principalmente en los tres primeros pisos. El cuarto piso se utiliza para cócteles, el quinto piso es un restaurante en el cielo y el sexto piso es un palco de lujo. ¿A dónde quieres ir? Natalia presentó la distribución de la cantimplora a Hikian Min y luego preguntó. ¿Restaurante esquí? Suena bien. Hikian Min dudó por un momento y luego eligió el quinto piso. Los dos caminaron por el pasillo y eligieron el reservado del borde. Hikian Min miró hacia abajo en silencio desde un costado, sintiéndose mareado por un momento. Hikian Min, por favor pide algo de comida china. Natalia le entregó el menú que tenía en la mano a Hikian Min, que estaba recostada tranquilamente en la mesa, mirando a Hikian Min con ojos brillantes todo el tiempo. Ejem, comamos pato pekinés, cangrejos peludos del lago Yangchen, un, comamos manitas de cerdo guisadas, después de echar un vistazo rápido al menú, Hikian Min se sorprendió al principio, y luego pensó que también ganaba 700 yuanes al año. Miles de personas se encendieron con valentía. La mayoría son nombres que sólo he escuchado y nunca he probado. Esta vez por fin puedo saciar mis antojos. Natalia, quiero hacerte una pregunta. Sientes, ¿qué es diferente entre mí esta tarde? Después de dudar por un momento, Hikian Min todavía hizo esta pregunta. Después de todo, él es diferente ahora. Regresó al estado de aisladores del género opuesto. ¿Eh? Parece que hay algo. Natalia inclinó la cabeza y pensó por un momento. Por la tarde, siempre sentí que había algo que me atraía, pero ahora se ha ido, pero prefiero al Hikian Min actual, que es amable y sincero. Tos, 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 Hikian Min tosió de repente y su rostro se puso ligeramente rojo. Era la primera vez que una chica le decía que le gustaba tan directamente, y no pudo evitar sentirse un poco orgulloso. ¿Qué, puedo coquetear con chicas sin la marca de Zuyian, verdad? Se sirvieron varios platos uno tras otro. Natalia, que estaba a un lado, abrió mucho los ojos y miró sorprendida las diversas delicias que había en la mesa. ¿Kian Min, son comestibles? Los ojos de Natalia brillaron. Sí, todo es comestible. Mientras decía eso, Hikian Min tomó un trozo de pato asado tierno, lo colocó sobre la piel fina, lo mojó en un poco de salsa, lo envolvió con algunas guarniciones y se lo entregó a Natalia. ¡Ah! Esto es delicioso. Natalia dio el primer bocado y un sabor que nunca antes había experimentado explotó en sus papilas gustativas. Se sorprendió y exclamó. Luego barrió la comida de la mesa como un torbellino, dejando a Hikian Min estupefacto. Ve más despacio, no pelearé contigo. No, si escupes el caparazón del cangrejo no podrás comerlo. ¿Eh? ¿Dónde están los huesos que quedaron de las patas de cerdo que te comiste? ¿A dónde fueron a parar los huesos? Punto punto punto. Mientras la noche se hacía más oscura, los dos salieron de la cafetería, acariciándose sus redondas barrigas, y Natalia eructó sin imagen alguna. No esperaba que la comida china fuera tan deliciosa. Gracias, Hikian Min. Disfruté mi comida de hoy. Natalia entrecerró los ojos y le dijo a Hikian Min con una sonrisa. Es la primera vez que como una comida tan deliciosa, eructa, Hikian Min la sintió con satisfacción. Los dos mil yuanes habían sido bien gastados. Es hora de que me vaya. La próxima vez comeremos juntos. Adiós. Mientras decía eso, Natalia se puso de puntillas y besó suavemente la mejilla de Hikian Min. Un rubor desapareció en su rostro bajo la luz de la luna. Sin esperar a que Hikian Min hablara, se dio la vuelta y salió corriendo sin mirar atrás. Hikian Min estaba allí con el rostro rojo, su corazón latía salvajemente y algunos pequeños caracteres rosados más estaban pintados en el espejo de su mente. Colección de energía del alma de Natalia más 3, colección de energía del alma de Natalia más 4, colección de energía del alma de Natalia más 5, ella no, realmente se enamorará de mí, ¿verdad? Este pensamiento de repente pasó por la mente de Hikian Min. ¿Podría ser que el sello de Duan Mukinyu haya fallado? ¿No selló su amor en absoluto? Lleno de dudas, caminó lentamente hacia el dormitorio. Al día siguiente. Las tres personas del dormitorio 304 llegaron temprano al auditorio y Hikian Min experimentó una vez más lo que significa ser rico. En el gran auditorio, con capacidad para cientos de personas, sólo unas pocas personas se sientan en la primera fila. El podio está cubierto con diversos instrumentos de demostración avanzados y una pancarta de 10 metros de largo tiene escritos unos cuantos caracteres grandes. Ceremonia de apertura para los estudiantes de primer año de 2018 de Gouchen College. Hikian Min miró a la multitud y descubrió que la mayoría de ellos tenían piel amarilla, seguidos por los negros y luego los blancos. Kian Min. Natalia vio a Hikian Min, sonrió y saludó, dejando la silla a su derecha. Al ver a Natalia invitando activamente a otros a sentarse a su lado, todos se giraron para mirar a Hikian Min, con curiosidad, indiferencia e intención asesina en sus ojos. Así es, Duan Mukinyu miró a Hikian Min con los ojos muy abiertos mientras estaba sentado junto a la belleza blanca, sin ocultar su intención asesina en absoluto. ¿Eso es todo lo que eres? ¿Estás sentado con una mujer hermosa? ¿Me estás dejando aquí otra vez? Hoy, Duan Mukinyu lleva un vestido blanco largo. Su pelo largo y desordenado está fijado en diagonal sobre su cabeza con horquillas. Unos cuantos mechones de seda azul cuelgan sobre su hermoso rostro. También es un joven elegante que hace que la gente brille. Sin embargo, en ese momento, un tanque bajo, gordo y de piel oscura lo sostenía de la mano y caminaba emocionado hacia un lugar. El rostro de Duan Mukinyu estaba pálido y parecía que no tenía amor por la vida. Toda la escena era extremadamente picante. ¡Ojo! Eran casi las ocho y los últimos estudiantes se sentaron uno tras otro. Hikian Min también vio a Zan Fan entre ellos y lo saludó con entusiasmo. Zan Fan levantó ligeramente las comisuras de la boca y asintió levemente. Ejem, ya casi estamos todos aquí, comencemos. En ese momento, una voz familiar vino del escenario y un hombre gordo con un cuerpo regordete y una linda sonrisa subió por las escaleras. Fatikui, que había desaparecido. Fatikui miró brevemente y cuando vio los ojos resentidos de Hikian Min, hábilmente fingió no verlo y habló con una sonrisa. El aire otoñal es fresco y el osmantus es fragante. Hoy nos reunimos alegremente en la fiesta del festival del medio otoño, bueno, lamento haber tomado la incorrecta. Intentémoslo de nuevo. Fatikui leyó la tarjeta durante un largo rato y de repente se dio cuenta de que algo andaba mal, por lo que rápidamente la cambió. Todos en la audiencia. Punto 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 Ejem, todos los estudiantes de primer año de la clase de 2018, en nombre de los profesores y compañeros de clase de Gouchen Colleje, les doy la bienvenida. Esta ceremonia de apertura debería haber sido presidida por el director en persona, pero debido a algunas circunstancias en América del Norte, el director no se encuentra en la escuela ahora, así que yo, su decano, la presidiré. Hikian Min arqueó las cejas. Este tipo era en realidad el decano de Gouchen. Sin embargo, esta figura aceitosa, baja y regordeta realmente encajaba en el papel del decano. Gouchen Colleje fue fundado por un santo hace miles de años. En ese momento, el mundo de los dioses acababa de superponerse con la tierra. El mundo de los dioses ordenó un ataque contra la tierra atrasada e ignorante. En el momento crítico, cinco santos llegaron al mundo y usaron su abrumador poder para detener a los dioses. Ataca la frontera y sella la entrada. El santo de la luz, el líder de los cinco santos, abrió un pequeño mundo en el cielo, fotografió la montaña colgante de la nada, erigió una montaña en la cima de la montaña y nombró el lugar Academia Gouchen. Al mismo tiempo, reclutó personas con poderes especiales de todo el mundo para educar a todos los seres vivos. Gouchen existe desde hace miles de años. Chen Shueyuan nunca olvida su intención original, todos los presentes escucharon con gran interés y no pudieron evitar sentir nostalgia por ello. Lo único que lamentaron fue haber nacido mil años después y no haber podido conocer al Wang Shen que fundó el Gouchen Colleje. Luego, Fatih Kui habló sobre los grandes logros de Gouchen durante media hora y cómo generaciones de estudiantes de Gouchen cambiaron el rumbo y salvaron al mundo. Aunque es posible que hayas oído hablar de ello, todavía quiero enfatizar que la tasa de mortalidad de los estudiantes de Gouchen es extremadamente alta. La expresión de Kui Fatih de repente se volvió seria. Tu última clase, que ahora es la clase de segundo año, ¿adivina cuántas personas han muerto en los últimos dos años? El rostro de Fatih Kui mostró pesar, extendió una mano y dijo con voz ronca. Cinco personas, no es que murieran cinco personas, pero sólo quedan cinco personas. Originalmente eran 17. El nombre y la apariencia de cada uno de ellos están todos profundamente impresos en mi mente, y ahora, la mayoría de ellos se han convertido en monumentos negros, de pie en el bosque de estelas en la cima de la montaña. A pesar de que Hikian Min había estado preparado, aún así respiró hondo cuando escuchó una tasa de mortalidad tan aterradora, que era tan alta como el 70%. Después de esos dos años, ¿cuántos de nosotros quedaremos? ¿Estaré yo aún con vida? Hikian Min no pudo evitar quedarse atónito. No digo esto para atacaros, sino para daros una sensación de crisis. Debéis valorar vuestras vidas en las siguientes tareas. Ya que estáis aquí, no hay cobardía. Cada uno de vosotros es un tesoro para la humanidad. No debes ignorar tu propia vida. Kumi Fati gritó esta frase casi con enojo, sus ojos ya estaban llenos de ojos inyectados en sangre. Bueno, eso es todo por esta ceremonia de apertura, terminemos. Fati Kumi parecía haber agotado toda su energía de una vez y dijo desplomado. Las clases formales comenzarán mañana y habrá una prueba práctica de admisión esta tarde, lo que afectará el futuro. Asegúrese de prestar atención a la agrupación. Todos los que estaban en las gradas aún no habían podido recuperarse de la atmósfera deprimente y abandonaron el auditorio en silencio. Jefe. Hikian Min salió del auditorio y corrió directamente en dirección a Zan Fan. Zan Fan vio a Hikian Min trotando, se detuvo y levantó ligeramente las comisuras de la boca. Kian Min, cuánto tiempo sin verte. Desde ser perseguidos por matones en motocicleta hasta luchar juntos contra el fantasma verde, desde arriesgar sus vidas para luchar contra el titiritero hasta escapar de Chenguang Heavy Industry, los dos han experimentado la vida y la muerte varias veces y han establecido una profunda amistad. La actitud de Zan Fan hacia Hikian Min es completamente diferente. 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 Jefe, ¿dónde ha estado en los últimos dos meses? Preguntó Hikian Min con curiosidad. Siempre he estado aquí. Hikian Min se quedó atónito. Zan Fan había estado viviendo en Gouchen hacía un mes y medio. ¿Qué estaba haciendo allí? Oh. Hikian Min no hizo más preguntas, una luz brilló en sus ojos. Jefe, escuché que todos van a formar un equipo de combate de tres personas. ¿Puedo ser un equipo contigo? Está bien, dijo Zan Fan sin dudarlo. Acabo de enterarme de que hay restricciones en este grupo. No todos pueden seguir sus propios deseos. Parece que está relacionado con el examen práctico de la tarde. En otras palabras, ¿puede que no sea posible formar un equipo? Hikian Min frunció el ceño ligeramente, preguntándose cómo será la prueba práctica de la tarde. ¿Cuáles son las reglas para la formación del equipo? Entonces esperemos hasta que termine la tarde, dijo Hikian Min con una sonrisa irónica. Después de regresar al dormitorio, bajo la coerción e inducción de Duan Muking Yu, Hikian Min sólo pudo actuar como una pequeña bombilla e ir a la cafetería a comer con los dos. Hikian Min todavía recordaba los ojos asesinos de Duan Muking Yu, como si fuera a morir asfixiado en la cama en medio de la noche si se negaba. Sin embargo, con él acompañándolo, sintió que la espalda de Duan Muking Yu estaba mucho más recta. ¿Sólo usa la presión del suelo, porque siempre pone los ojos en blanco? Después de disfrutar de un agradable almuerzo, rápidamente llegó la tarde. Estimados estudiantes de primer año de la clase 18, soy Chen Che, el examinador de esta prueba práctica. Frente al denso bosque en la ladera de la montaña Shuang Kong, un hombre de mediana edad con cabello corto dijo en un tono severo y una cara fría, como si todos aquí le debieran un millón. El contenido de esta prueba es muy simple. 18 de ustedes entraron al denso bosque detrás de miles de diferentes direcciones. Hay una cantidad de fichas escondidas en este denso bosque. Cuanto más fichas obtengan dentro del tiempo especificado, mejor será su puntaje. Mejor. Durante este proceso, los superiores que hayan aceptado la misión se adentrarán en el denso bosque para cazarte. Cuando se determine que has perdido la capacidad de luchar, serás eliminado directamente. Las fichas que hayas recogido también serán desechadas. Las clasificaciones en la prueba se clasifican según el orden de eliminación. El primero en ser eliminado es el último, y así sucesivamente. Entre aquellos que no hayan sido eliminados al llegar al tiempo indicado, serán clasificados según la cantidad de tokens que tengan. Antes de esta prueba, el tercer lugar recibirá dos puntos, el cuarto al décimo lugar recibirá 0,5 puntos y el décimo lugar no recibirá ninguna recompensa. Por último, hay algunas reglas que deben respetarse. La primera. No pueden atacarse entre sí. En segundo lugar, no puedes coludirte en privado y dar los tokens que ya has obtenido a otros. En tercer lugar, nuestros tres examinadores observarán el desempeño de cada uno de ustedes a través de equipos de monitoreo en todo momento, y todo engaño está estrictamente prohibido. Después de que el examinador Kuntou explicó las reglas, todos comenzaron a prepararse. Battle de Royale, reflexionó Hikianmin. Las reglas no eran complicadas, pero sí bastante difíciles. En primer lugar, el alcance Ate Denso Bosque es muy amplio. Todos ingresan al Denso Bosque desde diferentes direcciones, por lo que es difícil encontrarse con otras personas en el período de tiempo inicial. Incluso si se encuentran, será difícil reunir a cinco personas dentro del tiempo especificado. Los equipos anteriores. En segundo lugar, la fuerza de estos veteranos debe ser al menos de nivel 2. La probabilidad de ganar en solitario es muy pequeña. La lucha en equipo es el camino a seguir, por lo que el comienzo es el momento más peligroso. Si un monstruo con un poder de combate tan increíble como el jefe no tiene que preocuparse por quedarse solo, incluso si no puede ser derrotado, huir no debería ser un problema. Por supuesto, la premisa es que los superiores que conoces no son monstruos, en general, esta prueba depende mitad de la fuerza y mitad de la suerte. A continuación, irán a estos lugares en orden de número de estudiantes para prepararse. Cuando se encienda la bengala roja, la prueba comenzará oficialmente. El examinador de Kuntou sacó un mapa y se lo distribuyó a todos por turno. No es bueno. Hikian Min frunció el ceño ligeramente. Su carné de estudiante era muy diferente al de su jefe. Si podían unirse o no dependería solo de la voluntad de Dios. Después de un largo rato, todos se pusieron en sus puestos uno tras otro. Hikian Min miró a su alrededor y no vio nada más que árboles. Además, estos árboles son muy viejos y extremadamente fuertes. Sus densas hojas bloquean la luz del sol y la luz en todo el bosque es tenue, lo que le recuerda a Hikian Min los bosques primitivos que vio en la televisión. Bulto. Una bengala de señal se elevó lentamente y enormes fuegos artificiales rojos florecieron en el cielo, lo cual fue extremadamente llamativo. Ya empezó. Hikian Min respiró profundamente, encontró una dirección basándose en su memoria y salió corriendo. Afuera del denso bosque, varios jóvenes que reían y jugaban vieron la señal roja y se miraron unos a otros con sonrisas maliciosas en los labios. Después de esperar dos años, por fin llegamos para arrestar a otros. Maldita sea, todavía recuerdo que fui el primero en ser eliminado por Kilgia. Esta vez seré el primero en eliminar a estos novatos. Jejeje, es mejor ser misericordioso, después de todo, todos somos jóvenes y jóvenes. Cuando varias personas escucharon esta voz, se dieron la vuelta y vieron a Junji, que estaba vestido de blanco y dijo con una sonrisa, como un erudito gentil. Junji, tenemos que hacer esto por su propio bien, para darles algo de motivación, de lo contrario no mostrarán piedad cuando nos encontremos con esas bestias del reino de Dios en el futuro. Un hombre mongol corpulento le dio una palmada en el hombro. Dijo con seriedad y sinceridad. Bueno, tienes razón. Junji reflexionó unos segundos y asintió lentamente. Queridos jóvenes y jóvenes, no culpen al mayor por ser despiadado, levantó la vista tranquilamente, y grandes nupes oscuras envolvieron de repente el vasto bosque. En ese momento, Hikian Min luchaba por avanzar en el bosque. El terreno era irregular y estaba cubierto de ramas y en regaleras. Además, la luz era tendue, lo que dificultaba mucho trepar. ¿Eh? ¿Es un día soleado, por qué está nublado? La luz se estaba volviendo cada vez más oscura, y de repente miró al cielo y dijo con sospecha. Entonces sacudió la cabeza. No era eso lo que debía importarle ahora. Miró con el rabillo del ojo y de repente se detuvo. Vio una ficha de color dorado oscuro colgando de la rama a su lado, a sólo cuatro metros del suelo. ¿Quieres que suba y lo recoja? Hikian Min arqueó las cejas y levantó ligeramente las comisuras de la boca. Al mismo tiempo, los patrones de hojas del soñador en el espejo de su mente parpadearon. Un largo palo de bambú apareció de la nada en su mano. Lo recogió con cuidado con el palo de bambú en su mano y la ficha de oro oscuro cayó al suelo. Hikian Min corrió a recoger la ficha y sopló para quitarle el polvo. En ella estaba escrita la palabra Gou Chen. Conseguí el primer token. Los ojos de Hikian Min brillaron de alegría y estaba a punto de seguir avanzando cuando un débil grito vino directamente desde el frente. Silbido. Viene tan rápido. Hikian Min se sorprendió. La voz no le sonaba cerca, pero aún así corrió con decisión en la otra dirección. Después de escalar un rato, Hikian Min encontró otra ficha en la hierba, la metió en su bolsillo y felizmente se preparó para continuar su camino, cuando escuchó una voz desde atrás. ¿Cuántos has encontrado? Acabo de encontrar dos, Hikian Min se quedó atónito y se dio la vuelta, sólo para ver a un hombre negro corpulento saliendo de detrás del árbol con una sonrisa. Sus dientes blancos le recordaron a Hikian Min una determinada marca de pasta de dientes. El cerebro de Hikian Min estaba dando vueltas a toda velocidad. Estaba seguro de que no había tal persona entre sus 18 compañeros de clase en ese momento, él estaba aquí para cazarnos. Se quedó mirando al perseguidor que tenía frente a él, respiró profundamente y corrió frenéticamente. El perseguidor negro se quedó paralizado en el lugar. Al ver su postura en ese momento, pensó que iba a luchar. Pero al final, ¿escapó tan fácilmente? ¿Correr? ¿Puedes escapar? Sólo sé obediente y déjate eliminar por mí. Justo cuando Hikian Min corría frenéticamente, la voz se acercaba rápidamente y estuvo detrás de él en un abrir y cerrar de ojos. A Hikian Min se le erizaron los pelos y, sin pensarlo, se tumbó en el suelo. Una onda azul claro recorrió su cuero cabelludo y golpeó los altos árboles circundantes, dejando marcas profundas en los troncos. Hikian Min respirando, se levantó apresuradamente del suelo y estiró una palma. Esperar. ¿HMM? ¿Qué quieres decir? Te mostraré un talento, déjame ir por favor. Muéstrame tu talento primero. Si lo haces bien, te dejaré ir. El perseguidor negro mostró una expresión interesante. Esta era la primera vez que veía algo tan interesante. Hikian Min giró su mano y un espejo de media altura apareció de la nada en su mano, lo que hizo que el perseguidor levantara las cejas. La capacidad del sistema de hormigón es interesante. Déjame actuar en un cortometraje para ti. Hikian Min sostuvo el espejo en su mano y comenzó a cantar ceiua. Los ojos del perseguidor negro se abrieron de repente cuando vio una tentación que salpicaba sangre aparecer en la superficie del espejo. La heroína en el espejo está vestida de manera extremadamente fresca, usando sólo unas pocas tiras de tela para cubrir sus partes clave, revelando una gran área de piel clara, que despierta un ensueño sin fin. Ella sonrió dulcemente al perseguidor negro, le guiñó un ojo y luego movió los dedos ligeramente hacia abajo, a punto de quitar la última hoja de parra, el perseguidor negro tragó saliva sin pestanear. De repente, una fuerte luz dorada floreció desde la superficie del espejo, como un sol en un bosque oscuro, emitiendo una luz deslumbrante de manera loca. ¡Ah! El perseguidor negro se cubrió los ojos con fiereza, medio arrodillado en el suelo, sacudiendo la cabeza desesperadamente, como si quisiera deshacerse de la luz dorada en su mente. Hikian Min aprovechó la oportunidad y huyó. En ese momento, el perseguidor, que se cubría los ojos, estampó sus pies con fiereza, y una onda azul que era varias veces más grande que antes se balanceó desde sus pies, barriendo el área en un instante, sacudiendo los árboles circundantes, incluso las raíces fueron sacudidas. Hikian Min sólo sintió que alguien le golpeó la pierna con fuerza con un palo y se sacudió tanto que giró medio círculo en el aire y cayó pesadamente al suelo. Maldita sea, casi me quedé ciego. El perseguidor negro se levantó lentamente, entrecerró los ojos y miró a su alrededor, y pronto encontró a Hikian Min que había caído al suelo y caminó ferozmente. Chico, ¿eres demasiado cruel? Parece que debería hacerte sufrir un poco. Ondulaciones azules cubrieron su palma y miró a Hikian Min con una sonrisa malvada. Esperar. ¿Qué pasó de nuevo? Te mostraré otro talento. Pedro, no me importa tu talento. El perseguidor negro se estremeció al escuchar la palabra talento, y luego dijo con firmeza. Tan pronto como terminó de hablar, otro espejo apareció en la mano de Hikian Min. El perseguidor negro cerró inmediatamente los ojos y se dio la vuelta sin pensar. Después de esperar mucho tiempo, la luz dorada en su imaginación todavía no apareció. Se dio la vuelta con cautela y descubrió que Hikian Min se había escapado, y una oleada de ira repentinamente brotó en su corazón. ¿Estás bromeando? ¿Eh? Se puso en cuclillas ligeramente y una onda azul brilló en las plantas de sus pies. Todo su cuerpo era como un relámpago azul, y voló detrás de Hikian Min en un suspiro y golpeó. Sintiendo la crisis, Hikian Min pateó con el pie derecho, giró su cuerpo en el aire y conjuró un gran espejo en su pecho, con una luz azul destellando sobre él. Sonido metálico. Se escuchó un ruido sordo y una fuerza enorme se transmitió directamente desde el espejo al cuerpo de Hikian Min. Era como una cometa con una cuerda rota, golpeando el tronco del árbol detrás de él. Silbido, el perseguidor negro se cubrió los puños y movió las comisuras de la boca como un loco. ¿De qué está hecho este espejo y por qué es tan duro? Hikian Min tosió y se puso de pie, puso las manos en los bolsillos e inconscientemente entró en un estado de absoluta calma. Para poder afrontar esta prueba, está completamente preparado. Como no puede escapar, deberá afrontarla de frente. Sacó una caja de metal de su bolsillo y la arrojó al cielo. El perseguidor negro frunció el ceño levemente y vio que la tapa de la caja se abría de repente y varias sombras borrosas aparecieron, desapareciendo entre las sombras, y luego la caja de metal vacía cayó al suelo. Hacer clic. Hikian Min miró fríamente al perseguidor negro, con una expresión indiferente, lo que hizo que el perseguidor negro se sintiera indescriptiblemente extraño. Pateó sus piernas en el suelo y corrió directamente hacia el perseguidor negro, mostrando una postura intrépida. El perseguidor de negro levantó las cejas, sus manos estaban cubiertas de ondas de color azul claro, sus pies estaban ligeramente tambaleantes, una mano estaba delante de la otra y la otra estaba hacia atrás, asumiendo una postura de lucha estándar. La distancia entre los dos se estaba acortando rápidamente, y un machete apareció de la nada en la mano de Hikian Min, con puntos de luz azul destellando en él, y cortó hacia el costado del perseguidor negro. El perseguidor negro se giró tranquilamente hacia un lado, esquivó el cuchillo amenazante, convirtió su palma en un cuchillo y cortó directamente el cuello de Hikian Min. En ese momento, Hikian Min bajó repentinamente la cabeza, y una espina afilada con un color muy similar al del entorno circundante apareció de su collar, y rápidamente apuñaló al perseguidor negro en la cara. Las pupilas del perseguidor negro se encogieron de repente, y su palma en el aire agarró de inmediato la espina del espejo. Ondulaciones azules estallaron de repente en la palma, sacudiendo directamente la espina del espejo hasta convertirla en polvo. Esto aún no había terminado, las espinas de espejo ocultas en los troncos de los árboles en ambos lados salieron disparadas de repente, una perforando la nuca y la otra perforando la garganta. La superficie de la espina del espejo cambia de color todo el tiempo con el entorno circundante, y es difícil detectarla en un bosque tan denso. El perseguidor negro solo sintió un escalofrío en el corazón, sus ojos se congelaron y gritó en voz alta. Con él como centro, una onda aterradora se extendió rápidamente, derribando las dos espinas de espejo en el aire. Por supuesto, Hikian Min también fue arrastrada. Hikian Min solo sintió que su pecho fue golpeado con fuerza por un mazo y que todos sus órganos internos se sacudieron. Voló varios metros en el aire y cayó con fuerza al suelo. Un robor apareció de repente en su rostro y una bocanada de sangre brotó. Aún así, sus ojos extremadamente tranquilos todavía miraban al perseguidor negro, y el perseguidor que lo miraba sintió un escalofrío en el corazón por alguna razón. El perseguidor negro miró a su alrededor con cautela, temiendo que una espina de espejo saliera volando de cualquier rincón y lo matara. La mirada en los ojos del chico no parecía indicar que se contuviera. —Espera, ¿dónde está el machete en su mano? Este pensamiento pasó por su mente como un relámpago y saltó hacia un lado sin pensarlo. Un machete con una luz fría cayó del cielo, casi rozando su cabello y cayendo, y la hoja se enterró profundamente en el suelo. Un sudor frío le corrió por la punta de la nariz y finalmente comprendió todo el proceso. Este niño realmente resumió su debilidad de las dos ondas de choque anteriores, es decir, las ondas de choque a gran escala sólo pueden enviarse horizontalmente. Las espinas del espejo ocultas desde el principio eran sólo herramientas para atraer su atención. Mientras se concentraba en lidiar con las espinas de espejo que emergían de su cuello, arrojó el machete en su mano hacia arriba y luego lanzó una onda de choque a gran escala para destruir todo. Zenfei, cuando relajó su vigilancia, el machete que cayó desde gran altura se convirtió en un verdadero movimiento asesino. ¡Qué trama tan profunda, qué diseño tan preciso! ¿Cómo era posible que la persona hubiera sido reemplazada y que la IA estuviera a cargo? El perseguidor negro estaba desconcertado. No sólo él, sino los tres examinadores que vigilaban todo el bosque en ese momento también estaban muy confundidos. El estado de este tipo es un poco interesante. Es completamente diferente de su apariencia desvergonzada anterior. El examinador de la izquierda, sosteniendo una taza de café, miró a Hikian Min debajo de la cámara con interés y dijo. El examinador de pelo corto que estaba sentado en el medio pareció recordar algo y de repente dijo. Mira su mano derecha, ha estado temblando inconscientemente. He visto esta situación durante mi inspección en el extranjero. Es el chico con más talento en aritmética mental de Europa y Estados Unidos. Esta reacción fisiológica ocurre cuando su cerebro realiza cálculos precisos, y este estado se llama poder psíquico. ¿Quieres decir que se encuentra en este estado ahora? ¿Puede aplicar este aterrador poder computacional al combate? La examinadora de la derecha dijo sorprendida, y luego sus ojos siguieron brillando. Desde los dos espejos que acaba de usar, desde la perspectiva de la apariencia de las espinas, sería difícil para alguien sin la capacidad de control a gran escala atrapar dos espinas de espejo al mismo tiempo, y mucho menos el movimiento asesino definitivo escondido detrás, el punto de aterrizaje es extremadamente preciso, este tipo de visión complicada realmente no es como la que puede tener un joven que nunca ha aprendido a pelear. Un comandante de campo de batalla nato. El examinador de la izquierda golpeó la mesa con entusiasmo y miró a Hikianmin como si estuviera mirando un tesoro. Chuntou frunció el ceño levemente y Joujou dijo. No estés demasiado feliz, no puede permanecer en este estado todo el tiempo. ¿Recuerdas que el perseguidor lo derribó con su primer ataque? Todavía no ha entrado en ese estado. El segundo perseguidor sólo entró en estado psíquico cuando mostró su velocidad insuperable y lo golpeó con fuerza, lo que demuestra, significa eso que sólo si inconscientemente cree que está en una situación muy peligrosa entrará en poderes psíquicos? La examinadora arqueó las cejas pensativamente. Si este es el caso, realmente no es apto para ser comandante. Los comandantes suelen estar en campamentos. Al dar órdenes a otros, su propia seguridad no se verá amenazada, por lo que le será imposible entrar en el estado psíquico. Es muy adecuado para ser el comandante de batalla del grupo. ¿Cuál es su habilidad con el patrón de hojas? Es un nuevo patrón de hojas que puede cambiar las reglas físicas de los objetos con propiedades reflectantes. La calificación otorgada por la academia es C-78. Oye, ¿cómo cambió las cosas de la nada? Dijo el examinador de la izquierda ojeando el documento y se sorprendió. No es sorprendente. Cada habilidad tiene diferentes niveles de maestría y diferentes características. Parece ser una habilidad que abarca el sistema de mejora, el sistema concreto, el sistema de ideas y el sistema de ilusión. La calificación otorgada por la academia es baja, al menos una nota B. El examinador de Kuntou hizo una anotación en el documento y habló con calma. Simplemente dale la vara de bambú azul. En ese momento, el perseguidor negro sintió el impulso de darse la vuelta y salir corriendo. Este joven le dio una sensación tan aterradora que moriría si no prestaba atención en una pelea con él. Justo cuando los dos estaban en un punto muerto, una voz vino del bosque. Hermoso, tan hermoso. Hikian Min y el perseguidor negro se sorprendieron al mismo tiempo. El sonido estaba tan cerca de ellos que ninguno de los dos lo notó. Cuando los dos oyeron el sonido, un joven que vestía una tela de plumas amarillas y una espada samurai colgando de su cintura salió del bosque con una sonrisa. Los fuecos de madera que tenía bajo sus pies cayeron al suelo sin hacer ningún sonido, como un fantasma. El cabello negro del joven estaba atado con un maño carmesí, que naturalmente le llegaba hasta la cintura. Algunos mechones de cabello colgaban en el aire, lo que le daba un aspecto extremadamente etéreo. Un par de ojos entrecerrados se curvaron en forma de media luna y miraron en dirección a Hikian Min. Hikian Min, un japonés, miró con curiosidad al joven que tenía delante. Recordaba su rostro, especialmente sus icónicos ojos entrecerrados, pero antes vestía ropa informal, por lo que pensó que también era chino. ¿Cómo llegó aquí sin hacer ruido? ¿Está aquí para ayudarme? Una serie de preguntas pasaron de repente por la mente de Hikian Min. ¿Puedes abrir los ojos y hablar? El perseguidor negro se quedó mirándolo fijamente durante un largo rato y pronunció una frase ahogada. El joven se quedó estupefacto. Giró un poco la cabeza y miró al perseguidor vestido de negro. Aún tenía una sonrisa en el rostro, pero el perseguidor negro se sentía aterrorizado. ¿Qué les pasa a los estudiantes de primer año de este año? ¿Todos lucen tan aterradores? Te aconsejo que te vayas rápido. Estoy aquí para salvar a la gente, no para luchar dijo el joven en voz baja. ¿Salvarlo? Si quieres salvarlo, ¿por qué no me preguntas si estoy de acuerdo? El perseguidor negro pensó que era un poco gracioso. ¿Viniste a salvarlo y me aconsejaste atrevidamente que me fuera rápido? Creo que puede que haya algún malentendido dijo el joven con calma y sin ninguna emoción en su voz. No estoy aquí para salvarlo, estoy aquí para salvarte a ti. ¿Salvarme? Los ojos del perseguidor negro se abrieron de par en par. Aunque admitió que era tímido en este momento, pero dijiste que viniste a salvarme, eso es demasiado. ¿No quiero perder la cara? Jeje, ese no es un mal tono, así que no me culpes por eliminarlos a todos. Mientras decía eso, sacó cinco piezas de acero en forma de uso de su bolsillo y dijo con saña. El viento agitaba lentamente el cabello del joven, que no podía distinguir si estaba feliz o enojado a través de sus ojos entrecerrados. Puso suavemente su mano sobre el cuchillo que llevaba en la cintura y miró en silencio al arrogante perseguidor negro. Una onda de choque surgió de la mano del perseguidor negro y cinco piezas de acero fueron expulsadas como balas de cañón con una enorme energía cinética. El cuerpo del joven se inclinó levemente, sujetó firmemente la funda y el mango del cuchillo con ambas manos, acercó la hoja a su costado y entrecerró los ojos para mirar con atención el mango de su cuchillo. De repente, Hikian Min sintió que esta escena le resultaba familiar. Espera, ¿no es este el ataque con la espada de Tachibana Ukiyo en SNK? Un aura invisible emanaba de las plantas de los pies del joven, y los templos flotantes movían sin viento. Sin espada, y ahí. El joven gimió, dejando una imagen residual en el lugar en un instante. En el destello del relámpago, sacó su espada y blandió una acilada media luna. Las cinco lanzaderas de acero con un impulso incomparable fueron cortadas ligeramente por la luz de la espátula y la enorme energía cinética envuelta se disipó de inmediato. Hacer clic. La larga hoja ya estaba envainada, dejando un sonido suave. Todo el proceso de sacar la espada, blandirla y envainarla fue como agua fluyendo, y el movimiento asesino del perseguidor fue derrotado en un abrir y cerrar de ojos. Es tan, tan hermoso. Los ojos de Hikian Min se abrieron de par en par. Ni siquiera vio claramente los movimientos de desenvainar y blandir la espada en ese momento, pero la postura de envainar lentamente la espada era realmente hermosa. Arroba. El perseguidor negro también estaba aturdido y dijo una jerga que nadie podía entender. Los extranjeros son tan lamentables que ni siquiera dirían una mierda en esta situación. La forma en que miraba al joven era diferente. Si el ataque hubiera estado dirigido hacia su cuello, ni siquiera habría tenido tiempo de reaccionar y su cabeza habría caído al suelo. ¿La habilidad es aceleración? Es realmente una habilidad complicada de combinar con las artes marciales. El perseguidor negro resopló con frialdad, adoptó una postura que no era más que eso, se dio la vuelta sin mirar atrás y se fue de una manera extremadamente arrogante. Es broma, un Hikian Min insidioso y astuto es suficiente para él, y luego hay un joven que puede decapitarlo en cualquier momento, y realmente puede tener que responder aquí hoy. Bueno, déjalos ir. Ejem, gracias. Cuando Hikian Min vio a su perseguidor alejarse paboneándose, las comisuras de su boca se crisparon ligeramente, caminó hacia el lado del joven y le tendió una mano. Mi nombre es Hikian Min. El joven entrecerró los ojos, levantó ligeramente las comisuras de la boca y también extendió una mano. Mi nombre es Anjuara. Hikian Min se sorprendió un poco. Las manos del joven estaban cubiertas de callos gruesos, la mayoría de los cuales eran rastros de práctica con la espada. Teniendo en cuenta que tiene más o menos la misma edad que él, puede tener una habilidad con la espada tan sobresaliente. Incluso si su habilidad puede acelerar su velocidad, su habilidad con la espada sólo se puede obtener mediante la práctica diligente día tras día. Después de estrecharle la mano, Anjuara cruzó las manos y las puso en sus anchas mangas, y dijo con una sonrisa. «Kian Min-hun, ¿cuántas fichas tienes?» Hikian Min sacó dos fichas de su bolsillo y dijo con una sonrisa irónica. «Sólo tengo dos». «Kian Min-hun necesita trabajar duro». Anjuara sacó un montón de fichas de su manga, había ocho o nueve de ellas, haciendo un sonido tintineante. Esto, una profunda sensación de frustración surgió del corazón de Hikian Min. «No es que no pueda entenderlo, es sólo que me encontré con dos de ellos en el camino». De repente, las palabras de Duan Mukinyu volvieron a su mente. «Además de tus flores de durazno, también está tu propia suerte la que está sellada. Puede que tengas muy mala suerte en el futuro, bien, ¿es este el mundo de los jefes africanos?» «Kian Min-hun, caminemos juntos a continuación, y las fichas que encontremos en el camino se dividirán equitativamente», sugirió Anjuara. Hikian Min inmediatamente levantó las manos y los pies en señal de aprobación. El poder de combate de Anjuara era extremadamente aterrador. Debería estar al mismo nivel que el jefe, y también tenía muslos gruesos. Y tal vez pueda salvar su suerte como no en Mirati. Como era de esperar, los dos se encontraron con una ficha después de caminar unos pasos. Después de varios empujones, Hikian Min la tomó. «Kian Min-hun, mira, hay uno allí también. Oye, parece que he pisado una ficha». «¿Eh? Hay una ficha que cayó al suelo. Debería haberla dejado la persona que fue eliminada. Tengo mucha suerte hoy». Hikian Min. En solo diez minutos, Anjuara recogió diez fichas. Cada vez que cogía una, la agitaba hacia Hikian Min con una sonrisa. Hikian Min sintió de repente la necesidad de sacar un cuchillo y suicidarse. «¿Por qué? ¿La brecha entre las personas puede ser tan grande? Por cierto, ¿por qué me sonríes así cada vez? ¿Me estás irritando a propósito?» Hikian Min se quejó frenéticamente en su corazón, marcando en secreto la imagen de Anjuara como un hombre siniestro, sonriente en la superficie, pero tan oscuro como la tinta en su corazón. Efectivamente, cualquiera que tenga los ojos entrecerrados es un monstruo, sin importar en qué aspecto, auge. De repente, se escuchó una explosión en la dirección de las dos en punto y las dos figuras se detuvieron y se miraron. «¿Te vas?» «Kian Min Jun». Hikian Min reflexionó durante dos segundos y luego dijo lentamente «Vamos a echar un vistazo. Somos dos. Incluso si no podemos luchar, deberíamos poder escapar». Anjuara asintió y ambos movieron suavemente hacia la dirección de la explosión. Sin embargo, sólo Anjuara estaba verdaderamente en silencio. Los pies de Hikian Min siempre hacían un crujido cada vez que aterrizaban en el suelo. «¿Cómo logras caminar sin hacer ningún ruido?» Preguntó Hikian Min en voz baja y con el sudor brotando de su rostro. «Es muy simple, sólo practica más», respondió Anjuara con calma. El sonido de la batalla se acercaba cada vez más a las dos personas. A diferencia de la batalla silenciosa entre Hikian Min y los perseguidores negros, la batalla aquí era extremadamente feroz, por lo que también cubrió muy bien el sonido de los pasos de Hikian Min. Mirando desde detrás del árbol, el bosque frente a mí se ha convertido en una zona de vacío. Un perseguidor de color púrpura está de pie tranquilamente a un lado, y al otro lado hay un niño calvo y una niña tímida que están llenos de espíritu de lucha. Estos dos son compañeros de clase al mismo tiempo, y ambos son chinos por su apariencia. La ropa del chico calvo estaba hecha jirones y su cuerpo estaba cubierto de cicatrices. Gritó y corrió hacia el perseguidor de púrpura. El perseguidor de púrpura puso los ojos en blanco con una expresión muy reticente. Con un movimiento rápido de su dedo, una pared de roca se levantó de repente del suelo frente al chico calvo. «Digo que es hora de que descanses. Has estado corriendo tanto tiempo como si te estuvieras muriendo, y estoy empezando a tener tinnitus por tus gritos». «Sí» y se dio unas palmaritas en las orejas y suspiró. La figura del chico calvo no se detuvo en absoluto. Cerró el puño con la mano derecha y lo estrelló con fuerza contra la pared de roca. «Auge». En el momento en que su puño tocó la pared, una ráfaga de fuego salió de su puño y una violenta explosión abrió directamente un gran cráter en la pared de roca. Sacudió la mano, levantó la cabeza con orgullo y dijo en voz alta. «Yo, Woody, nunca admitiré la derrota». «¿Invencible?» El hombre de púrpura se quedó atónito y dijo con una sonrisa. «¿Qué nombre? ¿Sólo había una persona del otro lado?» Al ver esta situación, Hikian Min se puso más alerta. Si los agregaba a los dos, podría formar una situación de cuatro contra uno. El chico calvo podría durar tanto tiempo solo. Si los cuatro van juntos, pueden matar a Ziyi. No debería ser difícil para los hombres. Hikian Min miró a Anjuara parpadeando y señaló a Ziyi con un dedo. Anjuara dudó un momento y escribió algunas palabras en la tierra con su dedo. «Espera tu momento. Espacio». Las manos de Wood y seguían emitiendo chispas y haciendo ruidos explosivos. Miró al hombre de púrpura con un par de ojos rebeldes y cargó de nuevo. El hombre de morado se puso la mano en la frente. «¿Este tipo está loco?» «Olvídalo, no importa cuáles sean sus planes, eliminemos primero a este tipo calvo». El patrón de hojas amarillas en su cuello brilló, y una mano de roca gigante apareció de repente debajo de los pies de Woody y golpeó directamente al Wood y que corría hacia el suelo. Woody perdió su centro de gravedad y cayó directamente del aire. Una bola de fuego estalló de repente de las palmas de sus manos y todo su cuerpo voló hacia el hombre de púrpura como un cohete. El hombre de morado levantó las cejas y varias espinas salieron de sus pies y apuñalaron el rostro de Woody. Sin embargo, Woody en el aire no tenía intención de esquivarlas y permitió que lo apuñalaran. No. Las pupilas del hombre vestido de púrpura se encogieron. Esto fue una prueba. No debe hacerles mucho daño a estos jóvenes y jóvenes. Pero, ¿quién habría esperado que este hombre calvo no esquivaría ni esquivaría, y parecía feroz y sin miedo a la muerte? Parece que si lo apuñalan no morirá, pero quedará incapacitado. Justo cuando estaba tratando de retraer la espina del suelo, Woody de repente se convirtió en una gran mariposa en el aire, volando frente a él hacia el cielo. Esta, ilusión. El hombre de púrpura también tenía experiencia y convirtió su piel vital en piedra sin siquiera pensarlo. En ese momento, una explosión aterradora se escuchó detrás de él. ¡Bum bum! El hombre de morado salió volando avergonzado. Afortunadamente, la formación rocosa absorbió la mayor parte del impacto y no sufrió heridas graves. En ese momento, Woody le sonreía con orgullo y de sus manos salían algunas volutas de humo. Parecía un villano triunfante, lo que hizo que al hombre de púrpura le picaran los dientes. Bien hecho, Juan Ruoyi. Woody levantó el pulgar hacia la chica que tenía una presencia muy baja a su lado. ¡Eres tú! El hombre de púrpura de repente giró la cabeza y miró a la débil chica que había sido ignorada por él, frunciendo el ceño. Extraño, es imposible que yo cometa el estúpido error de ignorar a otras personas. ¿Es esa también la habilidad de esa chica? Además de crear ilusiones, también puede reducir su propia sensación de existencia. Justo cuando estaba aturdido, una figura amarilla descendió del cielo y aterrizó frente a él tan suavemente como una pluma. Al mismo tiempo, el largo cuchillo que tenía en la mano cortó una imagen residual en el aire y presionó firmemente contra su cuello. ¡Fuiste eliminado! Anjuara miró al hombre de morado con una sonrisa y dijo con calma. Esto. El hombre de morado se quedó en shock. Todo sucedió tan rápido que la otra parte captó perfectamente el momento en que quedó aturdido y asestó un golpe fatal. Ni siquiera pudo petrificar su piel. No sólo él, sino todos los presentes estaban confundidos. ¿Cómo pudo este joven eliminar a sus perseguidores tan fácilmente? El hombre de púrpura tragó saliva y de repente gritó en una dirección. Junji. Acordamos ir a pescar. Me pusieron un cuchillo en el cuello, pero aún no has tomado medidas. Vi una figura vestida de blanco que salía lentamente del bosque, con una sonrisa irónica en su rostro. No es que no quiera salvarte, su velocidad es tan rápida que ni siquiera tuve tiempo de advertirle. Había alguien escondido en la oscuridad. De repente, el corazón de todos se hundió. Especialmente Woody, cuyo rostro está lívido. ¿Será porque ha estado luchando conmigo durante tanto tiempo para atraer a otros a caer en su trampa? Junji, si no los eliminas a todos hoy, compartiré tu vino secreto con el tercer niño y los demás y los beberé todos. El hombre de púrpura tenía una mirada disgustada en su rostro y amenazó en voz alta. Maldita sea, aunque hace dos años me eliminaron los mayores, ahora me vuelven a eliminar los novatos. ¿Dónde puedo poner mi antigua cara? Ejem, intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Junji sonrió, giró la cabeza y gritó hacia el bosque. Deja de esconderte, tu escondite es demasiado patético. Hikianmin emergió del bosque con una mueca, rascándose la cabeza avergonzado. Ejem, la emboscada falló. Oye, ¿realmente hay alguien ahí? Junji estaba atónito y mostró una expresión de sorpresa. Hikianmin. Somos cuatro, jóvenes y jóvenes, vengan juntos. Junji tosió levemente, miró a la multitud y mostró una sonrisa tímida. Hikianmin frunció la comisura de la boca. Buen chico, usa la expresión más inofensiva para decir las palabras más dominantes, pero también es un hombre siniestro. Ten cuidado, es una persona de tercer nivel le recordó a Anjuara frunciendo ligeramente el ceño. Nivel 3. Woody giró la cabeza con fiereza y miró fijamente a Junji, con un espíritu de lucha ardiendo en sus ojos. El corazón de Hikianmin dio un vuelco. Era alguien que había luchado contra el nivel 3 de frente, por lo que conocía la diferencia entre el nivel 3 y el nivel 1. Simplemente no se puede compensar con la cantidad de personas. Sala del examinador. Jeje, esto es interesante. El examinador de la izquierda se rió entre dientes y miró el monitor con interés. Un comandante genio con poderes psíquicos, un espadachín feroz, una torreta autopropulsada y una chica con habilidades de control de ilusiones. ¿Hasta dónde puede llevar a Junji una alineación así? Pensó la examinadora en su mente. En contraste, las comisuras de la boca están ligeramente levantadas. El examinador de pelo corto entrecerró los ojos, golpeó lentamente la mesa con los nudillos y dijo con calma. Esto depende de la habilidad del comandante. ¿Cuánto falta para que termine la prueba? Quedan 8 minutos y 56 segundos. Tsk, puede que no duren tanto. El examinador de la izquierda sacudió la cabeza ligeramente y dijo con cierto pesar. No necesariamente. El examinador de pelo corto miró fijamente a Hikianmin y habló tranquilamente. Todavía faltan 8 minutos y 56 segundos para terminar. Anjuara sacó un reloj de su manga y confirmó la hora. HMPH, ¿no es sólo uno de tercer nivel? No tengo miedo. Woody resopló, y las chispas en sus manos de repente se activaron, y corrió hacia Junji como si no le importara su vida. No, no te apresures. Cuando Hikianmin vio a Wood y salir corriendo solo, de repente le dolieron las pelotas. ¿Cómo pudiste ser tan imprudente? ¿Quién te dio el coraje, Liang Hingru? Devuélvanse a ese tonto rápidamente. De lo contrario, la situación de 3 contra 1 será aún más peligrosa. Gritó Hikianmin ansiosamente. Al mismo tiempo, Woody ya se había precipitado hacia Junji. Fluctuaciones de energía extremadamente inestables se desbordaron de sus palmas. Empujó sus manos hacia adelante y una feroz luz de fuego se precipitó directamente hacia Junji. Junji se quedó allí en silencio con una sonrisa en su rostro, cuando de repente un fuerte viento sopló detrás de él, haciendo retroceder directamente la violenta explosión. ¡Mierda! El viento que traía llamas violentas golpeó a Wood y con fiereza. Woody maldijo y corrió hacia atrás sin mirar atrás. Sin embargo, ¿cómo podría ser más rápido que el viento? Al ver que el tornado de fuego estaba a punto de tragarse a Woody, una figura que vestía una tela de plumas amarillas voló por el suelo como un rayo, sosteniendo el mango del cuchillo con una mano y desenvainó el cuchillo con un rayo. Estilo Bichengirao, perlaminó loco. El cuchillo largo voló por el aire, arrastrando el fuerte viento, y golpeó directamente el tornado de fuego. Los dos vientos chocaron en el aire y lanzaron las hojas circundantes hacia el cielo. Sin embargo, el fuerte viento traído por la energía de la espada sólo redujo el impulso del tornado de fuego y fue arrastrado directamente. Ven aquí rápido. En ese momento, un espejo enorme apareció de la nada y Hikian Min lo insertó en el suelo. Gritó a las dos personas que estaban frente a él. Los dos se escondieron rápidamente detrás del espejo. Hicieron todo lo posible por mantenerlo en alto. Cuando el tornado de fuego golpeó, voló hacia el cielo o a lo largo de la inclinación del espejo. Las llamas abrasadoras no tuvieron el menor impacto en el espejo. Después de que el fuerte viento pasó, Hikian Min finalmente respiró aliviado. Si no hubiera encarnado un espejo absolutamente aislado, habría quedado completamente destruido. No seas impulsivo. El poder del tercer nivel no es algo a lo que podamos resistirnos individualmente, le dijo Hikian Min a Wood y con seriedad. Esto no es una broma. Si no hubiera sido tan temerario, lo habrían destruido. HMPH. Woody sabía que estaba siendo imprudente, pero aún así le sopló con frialdad y dejó de hablar. Ahora que no conocemos sus habilidades, es mejor ser cautelosos y concentrarnos en deambular y acosarlo. Mientras espere hasta el final de la prueba, ganaremos. El cerebro de Hikian Min estaba dando vueltas rápidamente e inconscientemente entró en un estado psíquico. Al ver a todos acurrucados detrás del espejo, Yun Ji extendió la mano y señaló hacia el cielo. Vio que las nupes oscuras que cubrían el bosque se desplazaban gradualmente y había un débil destello de luz eléctrica. Esto, él realmente puede controlar el clima directamente. Exclamó Wood y con los ojos muy abiertos. No. La expresión de Hikian Min cambió drásticamente. Sal de aquí. Las cuatro personas detrás del espejo huyeron en diferentes direcciones, y entonces un rayo espeso golpeó el espejo, rompiéndolo inmediatamente en pedazos y desapareciendo lentamente. Jaja, la respuesta es bastante rápida, dijo Yun Ji con una sonrisa y movió ligeramente algunos de sus dedos, y los relámpagos en el cielo se condensaron nuevamente. Puñalada. Un rayo de gran tamaño volvió a caer. Hikian Min, que estaba corriendo, sintió que se le erizaban los pelos de punta y se arrojó rápidamente a un lado. De repente, se abrió un gran cráter en el suelo bajo sus pies. Hikian Min, que perdió su centro de gravedad, rodó por el suelo, se levantó y gritó. No podemos dejar que consuma más energía y ataque directamente su cuerpo. Tan pronto como terminó de hablar, la feroz luz de la espada dibujó una luna llena y cortó hacia la cintura de Yun Ji como un rayo. Anjuara había tocado su espalda sin saber cuándo y lanzó un golpe fatal. Estilo Bei Cheng Yi Dao, luna llena. La hoja del cuchillo atravesó el cuerpo de Yun Ji sin ningún obstáculo, pero no hubo resistencia alguna. El cuerpo de Yun Ji fue cortado en dos pedazos por este cuchillo, que se convirtió en una espesa niebla y se disitó. ¿Es este el método de cerramiento con nupes y niebla? Anjuara frunció el ceño ligeramente. Oye, me he estado protegiendo de ti durante mucho tiempo. La voz de Yun Ji llegó lentamente desde el aire, y se le vio pisando el torbellino, flotando constantemente en el aire, y su ropa blanca fue arrastrada por el viento. Los labios de Wu Ji se curvaron en una sonrisa. ¿Ir al cielo? Justo lo que quiero. Llamas deslumbrantes salieron disparadas de sus palmas, y las manos de Wu Ji eran como cañones de dos cañones, disparando salvajemente hacia Yun Ji. Eran simplemente torretas humanoides tierra-aire. Al ver un ataque tan feroz, el rostro de Yun Ji se crispó levemente y el torbellino bajo sus pies cambió repentinamente de dirección, dibujando una línea en zigzag en el aire y esquivó todos los ataques. Está bien, no jugaré más contigo, de lo contrario el vino que he atesorado durante muchos años será más barato para otros. Yun Ji descendió lentamente del cielo y dijo con una sonrisa. El viento sopla. Se paró sobre las rocas a lo lejos, su expresión gradualmente se volvió seria y levantó las manos suavemente, como si estuviera sosteniendo algo. Un ciclón se formó lentamente en el bosque lejano. Giró cada vez más rápido y se hizo cada vez más fuerte. En un abrir y cerrar de ojos, era tan grande como un edificio. La enorme fuerza de succión arrastró los árboles rotos y las hojas caídas a su alrededor. Un tornado se estaba moviendo lentamente. Formándose. Déjame ir. ¿Es tan grande la batalla? Al ver que el viento sin igual se expandía gradualmente, Hikian Min tragó saliva con fuerza y un pensamiento tras otro en su mente fue aniquilado. Si esto continúa, todos correrán a la calle. Con el rabillo del ojo vio a Wan Ruoji, de rostro pálido, y como si estuviera agarrando la última gota, dijo ansiosamente. Wan Ruoji, ¿cuáles son tus habilidades específicamente? En este momento, las habilidades de los tres no pueden representar una amenaza para Yunji en absoluto. Su espejo no se puede controlar libremente con este fuerte viento, la explosión de Wudi no puede golpear a Yunji en el aire y Anjuara no puede saltar al cielo para matar gente. Solo podemos depositar nuestras esperanzas en la capacidad de Wan Ruoji. Wan Ruoji se quedó atónito por un momento y luego dijo, puede reducir la propia sensación de existencia y crear ilusiones simples para los demás. ¿Ilusión? ¿Cuántos segundos puedes controlarlo? Preguntó Hikian Min apresuradamente. No, solo lo intenté. El poder mental de un usuario de habilidad de tercer nivel es demasiado fuerte y ni siquiera pueden hacerlo por un segundo. La voz de Wan Ruoji se volvió cada vez más débil, con una mirada tímida en su rostro. La esperanza recién despertada de Hikian Min se hizo anicos al instante. Apretó los puños con fastidio. ¿Podría ser que realmente se hubiera destruido de esa manera? Espera. Su visión periférica miró a Yunji a lo lejos, una idea repentinamente cruzó por su mente y su expresión gradualmente se volvió extraña. Escúchame, tengo una idea, todos se reunieron alrededor de Hikian Min, luchando por estabilizarse en el viento aullante, pero sus ojos lentamente brillaron con luz. Oleada de nubes. Yunji juntó las manos y las nubes oscuras en el cielo giraron lentamente e inesperadamente dejaron caer una esquina negra, conectándose con el tornado giratorio en el suelo, y una gran cantidad de nubes oscuras se involucraron inmediatamente en el tornado. Miró atentamente el tornado negro y pronunció suavemente dos palabras. Leísen. En la superficie del tornado aparecieron luces eléctricas altarinas que producían un sonido atronador y aterrador. El viento rugió y los truenos resonaron en el mundo. Todo parecía indicar que se acabaría el mundo. Los candidatos de otros rincones levantaron la vista uno tras otro, con las comisuras de la boca crispadas. ¿Qué estaba pasando allí? ¿No era esto un examen de ingreso normal y corriente? Sala del examinador. SHHH, Yunji ha ido demasiado lejos, dijo el examinador de la izquierda con una sonrisa irónica. Esto está matando casi todos los árboles. Una prueba de ingreso no es suficiente. Realmente no es como su personaje, pero no puedo culparlo. Sus habilidades son simplemente llamativas, la examinadora hizo una pausa y accidentalmente dijo la verdad. Luego cambió sus palabras y dijo, ejem, quiero decir, es difícil controlar el clima sin ser ostentoso. Tienes razón. Parece aterrador, pero en realidad no es muy útil. El examinador de pelo corto Youyou dijo, después de todo, Yunji es de buen corazón y ya ha comenzado a soltarse. Veamos si estos pequeños se dan cuenta. Oh, yo tampoco quiero esto. ¿Qué tal si simplemente te rindes? Te invitaré a una bebida cuando regrese. Yunji miró el aterrador tornado de truenos y luz, suspiró suavemente y le dijo a varias personas. Oh. ¿En serio? Hikianmin le sonrió alegremente a Yunji. Ya que insistes en hacer esto, no culpes al hermano mayor por ser despiadado. Su expresión se condensó y el tornado eléctrico se movió inmediatamente hacia ellos, y los caóticos relámpagos golpeaban el suelo de vez en cuando, dejando un pozo profundo. Hermano mayor, ¿por qué estás, tan lejos de nosotros? Dijo Hikianmin con una comisura ligeramente levantada de su boca y una media sonrisa. El corazón de Yunji latía con fuerza, pero aún así dijo con calma. ¿Crees que te tengo miedo? Hermano, si hubieras colocado directamente el tornado entre nosotros desde el principio, no habríamos podido quedarnos aquí en absoluto, pero lo colocaste en el bosque a cientos de metros de nosotros. Aunque esta postura era extremadamente aterradora, apenas causaba daño. Nos causará daño, por eso hice una conjetura atrevida, Hikianmin hizo una pausa y dijo. Esta habilidad es un arma asesina indiscriminada. Una vez que se acerque demasiado a ti, también te verás afectado, por lo que no puede estar demasiado lejos de ti, ni demasiado cerca. Solo puede estar allí. Estás vagando por un área pequeña, y bajo la influencia de fuertes vientos, no puedes montar el viento hacia el cielo, lo que significa que mientras nos acerquemos a ti, tan pronto como Hikianmin terminó de hablar, Yunji corrió inmediatamente hacia las profundidades del bosque sin mirar atrás. El tornado de relámpagos detrás de él se acercó lentamente a ellos a la misma velocidad. Ruoyi. Hikianmin gritó de repente. Las pupilas de Wang Ruoyi parecieron haberse convertido en un remolino, mirando fijamente la dirección en la que Yunji estaba corriendo. Al mismo tiempo, la figura de Yunji se estancó ligeramente durante medio segundo. En ese breve momento, la figura de Anjuara salió corriendo y persiguió a Yunji a una velocidad extremadamente alta. Yunji, que no podía alcanzar el cielo, no podía compararse con la velocidad de Anjuara. Lo alcanzó en solo unas pocas respiraciones y fue interceptado abruptamente. Está bien, está bien, mi poder mental casi se ha agotado, me rindo. Yunji jadeó y dijo con una sonrisa. Sonido. Se escuchó un sonido nítido desde la distancia, y una bomba de señales se disparó hacia el cielo, transformándose en un fuego artificial azul. Prueba de acceso, terminada. Hikianmin suspiró aliviado y se sentó en el suelo. Su mente estaba demasiado tensa en ese momento, pero ahora que se relajó, sintió un poco de debilidad en todo el cuerpo. No está mal, realmente viste mi debilidad. Yunji caminó hacia el lado de Hikianmin con una leve sonrisa en sus labios y lo ayudó a levantarse. Hikianmin sonrió amargamente y dijo. Gracias, mayor, por dejarme ir. Es una lástima que el mayor lo haya coleccionado durante tantos años. ¿De qué estás hablando? Incluso usé mi movimiento asesino más fuerte. Yunji arqueó las cejas. Además, el vino solo es divertido si todos lo beben juntos, ¿verdad? Hikianmin se sorprendió un poco y luego asintió con una sonrisa. Esta prueba ha terminado. Los estudiantes que no hayan sido eliminados deberán llevar sus fichas para registrarse. Cuando todos regresaron a la sala de espera, el examinador de Kuntou y los otros dos examinadores comenzaron a contar la cantidad de fichas que tenía cada persona. De las 18 personas, solo 8 se pusieron de pie, y Hikianmin estaba entre ellos. Echó un vistazo a los demás y descubrió que Zanfang, Natalia y Duan Mukinyu estaban entre ellos. Una estimación aproximada es que quienes tienen más fichas deberían ser Anjuara y Zanfang, pero no sé quién tiene más fichas. Hikianmin no tiene intención de competir con estos dos grandes tipos. Mientras no lo eliminen, ya es bastante bueno. Después de un rato, el examinador de Kuntou se levantó con la hoja de resumen e informó los resultados tranquilamente. Primer lugar, Zanfang, 16 piezas. Segundo lugar, Anjuara, 15 piezas. Tercer puesto, Sianouk, 12. Cuarto lugar, Natalia, 10 piezas. Quinto lugar, Duan Mukinyu, 9 piezas. Sexto lugar, Wuri, 8 piezas. Séptimo lugar, Hikianmin, 7 piezas. Octavo lugar, Wanruoji, 5 piezas. Punto punto punto. Bueno, básicamente todos son conocidos. Hikianmin contó con los dedos y descubrió que, aparte de él mismo, solo había un camboyano al que no conocía. Zanfang se sentó tranquilamente a un lado, como si no fuera él quien ganó el primer lugar, su expresión era tan fría como un iceberg. El director Anju mantuvo una sonrisa inmutable y miró a Zanfang con los ojos entrecerrados, pareciendo estar pensando en algo. Hemos dividido las categorías según el rendimiento, la capacidad y la fuerza general de cada uno de ustedes. Aquí tengo tres colores de palos de bambú. El rojo representa la salida principal, el combate remoto y el núcleo del equipo. El amarillo representa la producción secundaria, la capacidad de control y la capacidad de asesinato. El azul representa la asistencia del equipo, el comando de combate y las capacidades logísticas. Debéis formar un grupo de tres antes de la clase de combate en equipo de mañana. El grupo debe cubrir tres colores. Cabe señalar que este grupo os acompañará de por vida y no podrá cambiarse a menos que el miembro muera. El instructor Kuntou dijo solemnemente, y la examinadora comenzó a repartir palos de bambú a los estudiantes uno por uno. Finalmente estaba a punto de empezar. Como no sabía de qué color era, Hikianmin se puso un poco nervioso. Hikianmin, azul. La examinadora verificó la información del estudiante y le entregó un fino palo de bambú azul con una cara inexpresiva. Azul, es justo como lo esperaba. Hikianmin se sintió aliviado de inmediato. Con su habilidad actual, de hecho no es apto para ser el combatiente principal. Por supuesto, esto es después de que obtenga el siguiente. Antes de volver a grabar el patrón de la hoja. Pase lo que pase, el siguiente patrón de hojas debe ser letal. Luchar con fragmentos de espejo es realmente agotador. Hikianmin suspiró suavemente y pensó para sí mismo. De hecho, lo que más quería recrear era la habilidad de Zanfan. Aunque no estaba claro de qué nivel era, la aterradora letalidad hizo que Hikianmin se emocionara mucho. Es una lástima que el patrón de la hoja esté en su ojo, no puedo simplemente sacar el globo ocular del jefe y volver a grabarlo, ¿verdad? Jefe, ¿de qué color es? Después de salir de la sala de espera del examen, Hikianmin caminó inmediatamente hacia Zanfan. Rojo. Zanfan sacó un palo de bambú rojo de su bolsillo y dijo a la ligera. Hikianmin mostró su palo de bambú azul y dijo emocionado. Jefe, podemos formar un equipo. Zanfan levantó ligeramente las comisuras de la boca y asintió simplemente. Todavía queda un palo de bambú amarillo, ¿tienes a alguien para elegir? Hikianmin reflexionó durante un largo rato y en ese momento, Natalia caminó directamente hacia él. Kianmin, ¿de qué color es tu palo de bambú? Natalia destelló con sus ojos, sus ojos azul claro llenos de expectación. Soy azul. El jefe y yo ya hemos formado un equipo. Ahora todavía nos falta una amarilla. Los ojos de Hikianmin se iluminaron cuando vio a Natalia. Natalia meneó la cabeza con frustración, sacó un palo de bambú rojo de atrás y dijo con una sonrisa irónica. Entonces parece que no podemos formar un equipo. Iré a buscar a alguien más para que nos ayude. Después de decir eso, miró a Zanfan con resentimiento y se dio la vuelta para irse. Esto, ¿por qué huele a vinagre? Las comisuras de la boca de Hikianmin se crisparon ligeramente, debió haber estado pensando demasiado. A excepción de Natalia, acabo de ver que Duan Mukinyu también parecía ser una vara de bambú azul, así que, ¿quién más es amarillo? Hikianmin frunció el ceño. Da da da. El sonido de los fuecos llegó a lo lejos y los dos giraron la cabeza para mirar. Vieron a Anjuara, que vestía una orilla amarillo, caminando lentamente hacia ellos dos, sacando una vara de bambú amarilla de su manga y hablando con una sonrisa. Caballeros, ¿les gustaría formar un equipo? Ding Dong. Cuando sonó el timbre, Hikianmin dejó la mitad de su equipaje y abrió la puerta del dormitorio. Zanfan, vestido de negro y llevando una maleta negra, estaba de pie en la puerta, con una leve sonrisa en su hermoso rostro, mirando a Hikianmin en silencio. Jefe. Una sonrisa brillante apareció en el rostro de Hikianmin y se giró hacia un lado para dejar que Zanfan entrara a la habitación. Después de dividirse en grupos por la tarde, los estudiantes comenzaron a adecuar sus dormitorios de forma independiente. Duan Mukinyu, Udi y Wanruoyi formaron un grupo, y Nariya también fue asignada a un grupo con otros dos amigos internacionales. Ya se mudaron. Después de salir, Hikianmin fue el único que quedó custodiando la habitación vacía en 304. Jefe, Anjuara aún no ha llegado, puedes elegir las habitaciones 2 y 3 primero. De repente, Zanfan se detuvo en el lugar y sus ojos vagaron de un lado a otro entre las dos habitaciones. Había un enredo y una lucha interminables en sus ojos, con una expresión dolorosa en su rostro. ¿Es esto, una fobia por elección? Hikianmin se sorprendió y no pudo evitar sentirse un poco raro. Ejem, yo vivo en la habitación 1, ¿y tú vives al lado mío? Preguntó Hikianmin tentativamente. Los ojos de Zanfan se iluminaron, como si lo hubieran salvado. Lanzó una mirada agradecida a Hikianmin y entró rápidamente en la habitación 2. Después de unos minutos, el timbre volvió a sonar. Anjuara entró en silencio llevando una pequeña bolsa de equipaje, hizo una ligera reverencia ante los dos y entrecerró los ojos hasta convertirlos en medias lunas. Kianmin Hun, Zanfan Hun, por favor denme más consejos en el futuro. Hikianmin y Zanfan se miraron y se inclinaron de la misma manera. Por favor, denme más consejos. En ese momento, Hikianmin se sintió un poco emocionado y abrazó dos muslos uno tras otro. Ahora su vida estaba asegurada. Dos hermanos mayores, acabo de ver que todavía hay rellenos de harina y verduras en el refrigerador de la cocina. Resulta que hoy voy a hacer unos dumplings para celebrar la formación de nuestro equipo de tres personas. Hikianmin de repente sintió que el futuro era extremadamente brillante y estaba de buen humor. Me ofrecí voluntariamente para cocinar. Está bien, todavía no he probado la comida china. Anjuara mostró una expresión interesante. Sé cómo hacer algunas albóndigas. Déjame cortar el relleno para ti. Zanfan sacó un delantal marrón de algún lugar, se lo ató hábilmente al cuerpo y siguió a Hikianmin a la cocina. Hikianmin sacó un recipiente de acero inoxidable del armario, vertió un poco de harina en él, se aremangó y comenzó a amasar la masa con entusiasmo. Zanfan sacó dos cuchillos de cocina, sacó la tabla de cortar y comenzó a cortar verduras. Miró fijamente el plato que tenía delante, lo sujetó con una mano, sujetó el mango del cuchillo con la otra y empezó a cortar centímetro a centímetro, con la distancia entre cada sección casi exactamente igual. Se necesitaron casi diez minutos para picar esta verdura. Hikianmin miró con incredulidad los gajos de puerro en la tabla de cortar. No sólo las longitudes de cada gajo eran exactamente iguales, sino que incluso estaban inclinados en el mismo ángulo sobre la tabla de cortar. Quedaba todo tan ordenado y prolijo. Sus ojos se abrieron y dijo aturdido. Jefe, usted, no tiene trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? Zanfan miró con satisfacción la obra maestra que tenía delante, levantó la cabeza con orgullo e ignoró la pregunta de Hikianmin. Oye, el corta ata verdura es muy interesante. Anjuara se acercó de repente y hurgó en algunas verduras con las manos. La forma perfecta parecía como si hubiera sido masticada por una vaca, y de repente se volvió extremadamente fea. El cuerpo de Zanfan tembló y giró la cabeza rígidamente para mirar a Anjuara, con rabia ardiendo en sus ojos. Tú. Anjuara giró la cabeza levemente, sonriendo ante los ojos enojados de Zanfan, y el aire entre los dos se estancó. Ejem, jefe, lo cortaste muy bien. Lo usaré para mezclar el relleno primero. Hikianmin estaba tan asustado que comenzó a sudar frío. Rápidamente vertió los puerros que estaban en la tabla de cortar en el recipiente y dijo con una sonrisa. Zanfan resopló con frialdad, reprimió la ira en su corazón, caminó hacia el lado de Hikianmin y comenzó a hacer bolas de masa. Tomó una cantidad adecuada de relleno de dumplings con palillos, lo puso en un envoltorio limpio y lo amasó con cuidado hasta lograr una forma perfecta. Cada ángulo de inclinación coincidía con la línea de sección áurea, lo que se veía muy llamativo. El único inconveniente es que sólo se necesitaron diez minutos para hacer este dumpling, la comisura de la boca de Hikianmin se movió de forma frenética y colocó con cuidado el vigésimo segundo dumpling que había envuelto en el plato. En ese momento, Zanfan finalmente tomó el segundo envoltorio de dumpling y comenzó a envolverlo con cuidado. No, ¿prometiste ayudarme? ¿Me envolviste uno después de tanto tiempo? Finalmente, cuando Hikianmin puso la sexagésima séptima bola de masa en el plato, Zanfan completó su tercera obra de arte. Espera. Hikianmin estaba a punto de tomar la olla cuando Zanfan lo detuvo de repente. Frunció el ceño y movió suavemente los dumplings. Le tomó veinte minutos colocarlos en el plato hasta formar un crisantemo floreciente, y luego se detuvo con satisfacción. Hikianmin. Jefe, me equivoqué. No vuelva a entrar a la cocina. Se lo ruego. Me arrodillo ante usted. En ese momento, Anjuara tocó ligeramente la mesa y todos los dumplings del plato se movieron. Los crisantemos florecientes de repente se convirtieron en restos de crisantemos. Ah, realmente fuiste descuidado, dijo Anjuara a la ligera, mirando a Zanfan con una media sonrisa. Se acabó. Este hombre intrigante simplemente no puede llevarse bien con el jefe. Este pensamiento cruzó de repente por la mente de Hikianmin. Tú. Buscas. Muerte. La intención asesina en los ojos de Zanfan casi se desbordó. El patrón de hojas doradas en su ojo izquierdo brilló levemente, y varios cuchillos de cocina en la cocina parecían estar sostenidos por manos invisibles, colgando sobre los ojos de Zanfan. Frente a Zan, la punta del cuchillo estaba orientada hacia Anjuara, y podría dispararse en cualquier momento. La sonrisa en la comisura de la boca de Anjuara se hizo aún más brillante. Puso una mano sobre el largo cuchillo que colgaba de su cintura y los pocos pelos que colgaban de sus sienes movieron automáticamente como si el cuchillo fuera a ser sacado en el siguiente momento. ¿Quieres pelea? Basta. Basta ya. Hikianmin, que estaba en medio, no pudo soportarlo más y gritó en voz alta. Sal y golpeame. No arruines las albóndigas que tanto me costó hacer. Abrazó las albóndigas envueltas en la mesa frente a él y dijo con algo de dolor. Sí, no podemos desperdiciar las albóndigas de Kianmin-Hun. En la clase de combate real, quiero pedirle personalmente a Zanfan-Hun su fuerza de primer lugar. La sonrisa de Anjuara se desvaneció lentamente y soltó su mano del mango del cuchillo. Está bien, esperaré, respondió Zanfan con frialdad, agitando la mano para devolver todos los cuchillos de cocina a sus posiciones originales, y luego la atmósfera tensa desapareció. Hikianmin finalmente dio un suspiro de alivio. Al mirar a los dos tipos grandes que tenía frente a él, sintió que el futuro estaba lleno de incógnitas y niebla. Parece que tener demasiados jugadores grandes en un equipo no es algo bueno, una montaña no puede albergar a dos tigres. Después de un rato, las albóndigas en la olla flotaron gradualmente. Hikianmin sacó una albóndiga y la cortó. El aroma de las albóndigas se extendió rápidamente por la habitación. Bueno, eso es casi todo. Hikianmin la sintió con satisfacción, sacó las albóndigas una por una y salió de la cocina con algunos platos. En ese momento, Zanfan y Anjuara parecían como si nada hubiera pasado. Estaban sentados erguidos a ambos lados de la mesa del comedor, con sus ojos mirando directamente a las albóndigas en las manos de Hikianmin. Gulu. Alguien tragó saliva. Hikianmin levantó ligeramente las comisuras de la boca y cogió la copa llena de vino tinto. Una mancha roja apareció en el vaso. Salud. Salud.